Construí una ciudad flotante en Hogwarts capítulo 382 Clasificación de competencia Todos en la tienda enderezaron sus expresiones y salieron de la tienda uno por uno. Ya era mediodía y el sol brillaba muy por encima de nuestras cabezas. Debido a que el juego se pospuso inesperadamente por un tiempo, se quedaron en la tienda por mucho tiempo. Los estudiantes en las gradas ya estaban impacientes por esperar. Muchos de ellos tenían hambre. Estaban de pie o sentados, susurrando y hablando. Incluso algunos estudiantes inteligentes a quienes les gusta especular han adivinado aproximadamente la verdadera situación de algunas cosas. En ese momento, al ver reaparecer a Dumbledore y los demás, los susurros en las gradas finalmente se detuvieron. Bajo la mirada ansiosa y curiosa de todos, Backman se aclaró la garganta y habló. Damas y caballeros, finalmente hemos tomado una decisión. El líder de las sirenas, el señor Morente, nos contó todo lo que sucedió bajo el lago negro. Basándonos en el vídeo del juego, calificaremos la hegemonía de los tres magos. Hizo una pausa y comenzó a anunciar las reglas de puntuación. Esta ronda de competencia es la misma que la primera ronda. Cada árbitro puede otorgar una puntuación máxima de 10 puntos. Después de eliminar la puntuación más baja y la puntuación más alta, la puntuación promedio restante es la puntuación de los guerreros. Además, entre todos los guerreros, aquellos que desbloqueen el secreto del huevo de oro recibirán un punto básico, y rescatar con éxito a los rehenes, recibirán tres puntos. Regresar dentro del tiempo especificado recibirá otros dos puntos. El criterio del árbitro es de cuatro puntos. Según esta regla, solo Hermione, Fleury y Harry regresaron a la hora especificada. El árbitro debía darles un mínimo de seis puntos. Backman hizo una pausa deliberadamente por un momento para abrir el apetito de todos antes de continuar con una sonrisa. Hermione Granger fue la primera en regresar a la orilla. Solo tardó menos de 30 minutos, que fue más tarde que el segundo lugar. Duró 10 minutos completos. Ya sea su magnífica magia para transformar el elemento mitad agua o su maravillosa actuación al repeler a Grindylow, fue impecable. Personalmente le doy 10 puntos. Mientras hablaba, Backman disparó un rayo de luz al aire, que explotó después de un rato, con el 10 brillando intensamente sobre él, provocando un estallido de vítores. Levin, Dumbledore y Madame Maxime también dieron 10 puntos y el señor Barty Crouch dio 9 puntos. El siguiente es Karkaroff. ¿Qué? Backman dijo incrédulo. ¿Seis puntos? Además de los seis básicos, ni siquiera se da uno punto. Su voz se ahogó en las maldiciones de los estudiantes. Alguien incluso le arrojó zapatos a Karkaroff. George arrojó un gran huevo de estiércol, lo que hizo que Karkaroff oliera mal. Desafortunadamente, no era un mago incompetente y el olor se eliminó en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, no importa cuán baja sea su puntuación, no afectará la situación general. Excluyendo la puntuación más baja y la puntuación más alta, la puntuación promedio de Hermione es 9,75. Los estudiantes de Hogwarts entre la multitud vitorearon con entusiasmo y el sonido fue ensordecedor. Los pequeños magos saltaron de sus asientos y aplaudieron desesperadamente. La siguiente es la señorita Fleur de la Cour, elogió Backman en voz alta. La transformación de la señorita de la Cour también es maravillosa. Se convierte en una sirena de un cuento de hadas. Es hermoso y práctico, y domesticar al monstruo acuático con forma de caballo también es muy emocionante, pero después de todo, ella es 10 minutos más lenta que la señorita Granger, así que personalmente le doy puntos. Levin, Dumbledore y Madame Maxime aún anotaron 10 puntos y el señor Barty Crouch les dio 8 puntos. En cuanto a Karkaroff, no hace falta decirlo. Los pequeños magos incluso creían que mientras no fueran de Durmstrang, les daría el precio más bajo. La puntuación final de la señorita de la Cour es 9,25 puntos, dijo finalmente Backman. Hubo una explosión de vítores desde Beaux Buttons. Una brillante sonrisa floreció inmediatamente en el rostro de Fleur. Saltó y no pudo evitar arrojarse a los brazos de Levin. Hermione se sonrojó de ira. Harry Potter, la voz de Backman silenció con éxito las animadas gradas, usó las branquias de manera brillante y rescató al tercer rehén. Hay que decir que la suerte del señor Potter es probablemente la de todos los guerreros. La mejor. Personalmente, solo puedo dar él un 8. El argumento de Backman parece ser popular entre los árbitros. Es cierto que Harry fue el tercero en terminar la carrera, pero todo el proceso fue muy sencillo para él y no tuvo ningún obstáculo, por lo que, naturalmente, no tendría una actuación maravillosa. Por lo tanto, además de Levin y Dumbledore que dieron 10 puntos, Madame Maxime dio 9 puntos, Crouch dio 7 puntos y Karkaroff aún obtuvo 6 puntos. Su puntuación final fue de 8,5 puntos. Cuando Backman leyó las partituras, los pequeños magos de Gryffindor parecían muy enojados. Pensaron que Harry debería obtener más de 9 puntos. Pero el propio Harry se siente muy satisfecho. Su puntuación debe ser al menos superior a la de los otros 3 que no terminaron el juego a tiempo. Tenía razón, porque los siguientes 3 fueron los puntajes realmente bajos. El señor Crum nos mostró su técnica de transformación. Aunque estaba incompleta, aún así fue muy efectiva. No pudo salvar a los rehenes dentro del tiempo especificado. Según las circunstancias anteriores, le doy 10 puntos. Después de que Backman terminó de hablar, miró a Crum entre la audiencia y dijo en un tono sincero. Como fan de Crum, me gustaría darle a Crum un consejo a título personal. En mi opinión, la fuerza de Crum no debería conocerse sólo de esta manera. Lo que realmente limita su efectividad en el combate es precisamente esa transfiguración. Crum no pudo evitar fruncir el ceño cuando escuchó las palabras de Backman. Backman suspiró y siguió despertando. Debo recordarte, Crum, eres un mago y la magia es tu herramienta más poderosa. Y tu idea de convertirte en un tiburón sólo te hace perder temporalmente tu capacidad de lanzar hechizos, lo cual no vale la pena ganar. Al escuchar esto, los pequeños magos asintieron con la cabeza. De hecho, el movimiento de Crum, o Durmstrang fue realmente estúpido. Cedric de Gore y de Uflepuz incluso declaró que puedo follarme. El resto de los jueces no le dieron a Crum puntuaciones mucho más altas. Levin y Crouch le dieron 5 puntos, Dumbledore y Madame Maxime le dieron 6 puntos, el rostro de Karkaroff estaba terriblemente oscuro, pero aún así rápidamente dio su puntuación. 8 puntos. Por favor dame flores. Esto es hacer trampa. Himi y Roni gritaron enojados juntos. No sólo ellos, sino que otros estudiantes en el campo también criticaron el comportamiento desvergonzado de Karkaroff. Incluso varios árbitros fruncieron el ceño. Creo que las habilidades de transformación de Crum son excelentes, mucho más allá del nivel de sus compañeros. Aunque encontró una gran cantidad de bloques de Grindylow durante el juego y no pudo completar el juego a tiempo, esto no significa que debamos eliminarlo con fuerza. Trabajar. Karkaroff defendió a Crum descaradamente, haciendo oídos sordos a las dudas de todos y fingiendo no escucharlas. Desafortunadamente, esta vez, su puntaje fue eliminado como el puntaje más alto. La puntuación final de Crum fue de 5,75 puntos. La actuación de Poliakoff fue similar a la de Crum y, por tanto, recibió exactamente los mismos puntos. Finalmente, la última, Estella. La señorita Estella Dumont mostró un excelente uso del Bubble Charm. De hecho, podría haber terminado la competencia a tiempo. Desafortunadamente, no tuvo suerte. Fue atacada por un calamar gigante, perdió al rehén y tuvo que gastar mucho. No tengo mucho tiempo para buscarlo. Basado en las circunstancias anteriores, personalmente le doy una puntuación de 5 puntos. También son 5 puntos, lo cual es bajo para Crum, pero alto para Estella. Después de todo, esta chica confió en las sirenas para recuperar a los rehenes al final, por lo que la misión no podía considerarse completada. Escasos aplausos vinieron de las gradas, todos ellos brindados por sus admiradores en Hogwarts. Aunque no era tan buena como Fleur, todavía tenía varios admiradores. Los estudiantes de Beauxbaton se sintieron tan avergonzados que casi todos hundieron la cabeza en el pecho. En cuanto a la propia Estella, su mentalidad es muy pacífica. En ese momento, ella tenía como rehén a Sue, quien también era su mejor amiga. La otra persona había sido revisada por Madame Pomfrey y se confirmó que estaba sana y salva. Estella ya estaba muy satisfecha con esto, sacudió la cabeza y dijo. Debería obtener 0 puntos. Pero los jueces ignoraron su opinión y continuaron puntuándola. Los demás jueces dieron unánimemente 5 puntos alentadores, y sólo Karkaroff dio 1 punto. Su puntuación final fue de 5 puntos. Krum estaba junto al lago, su rostro parecía más oscuro que el agua del lago negro. Golpeó el tronco del árbol junto a él con enojo y los fragmentos de hielo congelados del árbol cayeron sobre él. Saltó avergonzado y la ira en su corazón se hizo más fuerte. Era obvio que Estella ni siquiera encontró al rehén por sí misma, pero debido a la suerte, su puntaje fue sólo un poco más bajo que el de él. No estaba convencido. Sin embargo, la mayoría de la gente estuvo de acuerdo con el resultado final y hubo aplausos alentadores. Este torneo de los 3 magos es una competencia sin precedentes de 6 magos. Da la casualidad de que esta competencia también tiene 4 juegos sin precedentes. El tercer juego no es una final tradicional. Se llevará a cabo el 24 de febrero. Backman continuó. Los guerreros conocerán el contenido específico del proyecto con medio mes de anticipación. Gracias a todos por su apoyo a los guerreros. El segundo juego del torneo de los 3 magos ha terminado. Pero esto no quiere decir que los Warriors estén relajados, aún les quedan cosas por completar. Madame Pomfrey escoltó a los guerreros y rehenes de regreso al castillo. Necesitaban ir al consultorio del médico de la escuela para un examen más detallado antes de ponerse ropa seca. Especialmente los rehenes, a quienes se les pidió que permanecieran en el consultorio médico de la escuela hasta las 6 de la tarde durante 6 horas completas de observación. Después de todo, quedaron inconscientes la noche anterior y los enviaron al lago negro temprano en la mañana. El viento frío de finales del invierno en enero era mucho más aterrador que en febrero, y la concienzuda señora Pomfrey temía que le pudiera pasar algo a alguno de ellos. En cuanto a los guerreros, pueden ir primero a la celebración organizada por los pequeños magos, pero deben reunirse por la noche para aceptar entrevistas de todos los medios. Harry se fue rodeado de magos de Gryffindor. Hermione quería celebrar con los magos de la sociedad erudita. Los magos de Augsburg se llevaron a Fleur. Antes de irse, le preguntó a Levin. ¿Puedes comprobar cómo está Canadá por mí? Madame Bré Ponfrey nunca nos ha permitido entrar al consultorio del médico de la escuela. Levin vaciló y luego asintió, dejando que Hermione, Zanquiu y los demás siguieran adelante y subieran al consultorio del médico de la escuela. Madame Ponfrey rechazó a Fleur y a los otros guerreros, pero le dio mucha cara a Levin. Quizás esto se deba a que Levin a menudo le proporciona experimentos farmacéuticos. Hace algún tiempo, Levin intentó diluir mucho el elixir de rejuvenecimiento 897 y agregó otros materiales, tratando de crear una poción de recuperación barata y de alta calidad para proporcionársela a Tonks y su personal principal. La forma en que Levin solía probar la eficacia del medicamento era dárselo a Madame Ponfrey, esta extraordinaria poción de recuperación fue muy bien recibida por Madame Ponfrey, y Levin también se ganó su favor. Normalmente, estaría dispuesta a charlar con Levin si se conocieran, y también estaba dispuesta a abrirle la puerta en esos momentos. En el consultorio del médico de la escuela en ese momento, varios rehenes yacían en la cama del hospital aburridos, leyendo o charlando para pasar el rato aburrido. Nadie quiere dormir. Después de todo, han dormido lo suficiente desde que estuvieron inconscientes esa noche. Al ver entrar a alguien, varias personas inmediatamente se pusieron enérgicas y miraron hacia la puerta del consultorio médico de la escuela. Cuando descubrió que la persona que venía era Levin, Ronnie inmediatamente sintió como si hubiera visto un fantasma. Se cubrió la cabeza con la colcha y no se atrevió a mirarlo. Ginny y Gabrielle de repente se pusieron felices y gritaron, Levin, estás aquí. Entonces Madame Ponfrey la detuvo con una voz más fuerte. No se permiten ruidos fuertes en el consultorio del médico de la escuela. Sí, los dos pequeños respondieron débilmente. Todos tienen temperamentos vivaces y están realmente reprimidos cuando se quedan aquí. Las camas de Ginny y Gabrielle estaban una al lado de la otra y no cerraron las cortinas como los demás para convertir las camas en compartimentos separados. Cuando Levin entró, estaban susurrando. Después de que Levin se sentó entre ellos, Ruby inmediatamente se quejó con él en voz baja. Cuñado Levin, ¿puedes llevarme? Es muy aburrido quedarse aquí todo el tiempo. Respecto al título de cuñado, Levin no lo refutó, solo sacudió la cabeza y dijo. Me gustaría hacer esto, pero no, no puedo hacerlo, porque Madame Ponfrey todavía tiene la última palabra. Decir aquí. ¿Cómo es que Hogwarts también es así? La loli de cabello plateado de repente frunció el ceño e hizo una mueca. La señora Peltier de Beauxbatons también es así. Ella siempre quiere encerrarnos en la habitación y oler el desinfectante, ¿por qué tengo que soportar este tipo de cosas? ¿Qué experiencia puedo tener cuando llegue a Hogwarts? Es realmente desafortunado. ¿Hay algo aún más desafortunado? Levin tosió levemente y dijo en tono serio. Tu hermana Fleur probablemente esté asistiendo al almuerzo de celebración de Beauxbatons en este momento, disfrutando de creme brlé, croissants y macarons, bebiendo. Bebiendo una deliciosa cerveza de mantequilla, lástima que alguien pueda no asistiré. Levin conocía todos los dulces que podrían aparecer en el banquete y Gabrielle tragaba saliva cada vez que mencionaba uno. Oye. ¿Por qué dices esto delante de mí? La pequeña loli comprendió de repente las siniestras intenciones de la otra parte e inmediatamente se tapó los oídos con la colcha. No te escucharé, no te escucharé, malo. Uy. Al ver a Levin intimidando seriamente a su mejor amigo, Jim y junto a ella se tapó la boca y se rió entre dientes. Jaja, pequeño gato codicioso. Levin también se rió y luego le tendió la mano al rey Uy. Dan dan. Lo vi sacando un plato con un plato lleno de dulces. Los que Jim y conocía eran mousse de chocolate, tarta francesa de fruta fresca, pastelería Napoleón, crepes franceses y una taza grande de té con leche humeante. Vaya, esto es para mí. Los ojos de Gabrielle se iluminaron, se le hizo la boca agua y la colcha que cubría sus orejas cayó involuntariamente. Por supuesto, tu hermana me pidió que te cuidara. Por supuesto que no puedo dejar que te pierdas el banquete. Dicho esto, Levin colocó el plato frente a Gabrielle. Gracias cuñado, eres una buena persona. La niña le dio un fuerte beso en la cara a Levin e inmediatamente comenzó a comer y beber. Esto es mucho mejor que las aburridas comidas saludables en el consultorio del médico de la escuela. Levin giró la cabeza y se encontró con los ojos anhelantes de Ginny. Él sonrió levemente. ¿Cómo puedo olvidar a nuestra Ginny por tal cosa? Mientras decía eso, sacó otro plato casi idéntico y se lo entregó a Ginny. Sí, esto es lo que te di en nombre de Hermione. Ginny tomó el plato, gracias, Levin, y gracias a Hermione de mi parte. De hecho, sabía muy bien quién realmente le proporcionaba comida deliciosa. Ella dudó, luego siguió el ejemplo de Gabrielle y dejó un fuerte beso en la otra mejilla de Levin. Entonces vio que Levin la miraba con una media sonrisa. Ginny estaba un poco avergonzada, su carita se puso roja, casi tan roja como su cabello. Aunque Gabrielle es su mejor amiga, después de todo solo tiene 11 años y todavía está en la categoría Loli. Ya tiene 14 años, por lo que se la considera una niña. Sin embargo, Levin no volvió a mencionar este asunto y se limitó a decir, cómelo mientras esté caliente. Después de permanecer tanto tiempo bajo el agua en enero, te vendrá bien comer más alimentos ricos en calorías. A continuación, los únicos sonidos que quedaron en la sala fueron los sonidos de masticación de las dos personas y los vagos sonidos de elogios mezclados con movimientos de devlución. De repente, Levin escuchó un fuerte sonido al tragar. La voz parecía venir del otro lado de la cama de Ginny. Levin miró hacia arriba y vio a Ronnie durmiendo allí, enterrándose nuevamente bajo la colcha. ¿Qué le pasa? Levin le preguntó a Ginny en voz baja. ¿Por qué siento que ella está actuando raro hoy? Ronald, no, fue Ronnie cuya verdadera identidad me fue revelada hoy, por lo que ha tenido miedo de verme. Ginny se tragó la galleta de almendras que tenía en la boca y luego dijo a la ligera. ¿Reconociste su identidad? Espera, ¿cómo supiste que en realidad era de Ronald? Levin miró a la niña sorprendido. Esta chica sabía más de lo que pensaba. En realidad, lo sé desde el día de Navidad. Ginny miró a Levin, algo atribuyéndose el mérito, es fácil identificar a Ronald. Tu poción sólo debe tener la función de cambio de sexo, incluso la forma de las pecas es exactamente la misma. Mismo. Entonces sabes que fui yo quien proporcionó la poción. Esta vez le tocó a Levin sentirse avergonzado. Levin no sabía cómo explicar que le dio una poción de cambio de sexo a alguien y que su hermana lo expuso en el acto. Pero Ginny fue considerada y no le dio esta oportunidad. No te preocupes, Levin, no te culpo, susurró la chica, como si hablara sola, pero también como si se estuviera confiando, yo, en realidad creo que está bien que sean así. Esto todo el tiempo. Está bien, de verdad, he estado pensando así desde el final del segundo grado. Después de todo, ¿quién elegiría protección de amor para un amigo del mismo sexo? Ariuso guardián del amor con Ronald. Este incidente no se difundió, pero Ginny lo escuchó, lo que le dio un duro golpe. En términos generales, este tipo de magia es similar a un juramento de sangre y el objetivo es un amante o un hijo biológico. Ginny podía entender que Ronald era el tutor de Harry, pero no podía aceptarlo. Ginny continuó. En los últimos días de Navidad, ya entendí que con sus personalidades, probablemente no podrán encontrar una novia en el futuro. Incluso si encuentran una, se molestarán por su extraña relación. Lo cual no es tan bueno como ellos. Los dos hacen pareja, no solo tienen un tema en común, sino que también hacen pareja. No se me ocurre mejor pareja. Después de escuchar lo que dijo Ginny, Levin se sorprendió. Maldita sea, le di a Ronald la poción de cambio de sexo, fue simplemente de mal gusto. Resulta que todos ustedes son más extremos que yo, de hecho, Harry y Ronald se volvieron adictos y quisieron cambiar. Olvídalo, porque tú, como hermana de Ronald, vas directamente a casarte. Las palabras de Ginny le recordaron a Levin una declaración que había visto antes. Tom Boy es el hombre heterosexual definitivo. En esta teoría, una chica común y corriente tiene advertencia de silencio, pero también tiene muchas cosas problemáticas, como maquitarse, querer comprar mucha ropa y basura inútil. JB series de televisión aburridas, etc. Un hombre gay es gay, pero él y su pareja tienen intereses similares. En cuanto a los marimachos, tienen lo mejor de ambos mundos. Ella tiene un cuerpo femenino, pero mentalmente puede seguir el ritmo de los hombres heterosexuales. Sus pasatiempos y personalidad son geniales y tiene una amplia gama de temas en común con los hombres patriarcales. Los travestis son al contrario, son factores 200% negativos. Con él, no sólo tienes que tratar con un hombre, sino que también tienes que soportar los problemas que sólo tienen las mujeres. De hecho, Levin está bastante de acuerdo con algunas de estas opiniones. Entre sus muchas amigas ahora, las favoritas de Levin son Cirilla y Hermione. Debido a que tienen algunos elementos masculinos en su pensamiento, son racionales, impasibles, orientados a objetivos, capaces de actuar y dispuestos a prestar atención a la lógica. Al mismo tiempo, al igual que Levin, están muy interesados en estudiar magia, luchar y cambiar el mundo. Por supuesto, esto no significa que no le guste la personalidad gentil y gentil de Zankiw, pero cuando está con Cirilla y Hermione, Levin puede fácilmente sentirse de ideas afines. Pero ahora parecía que Ari estaba a punto de tener una pareja absolutamente perfecta que estaba mucho más allá de ellos y mucho más allá de esta teórica marimacho. Es decir, será tu hermano durante el día y se transformará en tu esposa por la noche. Esta extraña relación hace que Levin sienta que le pincharán con una aguja si piensa en ello una vez más. Pensó por un momento y le recordó a Jinji. Incluso si apoyas su relación, recuerda no decírselo a los demás, especialmente a tu familia. No estoy seguro de si tus padres todavía quieren una hija. No te preocupes, lo sé. Jinji se dio unas palmaditas en el pecho, que empezaba a tomar forma, trabajaré duro en este sentido. ¿Trabaja duro? ¿Trabajar duro para qué? ¿Intentas hacer que tus padres cambien de opinión y quieran una hija? ¿O intentar hacerles aceptar que tienes un hijo extra? Por primera vez, Levin sintió que Luna era una chica maravillosa y que su mejor amiga Jinji no era menos impresionante que ella. En la obra original, su papel oficial como salvadora estaba realmente enterrado. En la foto aparece Jinji. Levin permaneció en la sala durante aproximadamente media hora y luego se fue después de disfrutar del banquete de celebración con las dos niñas. Hermione y todos los miembros de la sociedad erudita lo estaban esperando. Es tarde en un abrir y cerrar de ojos, al ver que se acercaba el momento de recoger a los rehenes, Harry entró con anticipación al consultorio del médico de la escuela con el corazón nervioso. El consultorio del médico de la escuela estaba muy silencioso, solo se oía el tic-tac del reloj. Harry miró a su alrededor y se dio cuenta de que Madame Ponfrey no estaba allí, por lo que aprovechó esta oportunidad de oro y se apresuró a entrar con decisión. Llegó hasta la cama de Ronnie, con la intención de abrir la cortina y compartir un momento de tranquilidad con Ronnie, charlando o algo así. ¿Quién hubiera pensado que tan pronto como estaba a punto de hacer esto, irrumpió una figura alta? Harry miró hacia atrás y vio a Krum. A juzgar por la forma en que sacudió la cabeza y miró a su alrededor, era obvio que no estaba aquí para visitar a su propio rehen. Entonces, ¿para qué está él aquí? La respuesta es obvia, él y su objetivo son exactamente iguales. Ronnie Weasley. Entonces, en el consultorio del médico de la escuela, los dos se pelearon sobre quién estaba calificado para acostarse con Ronnie, y casi pelearon desde el cielo. Harry quería abrir la cortina de la puerta, pero Krum se puso delante de él. Harry preguntó. ¿Qué quieres hacer? Por supuesto que estará contigo en la cama. Klum dijo con naturalidad. Ronnie siempre necesita que alguien la cuide. Los ojos de Harry se abrieron y dijo enojado. Ronnie es mi rehen, así que por supuesto tienes que dejarme a mí los arreglos para dormir. Sin embargo, Klum replicó sin mostrar ningún signo de debilidad. No puedes ocultar a Ronnie para siempre. Sería demasiado egoísta. Deberías considerar las propias opiniones de Ronnie. 18. Mis palabras son la opinión de Ronnie. Harry señaló bruscamente. Krum negó con la cabeza. No lo creo. Déjame que me lo cuente en persona. La pelea entre los dos se hizo cada vez más fuerte y parecían haber olvidado dónde estaban. Justo cuando los dos estaban en guerra, una fuerte voz masculina rompió la tensa atmósfera. Deja de discutir. Voltearon la cabeza y se sorprendieron al descubrir que el sonido provenía de la cama de Ronnie. La cortina de la cama se abrió rápidamente y lo que emergió de la cama fue un niño. Ronald Wesley. Dije, deja de discutir. Frunció el ceño y miró a Harry y Krum. Krum se sorprendió cuando vio esta escena y no quiso hablar más de la pelea. Señaló a Ronald, miró fijamente la cama donde yacía y preguntó. Ronald, ¿por qué estás tú? ¿Dónde está Ronnie? ¿Ronnie? Por supuesto, la duración del efecto de la droga terminó y volvía a ser Ronald. Por supuesto, Ronald no se atrevió a responder así, y no era algo que valiera la pena presumir. Harry entendió lo que estaba pasando, pero no habló y miró a Ronald con evidente decepción. Sabía que la pelea con Krum les hizo perder su precioso tiempo y provocó que no pudieran ver a Ronnie por última vez. Tal arrepentimiento le hizo odiar aún más a Krum. Ante el interrogatorio de Krum, Ronald no tuvo más remedio que hablar vagamente. Ronnie se fue temprano en la mañana, ella no es una maga en Hogwarts, tiene sus propias cosas que hacer. No me lo dijiste antes. Krum golpeó la pared con enojo y se dio la vuelta para irse. Antes de irse, no se olvidó de amenazar a Harry. No puedes quedártela para ti para siempre, solo espérame. Después de hablar, abrió la puerta y se alejó. Aprovechando esta oportunidad, un pequeño escarabajo salió volando por la rendija de la puerta, flotó en el aire unas cuantas veces y luego se fue. En la enfermería, solo Harry y Ronald quedaron mirándose. Debido a la poción de transformación, cuando los dos se encontraron en un estado normal, finalmente hubo una sutil atmósfera incómoda en el aire. Harry estaba perdido e inconscientemente quería romper el silencio. Se giró para mirar a Jim en la cama junto a él. Estaba a punto de saludarla, pero Ronald lo apartó apresuradamente. ¿Qué pasa, Ronald, tan ansioso? Harry estaba confundido y no entendía por qué Ronald estaba tan nervioso. Mientras caminaba rápidamente, Ronald explicó vagamente. Me quedé en el consultorio del médico de la escuela demasiado tiempo, Harry, y estaba realmente agotado. No le dirá a Harry, es porque Jimi ha descubierto sus trucos y no se atreve a enfrentar a Jimi. Fue realmente vergonzoso para mi hermana descubrir que su propio hermano era travestio o algo así. Posteriormente, Harry y otros guerreros fueron entrevistados por los medios. Entre los periodistas que entrevistó, Harry volvió a encontrarse con Rita Skeeter. Esta mujer lo molestaba cada vez que se encontraban, como si quisiera sacarle algo. Pero esta vez, inesperadamente, Rita Skeeter no volvió a molestarlo ni le hizo esas preguntas agudas y embarazosas. Esto hizo que Harry se sintiera muy afortunado. En comparación, incluso el arrepentimiento de no poder conocer a Ronnie se volvió menos importante. Levin, después de acompañar a Hermione a la entrevista, no fue al auditorio a cenar. En cambio, regresó a la torre con Hermione. Hoy también se celebra un banquete de celebración en la torre. No sólo para celebrar nuevamente el primer lugar de Hermione, sino también para aclarar las cosas para Cirila, que ha regresado de Albania. Bienvenido de nuevo, Guata. Tan pronto como entró en la torre, Levin fue recibido por Rowena. Hizo una reverencia, como si el ama de llaves le estuviera dando la bienvenida a su amo, y detrás de ella había dos doncellas artificiales, Gwen y Oriana. Sólo ella, un espíritu heroico que firmó un contrato con Levin, pudo localizar con precisión su regreso. «Gracias, Rowena, te desempeñaste bien hoy». Elogió Levin. «Es un honor para mí servirle». Al mencionar este asunto, los ojos de Rowena se iluminaron. Abrió la boca, como si quisiera hablar con Levin de algo, pero finalmente dijo «El maestro Levin, la señorita Cirila y la señorita Penello ya están aquí. Están en la sala de entrenamiento, mientras otros preparan la cena en el primer piso». «17. Lo sé». Levin asintió y luego miró a Hermione. «¿Qué tal si vamos primero a la sala de entrenamiento? Todo depende de usted». Hermione asintió y retiró la mirada curiosa de Rowena. Sabía muy bien que Levin no había visto a Cirila desde hacía tiempo y debía extrañarla mucho. Los dos llegaron a la puerta de la sala de entrenamiento. Levin abrió la puerta y escuchó la voz de Cirila. «Ten en cuenta que, en este caso, debes usar fuerza en la cintura y el abdomen para poder esquivar rápidamente al demonio que te ataca. Maldición». Vi a Penello inclinándose hacia adelante, arqueando la cintura, asumiendo una postura sumamente seductora. Cirila tenía dos manos, una en la cintura y otra en el abdomen de Penello, luciendo extremadamente ambigua. Especialmente porque Cirila tenía el pelo corto, si no mirabas con atención, podrías haber pensado que eran un hombre y una mujer coqueteando. Al escuchar el sonido, Penello levantó la cabeza y miró a Levin a los ojos. Sus ojos se iluminaron al principio, pero luego le puso los ojos en blanco a Levin, giró la cabeza y deliberadamente no miró a Levin, mordiéndose los labios rojos con sus dientes blancos. Al parecer, sintió que Levin llegó en el momento equivocado. «Lamento molestarte». Levin dijo algo pretencioso y planeó cerrar la puerta e irse. Cirilla no pudo contenerse más. Soltó a Penello, caminó hacia Levin unos pasos y se agarró al borde de la puerta para evitar que se fuera. De hecho, Levin no tenía intención de irse. Puso a la niña en sus brazos y la abrazó con fuerza. «¿Cuánto tiempo sin verte, Cirila?». Su tono era muy gentil y su sonrisa más cálida que el sol. Las ojeras de Cirila se pusieron rojas de inmediato y un calor infinito surgió en su corazón. Inclinó la cabeza, dobló ligeramente las rodillas y apoyó la cabeza en el hombro de Levin. «Estoy de vuelta, temple». Esta vez, Penello y Hermione tomaron la iniciativa de irse, dejando espacio para que hablaran entre ellos. Levin tomó con fuerza la mano de Cirila, le preguntó sobre su experiencia en Albania y volvió a examinar su cuerpo. Cirila le devolvió la piedra del alma que Levin le enseñó a Levin, y había varias almas caídas más en ella. Justo cuando no hablaban lo suficiente, sonó la voz de Rowena, recordándole a Levin. «Maestro Levin, la cena está lista, puede ir a la sala. En ese caso, vámonos». Levin abrió la puerta, llamó a Hermione y Penello afuera y subieron juntos las escaleras. Tan pronto como subió las escaleras, vio a Jaina dirigiendo platos de platos exquisitos a una enorme mesa redonda en el pasillo. Llevaba una exquisita túnica azul violeta y tenía una sonrisa brillante. Cuando vio a Hermione, extendió su mano y la abrazó. «Felicidades, Hermione» volviendo al primer lugar nuevamente. Las orejas de Hermione se pusieron rojas de emoción y estaba muy feliz de obtener la aprobación de Jaina. Si Levin es la persona que más admira, entonces Jaina es el ídolo de Hermione. A medida que el sueño de su corazón se hacía cada vez más claro, Jaina se convirtió en la persona que más deseaba ser. Como una rara mujer política en el Ministerio de Magia, Jaina pudo ascender de rango en el Ministerio de Magia confiando en su propia habilidad sin el apoyo de una antigua familia. No sólo es buena en los asuntos gubernamentales, sino que también es una funcionaria competente y reconocida en el Ministerio de Magia. Su propia fuerza también es excelente y puede ser considerada un modelo a seguir para las mujeres fuertes en el Ministerio de Magia. De hecho, no sólo Hermione piensa así, sino que también en la mente de muchas chicas interesadas en unirse al Ministerio de Magia, Jaina es el mejor modelo a seguir. Por otro lado, Levin notó que Zankiw y Luna ya estaban sentados en las amplias sillas detrás de la mesa del comedor. Estaban completamente vestidos y esperando el banquete. Luna sostenía un tenedor plateado entre sus dos delgados dedos y jugaba con él con gracia y habilidad. Frente a ella había un plato de exquisitos pasteles pequeños, que eran coloridos y parecían deliciosos. El único defecto fue que habían robado la mitad del plato de pasteles pequeños. Claramente, este es el trabajo de Luna. Zankiw se sentó a un lado y observó a Luna comer en secreto, con una sonrisa impotente y cariñosa en su rostro. Cuando apareció Levin, ella inmediatamente levantó la cabeza y lo miró con un par de ojos brillantes, como diciendo, «Mira, esta es nuestra Luna». Levin miró la boca masticadora de hámster de Luna y no pudo evitar toser dos veces, queriendo recordarle que estaba a punto de ser descubierta. Luna inmediatamente levantó la cabeza, miró en dirección a Jaina con un par de ojos vigilantes y luego metió suavemente el pastel sobrante en otros platos, fingiendo que no era suyo. Cuando Gwen trajo el último plato a la mesa, todos se sentaron a la mesa. Levin se levantó y levantó su copa, sugiriendo que todos celebrarán el suave regreso de Cirilla de Albania y los excelentes resultados de Hermione en las dos primeras rondas del torneo de los tres magos. La atmósfera rápidamente se volvió cálida. En la foto, Cirilla. La cena estuvo deliciosa y todos la elogiaron. Gwen y Oriana corrieron de un lado a otro cuidando a todos en la mesa. Tonks comenzó a hablar sobre la escena en el segundo juego del torneo de los tres magos. Habló sobre cómo Hermione pasó todo el camino, sorprendiendo a todo un pueblo de pescadores, terminando el juego primero, y la elogió mucho. Para ser honesto, la pequeña Hermione puede convertirse directamente en auror después de graduarse. No sólo puede hacerlo. Con habilidades prácticas de combate y habilidades de gestión, puedo convertirme en líder de escuadrón dentro de unos años y mi ascenso definitivamente será más rápido que el mío. Este sencillo cumplido hizo que Hermione se sonrojara, pero también estaba un poco conmovida. El poder político de la familia de Jaina se concentra principalmente en el departamento de aplicación de la ley, y convertirse en auror puede ser una buena opción para el futuro. Inesperadamente, Onixia inmediatamente refutó a Tonks. Olvídalo, con la habilidad de la pequeña Hermione, ser un auror está puramente sobrecalificado. Creo que puede venir a nuestro departamento de control y gestión biológica. Escuché que tiene un gran conocimiento sobre la sabiduría. Los no humanos race tiene algunas ideas, Hermione, ¿por qué no consideras venir a nuestra casa? Onixia tiene razón. Los proyectos de ley sobre los derechos de los seres no humanos y los sangre pura en realidad están relacionados con el departamento de regulación y control de criaturas mágicas. Luego, los dos tuvieron una acalorada discusión sobre este tema, y las dos partes discutieron ferozmente sobre el futuro de Hermione. Al final, ambos miraron a Jaina. Por ahora, ella es la líder de las fuerzas políticas de Levin. Jaina pensó por un momento y dio su respuesta. En mi opinión, si Hermione quiere ascender rápidamente a una posición alta, tomar el poder más rápido y mostrar sus ambiciones, entonces venga al departamento de cumplimiento legal. Después de todo, el departamento de cumplimiento legal es el nuestro, el campamento base. Onixia sintió repetidamente después de escuchar esto. Pero Jaina aún no había terminado. Pero si no es tan urgente, entonces, desde la perspectiva de aumentar nuestra influencia general, sería más ventajoso para ella ir al departamento de control y gestión biológica. Después de todo, nuestra densidad de mano de obra en el departamento de aplicación de la ley ya es lo suficientemente grande. Y su incorporación es sólo la guinda del pastel, por el contrario, el departamento de manejo y control biológico puede brindar ayuda en momentos de necesidad. Después de eso, Jaina añadió suavemente. Por supuesto, las anteriores son todas mis opiniones personales. La elección específica depende de los propios pensamientos de Hermione. Así es. Onixia sintió y miró a Hermione con entusiasmo. De todos modos, ya estás en cuarto grado. Tomarás el examen OUL el próximo año y estás planificando tu futura carrera. ¿Por qué no lo piensas ahora? Al verse tan cuestionada por Tonks y Onixia, Hermione estaba un poco preocupada, pero también un poco feliz. Estaba secretamente feliz porque competir significaba que ambas partes reconocían sus habilidades. La preocupación es que no quiere decepcionar a ninguno de ellos. Después de conocer a Jaina, Tonks, Onixia y otros miembros del Genius Club a través de Levin, Hermione se encariñó cada vez más con todos los miembros del grupo y sintió cada vez más que les pertenecía. Aunque el Genius Club ha sido apodado Levin Sarem Club por ellos, se sospecha que todos los miembros y miembros asociados del club se convierten en sus rivales amorosos. Pero Hermione también tuvo que admitir que Levin tenía buen gusto al elegir al sexo opuesto. Las chicas que pueden sentirse atraídas por él y seleccionadas son todas buenas chicas con excelentes personalidades y habilidades. Son buenos socios que pueden ayudarse mutuamente. Todos tienen talento y hablan bien. A ella le gusta mucho estar en ellos. Por eso, ella también valora su amistad con todos. Para no decepcionar a ambas partes, Hermione pensó un rato y finalmente dijo. Escucho a Levin. Este comentario provocó una carcajada en la mesa. Ella también se dio cuenta de inmediato de las implicaciones que contenían sus palabras, y su rostro inmediatamente se puso rojo. Levin, que estaba distraído por la desgracia, suspiró impotente y luego dijo. ¿Por qué tenemos que tomar una decisión tan temprano para este tipo de cosas? Todavía falta un año antes de que ella se gradúe. En este año, no haremos progreso. Mientras hablaba, agitó la mano y dijo con audacia. Tal vez antes de que se gradúe, Giana se habrá convertido en ministra de magia. Si quieres elegir cualquier puesto, ve directamente a ella. No hay necesidad de preocuparte por esto. Ahora estaba tan conflictivo que mi cara se puso roja y mis oídos se deprimieron. Me hace parecer un dictador. Jaina miró a Levin con los ojos en blanco. No sé si eres un dictador o no, pero después de pasar este tiempo juntos, Backman parece un bufón. Sus palabras resonaron en varias pequeñas brujas, de hecho, cualquiera con ojo perspicaz puede darse cuenta de que la explicación de Backman es una lamida para Levin y Giana. Pero dejando eso de lado, las palabras de Levin son realmente muy buenas. En los últimos años, el poder bajo el mando de Jaina realmente se ha expandido como un globo y, de hecho, es posible lograr este objetivo en un año más. De lo contrario, ¿por qué Batman estaría lamiendo así? ¿No crees simplemente que hay un futuro con ella? Entonces la discusión sobre el empleo de Hermione llegó a su fin. Onixia instó con entusiasmo a Tonks a seguir hablando sobre el próximo juego. Entonces Tonks empezó a hablar de nuevo. Después de que terminó de hablar sobre la actuación de Fleur, Jaina de repente dijo, «Escucha lo que dijiste, Fleur es realmente una chica hermosa y capaz. El gusto de Levin para elegir novias es tan bueno como siempre». Levin estaba comiendo mucho, pero cuando escuchó sus palabras, accidentalmente se atragantó con la comida y tosió violentamente, y luego le dirigió una mirada resentida. «Efectivamente, estás tomando represalias contra mí por llamarte dictador, ¿verdad?» Sintió que esto fue lo que Jaina hizo a propósito. Si bien es cierto que él y Furon han estado teniendo una acalorada pelea recientemente, todos pueden estar tácitamente de acuerdo en este tipo de cosas. ¿Se puede decir sobre la mesa? Esto se debe a que su vida amorosa no es lo suficientemente caótica y su carrera es difícil, ¿verdad? Después de todo, nadie quiere admitir que comparte su novio con otra persona. Levin básicamente simplemente hace cosas y no habla de ellas. Cuando se le pregunta, es un buen amigo y todos fingen ser estúpidos. Pero ahora que estaba tan emocionado con Gianna, Bowen ya podía sentir varias miradas penetrantes. Luego, Tonks terminó el resto del juego. Después de escuchar, Jaina no pudo evitar suspirar. El hada del lago luchó contra el calamar gigante, si no fuera por el hecho de que el ministerio de magia estaba demasiado ocupado con el trabajo, debería haber ido a mirar el juego en persona hoy. De hecho, asintió Onixia, al escuchar lo que dijiste de nuevo, encontré este tipo de entretenimiento organizado por tus humanos bastante interesante. Tengo muchas ganas de verlo diez veces en persona. En realidad, no es imposible. Levin habló de repente. El sistema de transmisión en vivo almacena el vídeo del juego. Si quieres verlo, puedes verlo tú mismo. En realidad, Onixia de repente se interesó. Genial, quiero verlo con mis propios ojos después de cenar. Cuenta conmigo también. Jaina hizo lo mismo. Resulta que el sistema de transmisión en vivo también puede almacenar vídeos. Thank you. Se sorprendió cuando escuchó esto. Eso es genial. Sería mejor si este sistema de transmisión en vivo se pudiera introducir ampliamente en los partidos de Kidditch, para que podamos encontrar una manera de permitir que aquellos que no han ido lo vean en vivo. Los que asistieron al partido también tuvieron la oportunidad de ver la maravillosa actuación del equipo. Entre las chicas, Cirilla y Kyu Zam son las más interesadas en el Kidditch. Pero la diferencia es que a Cirilla solo le gusta jugar sola, mientras que Zamkyu también presta atención a varios eventos de Kidditch. Cuando Levin escuchó esto, le dijo. Punto de hecho, Backman está trabajando duro para implementar lo que mencionaste. Este torneo de los Tres Magos es en realidad una práctica y publicidad para el sistema de transmisión en vivo. Mientras se desempeñen bien en el torneo de los Tres Magos, será más fácil introducir ligas de Kidditch en el reino y incluso en el mundo en el futuro. Pero si quieres que todos vean el vídeo de Kidditch, es imposible confiar únicamente en el sistema de transmisión en vivo. Hermione dijo de repente. Pero los Mugles pudieron hacer esto hace mucho tiempo, porque cada uno de nosotros tiene una familia llamada el reproductor TV puede recibir varios vídeos de estaciones de televisión. Ah, televisión, las palabras de Hermione inmediatamente despertaron el interés de Zamkyu, he visto a Levin varias veces antes, pero todas eran películas Mugles. Todavía puedo ver vídeos de Kidditch. Los Mugles no pueden jugar al Kidditch. Hermione explicó con dolor de cabeza. Sin embargo, los Mugles tienen sus deportes favoritos, como el fútbol. Por supuesto, podemos ver vídeos deportivos en la televisión. Zamkyu asintió comprendiendo. Oh, eso es todo. Luego miró a Levin. ¿Por qué los Magos no podemos hacer un televisor también? Esta es una buena pregunta. Lai, Zhao Kian Zhao, Wen también se interesó en este tema. Para lograr el mismo efecto que los Mugles, no sólo necesitamos modificar un televisor, sino también tener una estación de televisión que publique programas y una serie de departamentos que produzcan programas de televisión. Pero esto no es importante, si sólo modifico el equipo Mugle, puedo crear fácilmente todos estos, quiero decir, ¿por qué no construimos una estación de televisión mágica? Oh, ¿tienes una nueva idea? Jaina inmediatamente miró a Levin y todos los demás también se concentraron en él. Como núcleo de todo el club de genios, la persona que une a todos, todos admitieron que Levin era de hecho el rey de las ideas de un mago. Las profecías, las nuevas ideas y los nuevos inventos que lanza de vez en cuando han demostrado ser eficaces. Independientemente del poder político con Jaina como núcleo, la planificación estratégica general y los objetivos de progreso de todos se llevan a cabo de acuerdo con el plan de Kaiwen. Entonces, cuando se enteraron de que quería iniciar una estación de televisión, todos se interesaron. En la foto, Zireya. Para sorpresa de todos, Levin no habló directamente de la estación de televisión, sino primero de la estación de radio. ¿Habéis oído hablar de WWWN? Pregunto. WWWN es la abreviatura de Wizarding Wireless Network y su nombre completo es Wizarding Wireless Network. Es una estación de radio integral muy popular en el mundo mágico, en otras palabras, es casi la única estación de radio mágica formal en todo el reino yin. Hablando de esto, los magos nacidos de Mugles como Hermione, o los visitantes de otros mundos como Cirilla y Jaina, no sienten nada en absoluto. Por otro lado, Zankyu y Tonks, jóvenes magos de familias mágicas, quedaron profundamente impresionados por esto. Lo he oído, lo he oído. Tonks se interesó cuando mencionó esto. Me encanta escuchar los programas de WWWN desde que era niña, especialmente Magic Hour de Glenda Chitoki Weird Sisters. En este programa. Zankyu también habló sobre WWWN. En realidad, a mi madre también le gusta Magic Time porque tocan canciones de Celestina Warbeck, quien es la cantante favorita de mi madre. Luna también mencionó una cosa. A mi papá le encanta escuchar el Rotting Show de Toots y recientemente aprendió a pelar las raíces de gordijía en el programa. Después de escuchar sus impresiones sobre Wizard Radio, Levin asintió. Aunque no existe una estación de televisión en el mundo mágico, se han establecido estaciones de radio imitando a los Mugles. El impacto de las estaciones de televisión en el mundo mágico se puede referir completamente al ejemplo de las estaciones de radio. Dijo Levin, y comenzó a presentar la estación de radio sistemáticamente, de hecho, en comparación con los medios tradicionales en papel, las estaciones de radio tienen una serie de ventajas. Por ejemplo, las estaciones de radio transmiten información a través del sonido y tienen más ventajas. Fuerte inmediatez y atractivo. Lo que es aún mejor es que leer periódicos requiere mucho tiempo y energía, pero las estaciones de radio no son tan problemáticas. En sus ocupadas vidas, las personas pueden obtener información a través de estaciones de radio en cualquier momento y en cualquier lugar. Mientras hablaba, puso un ejemplo. La gente no puede leer el periódico mientras trabaja, pero un ama de casa puede escuchar la radio mientras cocina. Mi madre hace esto a menudo. Zangiu sintió lo mismo. Levin asintió. Por lo tanto, podemos ver que entre la generación más joven de magos, Wizard Radio se está volviendo cada vez más influyente y ha llegado a un punto en el que puede seguir el ritmo de los medios impresos tradicionales. El primero era sólo un producto nuevo más que hace diez años. Este último está profundamente arraigado en la sociedad mágica y tiene una historia de cientos de años. Hermione inmediatamente pensó en la historia Mugle. Esto es simplemente una reaparición de la historia Mugle. Después de todo, tanto los Mugles como los magos tienen las mismas necesidades de información y entretenimiento. Comentó Levin. Luego, mencionó a la televisora. De hecho, las estaciones de televisión pueden considerarse como una versión mejorada de las estaciones de radio. En comparación con las estaciones de radio que sólo tienen sonido, la televisión es una combinación orgánica de imágenes, sonidos y texto, que presenta a la audiencia un mundo más real y vívido, que lo hace más interesante para la audiencia y su atractivo supera con creces el de las estaciones de radio, y mucho menos el de los medios impresos. Dicho esto, hizo una pausa y su tono se volvió serio. Lo más importante es que las estaciones de televisión tienen una mayor capacidad de representación emocional y sus efectos publicitarios son mucho mejores que los de los medios tradicionales, y necesitamos este tipo de método publicitario. No teníamos ya el quisquilloso. Onixia recordó. Los preparativos preliminares y los informes sobre el sabio y el monstruo aullador se han completado, y ahora todos saben que el quisquilloso ha creado dos especies de fantasía inexplicables más. Sólo necesita agregarse. Publicaron artículos de investigación relevantes en el revista anual de animales fantásticos. El contraste de la fantasía hecha realidad es suficiente para llevar la influencia de el quisquilloso a un nuevo nivel. ¿Estás progresando tan rápido? Genial, lo recordaré. Levin se alegró mucho cuando escuchó esto. Pero aún así dijo, no es suficiente tener un solo quisquilloso. Este es sólo el primer paso para que podamos influir en la opinión pública, y también es una forma de cultivar a nuestra propia gente de los medios. Necesitamos tener un mayor control sobre la opinión pública. Considerando la influencia existente de los medios impresos tradicionales, sólo podemos superar a través de las estaciones de televisión. Después de eso, Levin pensó un rato y dio otro caso. Quizás no hayas oído hablar de la primera elección Mugle en vivo en los Estados Unidos. Este es un excelente ejemplo de la influencia de la opinión pública televisiva. En ese programa de televisión, los dos candidatos presidenciales de los Estados Unidos tuvieron un debate, que afectó enormemente el resultado de las elecciones. Oh, ¿te gustaría escuchar los detalles? Hablando de esto, Jaina también se interesó. Después de todo, ella también está apuntando al ministro de magia, y es totalmente capaz de compararse con los candidatos presidenciales en este sentido. Entonces Levin habló sobre ese período de la historia. Los dos candidatos en los Estados Unidos en ese momento eran Nixon del partido Elefante y Kennedy del partido Burro. En ese debate televisivo, el veterano Nixon perdió ante Kennedy por problemas de imagen, y al final perdí. Perdí las elecciones. ¿Perder las elecciones por un debate televisivo? Onixia dijo con incredulidad. Esto es demasiado exagerado. Esto es, por supuesto, una exageración, asintió Levin, pero también debemos admitir que el pobre desempeño en televisión también fue una razón importante para la derrota de Nixon. De hecho, Nixon tenía una ventaja en términos de políticas y experiencia, pero estaba nervioso. Las actuaciones y la mala imagen en los debates televisados dejaron a los votantes con una impresión negativa. Kennedy se ganó a los votantes con una actuación segura y tranquila. Mientras hablaba, Levin miró a Jaina y miró de arriba abajo con admiración. ¿Tú, para qué me miras? Al ser observada directamente por Levin con ojos ambiguos, Jaina de repente se sonrojó. Descubrió que el chico se había vuelto cada vez más guapo recientemente. Levin elogió seriamente. Estoy mirando a mi hermana Jaina. ¿Por qué es tan hermosa? De ninguna manera, ya tengo treinta y tantos, así que no puedo compararme con una chica joven. Jaina se llevó las manos a la cara, viej, y dijo modestamente. De ninguna manera, la hermana Jaina es muy hermosa. Así es, no te menosprecies. La hermana Jaina es la más hermosa a mis ojos. Tan pronto como dijo esto, todos estuvieron de acuerdo con Levin y la elogiaron. De hecho, bajo la influencia de la magia, la apariencia de Jaina se ha mantenido muy bien y parece tener la misma edad que Tonks. En este sentido, Acerot es todavía un poco más avanzado que el mundo de Harry Potter. No te das cuenta de que Aegwin tiene cientos de años y todavía parece una mujer joven, mientras que Dumbledore, que solo tiene más de cien años, ya tiene la cara arrogada de anciano. Pero por motivos de trabajo, mientras usaba magia para mantenerse joven, Jaina se maquilló especialmente para que pareciera madura para que su verdadero rostro pudiera revelarse frente a Levin y los demás. Entonces los elogios de todos no son alabos, pero en ese momento, Onixia se puso de pie y cantó la melodía opuesta. ¿No estamos hablando de la estación de televisión? ¿Por qué de repente estamos hablando de la cara de Jaina? Miró a Levin con recelo. ¿Qué trucos estás planeando de nuevo? No es nada. Levin se encogió de hombros. Creo que una vez que popularicemos la televisión entre los magos, el rostro de la hermana Jaina será la mejor publicidad. Mientras hablaba, incluso se adelantó y tocó el rostro de Jaina, luciendo como un gánster. Míralo, esta carita hermosa y tierna, ¿no es más atractiva que la cara vieja y fea de Fudge? Soy un mago común y corriente, así que elegiría a la hermana Jaina porque puedo ver su cara bonita unas cuantas veces más. Odiar. Jaina dejó escapar un sonido tímido y le dio unas palmaritas en el dedo a Levin. Esta divertida escena provocó inmediatamente una carcajada. Pero después de reír, todos tuvieron que admitir que Levin tenía razón. Por supuesto, el verdadero Fudge no es feo. En otras palabras, nadie que pueda convertirse en ministro de magia bajo el sistema electoral es realmente feo. Pero si realmente apoya a Jaina, entonces Fudge realmente será considerado un duende. Todos los presentes eran personas inteligentes y, después de beber el elixir de la inteligencia, inmediatamente entendieron lo que Levin quería decir. En el caso de las elecciones presidenciales mugles, Kennedy es claramente muy inferior a Nixon en términos de capacidad y calificaciones reales. Su ventaja reside en su juventud y excelente imagen. Y su inteligente lección de propaganda televisiva amplificó su ventaja en esta área y derrotó a Nixon de un solo golpe. De hecho, vale la pena aprender de este aspecto. En términos de habilidad, Jaina no es peor que Fudge. La única diferencia entre ellos son sus calificaciones y reputación. Después de todo, Fudge es un viejo político. Ha estado en el ministerio de magia durante muchos años. Sus conexiones y reputación no son comparables a las de un joven como Jaina. Pero a través de la estación de televisión, pueden evitar por completo estas ventajas existentes de Fudge. Tú lo dijiste, establecer una estación de televisión es una buena idea. Después de que Onixia comprendió la esencia de la estación de televisión, inmediatamente cambió su opinión anterior y respondió completamente a Levin. Oye, obviamente veo televisión en casa todos los días, ¿por qué no pensé en esto? Hermione también se dio una palmada en el muslo con fuerza, sintiéndose avergonzada y sintiendo que su papel como Mugle era en vano. Parece que establecer una estación de televisión mágica puede ser nuestro próximo objetivo. Jaina también tomó una decisión. Aunque la estación de televisión es algo nuevo y los magos generalmente conservadores la rechazan fácilmente, ya que el mundo mágico puede aceptar la estación de radio, también puede aceptar la estación de televisión, es solo que si si quieres convencer a Fudge, aún tienes que aceptarlo. Se necesita una oportunidad. Después de que el Señor Oscuro resucite, es fácil encontrar oportunidades. Levin sonrió levemente, después de todo, controlamos la mayor parte del poder de los aurores. Una vez que los mortífagos estén desenfrenados, habrá muchas oportunidades para que Fudge nos pida ayuda. Antes de eso, primero haré una investigación preliminar. Entonces, en esta mesa, todos hicieron planes para establecer una estación de televisión. Pero solo hay una cosa a tener en cuenta. Levin de repente le recordó a la hermana Jaina que no viajara en un convertible en ese momento. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. En la foto aparece Onixia. Después de hablar de televisión, el tema volvió a venir a Cirilla. A petición de Levin, Cirilla comenzó a contar sus aventuras de combate en Albania. Hay que decir que Cirilla no es tan buena como Tonks en términos de talento para contar historias. Pero en comparación con las peleas triviales del torneo de los tres magos, su experiencia en Albania fue mucho más emocionante. Todas las miradas de las damas presentes estaban puestas en ella, e incluso Hermione no pudo evitar suspirar. Las cosas que mencionaste podrían escribirse en una novela de aventuras. Zangiu también aplaudió y elogió. Shirley es realmente asombroso. Es precisamente gracias a sus esfuerzos que la seguridad en el mundo mágico es tan buena. Excelente, dijo Cirilla, y no pudo evitar suspirar, es una lástima que muchos fugitivos sólo puedan ser encerrados incluso si son capturados. Aunque sus crímenes son extremadamente atroces, no pueden ser castigados verdaderamente con severidad. Hablando de esto, había una pizca de neblina en los ojos de Cirilla. Hablando de esto, Jaina también estaba indefensa. Actualmente Fudge está en el poder, Dajin tiene sus propias condiciones nacionales y no hay nada que podamos hacer. El límite de poder tolerarte haciendo algunos pequeños cambios en privado ya está el límite. Conozco los problemas de la hermana Jaina, dijo rápidamente Cirilla, solo, me siento un poco renuente a estar en la ciudad. No te preocupes, este estado es sólo temporal. Levin lo consoló. Con la resurrección del Señor Oscuro, el mundo mágico caerá en el caos tarde o temprano. En ese momento, la gente comenzará a pedir un castigo verdaderamente justo para estos criminales. En ese momento, la hermana Jaina también reemplazó a Fudge como el ministro. Tuvimos todas las oportunidades para transformar esta sociedad en ese momento. Puede expresar sus propias opiniones sobre las leyes existentes. Sí. Te creo. Cirilla asintió vigorosamente. Luego, Levin miró a Tonks, quien secretamente estaba bebiendo un vaso de cerveza a un lado. Tonks, Cirilla regresa de Albania esta vez. Necesita ser trasladada fuera del combate de primera línea y dejarla trabajar en la oficina de aurores por un tiempo. Período de tiempo. Función pública. Tonks asintió, pero miró a Levin con dudas no disimuladas. Levin suspiró, ¿no te diste cuenta? De hecho, descubrí desde el momento en que se llevó a los prisioneros condenados a muerte de Azkaban que estaba algo afectada por emociones extremas. Por lo tanto, cada vez que organizaba una tarea tan grande, ella tenía mantenerse alejada de esas batallas por un tiempo para relajar sus emociones. Al mismo tiempo, también podría reservar tiempo para enseñar a Hermione, Zankiw y los demás. Cirilla se apoyó en el respaldo de la silla y la varita giraba con flexibilidad en su palma. Cuando escuchó esto, levantó la cabeza y miró a Levin, pero no objetó. Está bien, se hace tarde. Regresemos todos y descansemos. Sugirió Jaina mientras miraba el reloj mágico colgado en la pared. Con respecto a los asuntos confidenciales del juego de hoy, necesito regresar al Ministerio de Magia para su procesamiento. Penello, ve conmigo. Cirilla, quédate en casa y descansa, y regresa mañana para recibir tu carta de transferencia de trabajo. Tanchris decidió de inmediato que no le gustaba procrastinar cuando se trataba de trabajo. Penello siguió a Tonks y se despidió cortésmente de todos. Sus encantadores ojos miraron profundamente a Levin y Cirilla por última vez, y luego se fueron con Tonks. Otros también se fueron uno tras otro, ya sea yendo al Ministerio de Magia o regresando a Hogwarts. Cuando fue el turno de Oniksia, Levin la agarró antes de partir, Oniksia, eres la persona a cargo de nuestro departamento de gestión y control de criaturas mágicas. Si encuentras criaturas mágicas raras y peligrosas, recuerda recolectarlas. Sus materiales de sangre y tejido de células corporales, recientemente estoy planeando organizar gradualmente los animados mágicos de todos. Entiendo, pequeño maestro. ¿Pero cuál es la recompensa si completo la tarea? Los ojos dorados de Oniksia miraron expectantes a Kaiwen. ¿Qué tal esto? Levin pensó por un momento, luego de repente dio un paso adelante, agarró la barbilla de Oniksia y la besó profundamente en los labios. La hembra del dragón negro parecía estar confundida por el movimiento de Levin. No fue hasta que se dio cuenta de que sus dedos se estaban enredando en nudos que de repente empujó a Warren. Tú, tú y yo no somos tus hembras humanas. No puedo caminar cuando te veo. No intentes tratarme a esta manera. Al ver el peludo como un gato de la otra parte, Levin dijo lentamente. ¿Es eso lo que piensas? Entonces, ¿quién fue el que acaba de enredar mi dedo hace un momento? Tú, Tararea, veamos. Como si Levin hubiera expuesto el lado de su corazón que no quería mostrar, Oniksia dejó una palabra dura con vergüenza e ira, se dio la vuelta y se fue. En un abrir y cerrar de ojos, solo Kaiwen y Ciri la quedaron como propietarios de la torre. Levin se miró y sus ojos se encontraron. Levin. Levin descubrió que los ojos de la niña parecían arder con fuego y parecían gotear agua. Entiendo, Ciri. Levin asintió. No te preocupes, usaré mi método para disipar la oscuridad en tu corazón como la última vez. Levin puso a la niña en sus brazos y lo llevó de regreso a la habitación de arriba. Algunos problemas psicológicos requieren un amor fuerte para sanar. Al día siguiente, el raro buen tiempo del invierno finalmente terminó y Hogwarts volvió a estar envuelto en nubes, hielo y nieve. En el pasado, a excepción de los entusiastas del Kidditch que salían a practicar en el viento y la nieve cada vez que llegaba este tipo de clima, el resto de los estudiantes se volvían lentos y perezosos, abandonando casi todas las actividades al aire libre excepto el estudio necesario en clase. Siéntese en el salón y lea un libro o juegue al ajedrez. Pero hoy es diferente. Casi todos los estudiantes se levantaron temprano y se reunieron para discutir con entusiasmo el partido de ayer. El tema central es si la mujer misteriosa es el hada del lago y quién es el cerebro detrás de la locura del calamar gigante. Levin no ha aparecido en mucho tiempo. Como verdaderos protagonistas de todo el juego, los Warriors son, naturalmente, el centro de las preguntas. Desafortunadamente, los guerreros no sabían nada de esto y la información que obtuvieron no fue más que la de los pequeños magos que vieron la transmisión en vivo. Por favor dame flores cero. Todos los guerreros no tenían idea de qué preguntar, pero los pequeños magos pensaban que los guerreros siempre sabían más información que ellos. El resultado directo de esto es que los estudiantes sienten más curiosidad y sienten que debe haber una conspiración en su interior. Si no hay noticias de los guerreros, los estudiantes sólo pueden hacerlo mejor y convertir su objetivo en los rehenes que fueron al fondo del lago. ¿Pero qué saben los rehenes? Estuvieron inconscientes todo el tiempo que estuvieron bajo el agua y no pudieron ver nada en absoluto. En términos de información, tenían incluso menos información que la audiencia. En el auditorio, al ver a cada guerrero y rehén siendo objeto de admiración, Ronald se puso tan celoso que le dolía una muela. Nunca se había arrepentido tanto de haber bebido la poción de cambio de sexo como ahora. Sería bueno si se convirtiera en rehén como Ronald. Incluso si lo malinterpretaran como pareja de Harry, estaría dispuesto. También quiere ser objeto de atención de la gente, como de todos modos nadie sabe nada, puede encontrar la oportunidad de presumir delante de todos. Aunque todos vieron la escena de cómo ataron al rehén bajo el agua a través de la transmisión en vivo, definitivamente puede presumir de cómo fue secuestrado. Ya había inventado en su mente una emocionante historia de secuestro, describiendo cómo lucharía con sus propias manos contra 50 sirenas armadas que primero lo obligarían a someterse antes de atarlo. Si alguien le preguntara qué hacía, les diría que escondió la varita en su manga y que podía someter a esas tontas sirenas si quisiera. Es una pena que ahora que el género está separado, todo haya terminado. No importa cuántas palabras retenga en su corazón, no puede pronunciarlas. De lo contrario, si se descubre su reasignación de género, le avergonzará quedarse en Hogwarts por el resto de su vida. O Levin podría darle algunas botellas más de porción de cambio de sexo. Si fuera la identidad de Ronnie, podría ser más popular. Al menos cuando era Ronald, nunca había sido perseguido por tantos sexos opuestos como Ronnie. Después de todo, como Ronald, es muy corriente y discreto, pero Ronnie es una belleza poco común. Para ser honesto, cuando se dio cuenta de que Crum y Malfoy lo perseguían como Ronnie, no sólo sintió repugnancia por ser perseguido por hombres, sino también un placer secreto desconocido. Maldita sea, ¿cuándo será mi turno de ser tan popular? Ronald observó ansiosamente cómo Hermione y Ginny respondían a regañadientes a las preguntas de los pequeños leones, con profunda envidia en sus ojos. Pero pronto cumplió su deseo, aunque no de la manera que imaginaba. Afuera del auditorio se escuchó el sonido de un búho batiendo sus alas, estos mensajeros trabajadores finalmente rompieron el viento frío y cortante y entregaron las cartas a Hogwarts. La imagen muestra a Giannina. Quizás porque se quedó despierto hasta tarde para el ejercicio de combate de anoche, Levin se levantó un poco tarde esta mañana. Sacó con cuidado su cuerpo de los brazos y piernas de Cirilla. Cirilla pareció alarmarse y dejó escapar un débil murmullo, pero al final no pudo con la somnolencia. Después de todo, ella fue la perdedora anoche. Levin le dejó un suave beso, luego se lavó apresuradamente y regresó a Hogwarts. Cuando entró al auditorio, descubrió que muchos magos jóvenes sostenían revistas y discutían algo con entusiasmo. Hambriento, se acercó a la larga mesa de Ravenclaw, se sentó junto a Zankyu y casualmente tomó la comida del plato de la niña. Zankyu suspiró y, pensativo, le llevó a Levin un vaso de leche. En ese momento, Astoria corrió feliz. ¿Has visto el Wizarding Weakley de hoy? Tenía una revista en la mano. Wizard Weakley. La foto del evento 960 en la portada era de una bruja con el pelo recogido. Ella estaba sonriendo, mostrando todos sus dientes y su varita apuntaba a una esponja grande. Pastel. La niña abrió el periódico por el titular y luego se lo entregó, con los ojos brillando de emoción. Potter es famoso otra vez. Zankyu tomó el periódico y lo primero que vio fue una fotografía en color. Ocupaba una página entera. En la foto, Harry estaba discutiendo con Clum y Ronald escaba detrás de Clum, como si estuviera tratando de detener la pelea. Debo decir que la persona que tomó la foto supo aprovechar muy bien la oportunidad, porque las expresiones de las tres personas que fotografió fueron muy sutiles. Los ojos de Crum se abrieron con ira y se paró frente a Ronald, luciendo muy enojado y como si fuera a luchar hasta el final. Harry miró a Ronald con una expresión de decepción en su rostro, como si lo hubieran traicionado. En cuanto a Ronald, su rostro estaba lleno de sentimientos encontrados, incluyendo vergüenza, ansiedad e impotencia, y parecía un traidor enredado. Zankyu no pudo evitar abrir mucho los ojos, mirar el título del breve artículo debajo de la foto en color y leer en voz baja. ¿La angustia secreta de Harry Potter? ¿Oh? ¿Qué pasó? Luna también se acercó después de escuchar esto, miró el titular de Wizard Weckley y comenzó a leer. Puede que sea un chico diferente, pero también está experimentando el dolor común a los chicos adolescentes. Rita Skeeter. Rita Skeeter. Levantó la cabeza, conozco a esta mujer, tiene malas intenciones, pero realmente sabe llamar la atención con sus palabras. Las cosas emocionantes aún están por llegar, instó Astoria, sigue leyendo. Entonces Luna continuó leyendo con su voz cantarina. Después de perder a sus padres, Harry Potter, de catorce años, pensó que finalmente había encontrado el amor con su buen amigo en Hogwarts, Ronald Wesley, quien nació en una familia de sangre pura. Comió y duemió con él durante tres años y fueron inseparables. Pero nunca imaginó que pronto sufriría otro trauma emocional en una vida que ya había experimentado mucho dolor. ¿Entonces a Harry le gustan los hombres? Thank you preguntó dubitativo. Pero, ¿la pareja de baile navideño de Harry parece ser una niña? No, Potter está enamorado de ti, thank you. Tal vez tenga una buena relación con Ronald, pero debería ser una amistad normal, tal vez un poco más de contacto que los amigos normales. Luna explicó, sacudiendo la cabeza. Podía decir que a Harry le gustaban las chicas, pero había una cierta conexión entre Harry y Ronald que realmente la confundía. Él está enamorado de mí, ¿cómo lo supiste? Thank you estaba muy sorprendido. Ni siquiera lo sabía. Puedo ver las ondas rosadas entre Harry Potter y tú, explicó Luna seriamente. Ginny me dijo que Harry siempre había querido invitarte a bailar antes del baile de Navidad. Había estado pensando en ello durante mucho tiempo antes de hacer la petición, pero desafortunadamente fue rechazado. Tú te negaste. Obviamente se ve a través de poderes psíquicos, así que tengo que hablar de ondas de radio rosas. Levin se quedaba estupefacto ante las nuevas ideas de Luna cada día. Thank you volvió a estar confundida por las nuevas palabras de Luna, pero pudo entender aproximadamente el significado de la otra parte y no pudo evitar fruncir el ceño. Afortunadamente, lo rechacé, me mantendré alejado de él la próxima vez. No quería hablar de este tipo de cosas delante de Levin, incluso si ella era la parte pasiva. Rita Skeeter es muy buena escribiendo este tipo de artículos inventando hechos basados en hechos. A mucha gente le gusta leer esto. Incluso si el contenido no es cierto, todos lo creerán. Luna se recostó en su asiento, ya no interesada en leer más. Cogió el nuevo número de The Kibler y leyó el artículo sobre el descubrimiento de la salvia por parte de su padre. Marietta estaba muy interesada en este tipo de chismes, por lo que, a petición suya, Thank you continuó leyendo el artículo. Después del Mundial, Víctor Krun finalmente conoció al amor de su vida. Ronald Wesley en Hogwarts. Ronald Wesley es un mago de apariencia sencilla pero ambicioso que parece tener debilidad por los magos famosos, pero Harry por sí solo no puede satisfacer su apetito. Desde que conoció a Wesley, el famoso buscador del equipo búlgaro en la Copa del Mundo, Krun Krun, el señor Wesley ha estado jugando con los sentimientos de los dos magos. Hizo una pausa y estuvo profundamente de acuerdo con esto. Lo mejor para Harry era quedarse con Ronald y no perturbar su vida amorosa. Thank you continuó leyendo. Krun estaba obviamente fascinado por el astuto pelirrojo señor Wesley. Después del segundo juego del torneo de los tres magos, vino al consultorio del médico de la escuela, pero no visitó al suyo en absoluto. En cambio, competí con Harry por Ronald Wesley. Cada vez más a y lucho se sentían atraídos aquí. Thank you miró a Marietta y continuó. Quizás a lo que el señor Krun debe prestar atención es, pero me temo que lo que obsesiona tanto a estos desafortunados niños no es el carisma de Ronald Wesley. El encanto personal de Ronald. Marietta susurró. ¿Qué clase de encanto personal tiene Ronald? El director Karkaroff probablemente debería comprobar si el señor Krun ha tomado la poción de amor por error, sí, creo que eso es lo que hizo. Con eso, tomó el periódico y leyó el último párrafo del artículo. Por supuesto, en Hogwarts, las pociones de amor están naturalmente prohibidas, y Albus Tumpledore sin duda necesita investigar el asunto en serio. Al mismo tiempo, creo que la gente con buena mis intenciones esperan que el señor Mu elija un candidato más digno la próxima vez que muestre su sinceridad. ¿Ronald está refinando una poción de amor? Thank you le preguntó a Levin sorprendido. Tal vez quien sabe. Levin se encogió de hombros, no estaba dispuesto a defender a Ronald. Del lado de Gryffindor, Harry y Ronald naturalmente vieron el periódico. Uno, cuatro, después de leerlo, Harry arrojó el periódico al suelo enojado y se quejó en voz alta. Originalmente pensé que había cambiado de género, pero no esperaba otro informe como este, pero ¿cómo capturó esta foto? Miró a Ronald y le preguntó. ¿Viste a Rita cuando estabas en el consultorio del médico de la escuela? No. Ronald negó con la cabeza sin comprender. Además de los pacientes, usted y Clum eran los únicos en el consultorio del médico de la escuela en ese momento. Los dos no pudieron entender cómo la otra parte capturó la foto. Finalmente, Harry le recordó a Ludowee. Deberíamos mantenernos alejados de Rita Skeeter la próxima vez. Ella te convirtió en ese tipo de persona. Ese tipo de persona playera, zorra y ternero. ¿Amante? ¿Playa? El periódico decía que yo era el novio. Ronald replicó de inmediato. Harry se quedó sin palabras ante su respuesta. No te preocupes por esos detalles, idiota, realmente no eres gay. Después de terminar el desayuno, Levin también empezó a leer el periódico de hoy. Al ver estas disputas entre Ronald, Crum y Harry, no pudo evitar negar con la cabeza. Como se esperaba de Rita Skeeter, la invención fue tan vívida que no pudo evitar observarla de principio a fin. Aunque sabía la verdad, también tenía la sensación de que los tres tenían una historia interna. Por supuesto, revistas como Wizard Weckley inevitablemente informaron sobre el segundo juego. Aunque sin excepción, todos informaron de la batalla entre el hada del lago y el calamar gigante, pero no tenían idea de la identidad del hada del lago. Así como la cuestión del cerebro detrás de escena, tienen puntos de vista diferentes. Levin dejó Wizard Weckley y abrió directamente el Daily Propet, que básicamente representa la actitud oficial del Ministerio de Magia. Los informes sobre el hada del lago y el calamar gigante ocupaban la mayor parte de la página. Levin lo miró atentamente, muy positivo, y estuvo totalmente de acuerdo con la explicación de que Rowena era el hada del lago que guardaba el lago negro. En cuanto al hombre detrás de la locura del calamar gigante, el profeta siguió completamente la explicación de Levin. Al revelar el incidente de sabotaje del torneo de los tres magos, los aurores localizaron y mataron con éxito al cerebro detrás de él. Recientemente, ocurrió un incidente de sabotaje que conmocionó al mundo mágico en el torneo de los tres magos de alto perfil. Afortunadamente, los aurores iniciaron una rigurosa investigación de inmediato y descubrieron pistas importantes ese día. Después de un seguimiento e investigación en profundidad, finalmente surgió el cerebro detrás del incidente. Según la 18 Oficina de Aurores, el hombre detrás de todo esto se llama Morse Adonis. Este hombre ha participado en muchos casos importantes y es uno de los delincuentes que huyeron la noche del Mundial. Conocido por su ferocidad, astucia y cautela, Morse Adonis huyó a Albania tan pronto como se dio cuenta de que los aurores podrían detectar sus huellas. Posteriormente, los aurores allanaron un escondite en Londres propiedad de Morse Adonis, donde encontraron pruebas clave. Esta evidencia muestra que Morse lanzó el ataque al torneo de los tres magos para tomar represalias contra el arresto del Ministerio de Magia la noche de la Copa del Mundo. Morse creía que su fracaso en la noche de la Copa Mundial se debió a la conspiración del Departamento de Cooperación Mágica Internacional y el Departamento de Deportes Mágicos, por lo que decidió lanzar un ataque contra otro juego organizado conjuntamente por los dos departamentos. El torneo de los tres magos. Ante un caso tan importante, la señorita animadora Tonks, subdirectora de la oficina de aurores y jefa de seguridad del torneo de los tres magos, tomó una decisión rápida y envió un equipo de aurores a Albania para cooperar con el equipo de aurores en Albania. Se inició la búsqueda de Morse Adonis. Con la ayuda del equipo estacionado en Albania, los aurores encontraron con éxito al sospechoso. Sin embargo, el sospechoso opuso una feroz resistencia. Después de intentar persuadirlos para que se rindieran sin éxito, los aurores arrestaron al sospechoso, pero encontraron una feroz resistencia por parte del sospechoso. La líder del escuadrón, Cirila Leyanlum, tomó medidas decisivas y mató a tiros al sospechoso en el acto. Al final, se confirmó a través de la evidencia llevada por el sospechoso y la maldición pre-flashback de la varita que Morse Adonis era el asesino del caso, y obtuvo el final que merecía. La resolución exitosa de este incidente demostró el profesionalismo, eficiencia, liderazgo, trabajo en equipo y coraje de los aurores. Con sus excelentes habilidades de detective y su rápida capacidad de respuesta, identificaron rápidamente al sospechoso y lo arrestaron el día del accidente. Esta eficiencia fue mucho mayor que en el pasado, lo que refleja plenamente el trabajo de la subdirectora del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, Jaina Proud. La corrección de la reforma del sistema auror bajo el liderazgo de la señora Moore. Aquí nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento y gran respeto a los aurores que participaron en esta operación. Su arduo trabajo y dedicación desinteresada han hecho una enorme contribución a la seguridad y estabilidad del mundo mágico. Al mismo tiempo, también esperamos que este incidente genere una atención y una reflexión más amplias para mantener conjuntamente la armonía y la tranquilidad del mundo mágico. Levin no pudo evitar asentir. El diario El Profeta aprobaría o incluso encubriría su uso de la magia negra. Esto no fue difícil de predecir. Con Jaina y los demás, no había necesidad de preocuparse por la opinión pública en los periódicos del sur. A continuación, Levin ojeó el quisquiloso de luna, que también informaba noticias relevantes, pero la atención se centraba en la dama del lago. Se demostró desde múltiples ángulos que había una dama del lago en el lago negro. Shian es muy razonable. En cuanto a la cuestión del cerebro detrás de escena, el quisquiloso casi lo toca, pero su actitud general fue más positiva que la de El Profeta, que elogió mucho la eficiencia de los aurores esta vez. Levin no pudo evitar reírse después de leerlo. Después de todo, es nuestro propio periódico, por lo que es razonable embellecerlo adecuadamente. Este es el beneficio de controlar la opinión pública. Por supuesto, en comparación con estos periódicos, algunas revistas también han mostrado actitudes diferentes. El más típico es el mayor competidor del Daily Propet que se considera, Magical World News. Además, el conocido tabloide gratuito de chismes rumores. En el reino yin, y un periódico francés le barra baja cri barra baja de barra baja la gargobille que originalmente significaba el grito de la gárgola, también tienen sospechas similares. Creían que la capacidad del auror para atrapar y matar al asesino un día después del incidente era simplemente una trampa, y debía haber una conspiración mayor detrás de esto. Por supuesto, la mayoría de los motivos y pruebas de sus sospechas son infundados. Por ejemplo, el motivo de sospecha en la voz de las gárgolas es que la noche de la Copa del Mundo en sí es una persecución colectiva de magos inocentes por parte del Ministerio de Magia del Inframundo, digno de gaúldude, ganó John Bull. No me siento cómodo menos que lo encañe. Pero acertaron y dijeron la verdad del incidente. Por supuesto, también hay quienes realmente sospechan. Por ejemplo, rumor. Señaló que el hada en el lago era puramente un rumor, y que Hogwarts dirigió y organizó el llamado calamar gigante enloquecido para ganar el torneo de los tres magos. La atención que recibió es verdaderamente digna de rumor. No publica noticias que no sean rumores. Al mismo tiempo, Cirilla estaba sentada en la oficina del Departamento de Investigación bajo la oficina de Aurores. Acababa de llegar a la oficina y antes de que tuviera tiempo de quitarse el abrigo, se apoyó en la silla con todo el cuerpo, sosteniendo una copia de Wizard Weckley en la mano. Sus dos delgadas piernas blancas estaban colocadas sobre el escritorio y estaba delineada con pantalones cortos de cuero negro. Sus labios formaban un arco redondeado, sus labios rojos manchados con lápiz labial de colores brillantes estaban ligeramente fruncidos y sus cejas estaban ligeramente arrugadas. Los demás empleados de la oficina no se atrevieron a mirar a Cirilla en absoluto. Toda la oficina sólo podía oír el susurro de las plumas al deslizarse sobre el pergamino y el temblor de la silla de Cirilla. De repente, Cirilla se echó a reír y un mago de rostro ancho la miró. Cirilla levantó los ojos y él inmediatamente se giró asustado. ¿Por qué los superiores pondrían a una diabla así en su oficina? ¿No deberían colocarse armas tan destructivas en la línea del frente? Cirilla se burló y continuó dirigiendo su atención a los periódicos que tenía delante. No tenía idea de que cuando Levin hizo el plan para encubrir la verdad, él en realidad se llevaría el mayor crédito. La líder del escuadrón Cirilla leían Lund tomó medidas decisivas y mató a tiros al sospechoso en el acto. Sabía muy bien que Levin había hecho esto intencionalmente para atribuirse el mérito de los acontecimientos candentes y diluir su impresión de asesinatos excesivos en Albania. Por supuesto, esta vez todavía mató a alguien. Pero hay una diferencia entre matar a alguien y matar a alguien. Así como algunos casos pueden convertirse en búsquedas candentes, mientras que otros sólo pueden permanecer en silencio. Las personas que comen melones, naturalmente, prestan diferente atención a los temas candentes y a los temas no candentes. También son criminales, y los criminales asesinados en Albania también son extremadamente crueles, pero cuán crueles son, la gente no lo sabe y no quiere que les importe, sólo saben que son criminales. Dado que son simplemente criminales y sus crímenes son sólo abstractos, la gente no les tiene un odio especial y es fácil simpatizar con sus muertes con un corazón santo. Pero esta vez el asesino es diferente. Era una amenaza real para los jugadores en el torneo de los tres magos y casi mata a los tres guerreros. Cada uno de estos tres guerreros tiene una identidad simple, ya sea una dama famosa o una estrella internacional. En este tema candente, el crimen del asesino es específico, y crímenes específicos serán recibidos con un odio específico. En este caso, el corazón de la Santa Madre no puede desempeñar su papel en absoluto. Todo el mundo odia a la asesina, por lo que el público pensará que ella mató bien. Y bajo el efecto conjunto, su comportamiento en Albania también será considerado como un buen asesinato. Esta controversia sobre su propia reputación pronto desaparecerá de la vista. Aunque Levin no lo dijo, Cirila sabía profundamente que este plan era blanquearse desde el principio, y Levin aprovechó muy bien oportunidad. Siempre estaba pensando en sí mismo. Cuando pensó en esto, Cirila sintió calor en su corazón. Efectivamente, valió la pena para mí hacer cosas extraordinarias para recolectar almas para él. En la foto, Cirilla. Ronald se sintió extremadamente en conflicto. Porque en Hogwarts empezó a circular un rumor fabricado por Rita Skeeter. Ronald Wesley, experto en refinar pociones de amor, se ha obsesionado con el salvador y primer buscador del mundial. Muchas chicas le pidieron en secreto consejo sobre cómo hacer pociones de amor. En un rincón de la escuela, Ronald estaba perdiendo los estribos con una chica del grado inferior, porque la chica acababa de venir a preguntarle cómo hacer una poción de amor y cómo confundir a los niños. El estado de ánimo de Ronald era muy complicado, era la tercera vez esta mañana. Ronald nunca ha sido más popular entre las brujas que hoy. Desafortunadamente, esta bienvenida no fue la que él imaginaba. Debería estudiar seriamente en la clase de porciones y luego abrir una clase de entrenamiento sobre porciones de amor o algo así. En la clase de porciones de la tarde, Ronald estaba ojeando el wizard weckley mientras hablaba con Harry. Si esto hubiera sucedido antes de Navidad, no habría podido encontrar una pareja de baile. Todavía estaba cavilando sobre lo que pasó antes del baile de Navidad. Oh, olvídalo Ronald, incluso si las chicas asisten a tu clase de entrenamiento de porciones de amor, no querrán encontrarte como su pareja de baile. Harry se cubrió la cara e instó a sus amigos a no ser tan inmorales, solo lo harán. Creo que necesitas encontrar un chico como compañero de baile. Incluso si no hago esto, todavía encontraré a un chico como mi compañero de baile, Ronald miró a Harry y dijo impotente. De todos modos, no puede ser peor que eso. Tal vez haya una bruja que lo hará. Como yo. Cuando dijo esto, miró directamente a Hermione, quien estaba separada entre las dos personas de la izquierda, y no prestó atención a la situación circundante. Señor Weasley, a pesar de su colorida vida social, la fría voz de Slape sonó junto a ellos, sorprendiéndolos a ambos, pero debo advertirles que no pueden susurrar en mi clase. Gryffindor deducirá diez. Toda la clase se volvió para mirarlos. Draco aprovechó esta oportunidad y apuntó la placa de mierda de Potter a Harry desde el otro lado del salón de clases, con un destello de luz. Oh, ¿todavía estás escondido debajo de la mesa leyendo una revista? Dijo Slape de nuevo, tomando la copia de Wizard Weakley. Gryffindor descontará otros diez puntos, pero claro, los ojos de Slape se posaron en el artículo de Rita Skeeter y sus ojos oscuros de repente brillaron. Potter necesita coleccionar recortes de periódico, Hermione, al otro lado, casi se rió a carcajadas. Parecía haber escuchado estas palabras antes, parece que Gilderoy Lockhart, el profesor de defensa contra las artes oscuras en su segundo año, tenía la costumbre de recortar periódicos con sus informes impresos. Este chiste es demasiado viejo. Obviamente, con la lentitud con la que cambian las tendencias entre los magos, es muy posible que un meme dure mil años. Al menos todos los presentes recordarán al divertido profesor. La alegra risa de los Slytherin resonó en el aula subterránea. Los delgados labios de Slape también se torcieron, mostrando una sonrisa maliciosa, y leyó el artículo en voz alta. La triste historia secreta de Harry Potter, Dios mío, Dios mío, Potter, ¿qué te pasa otra vez? Puede que sea un chico diferente, Slape hizo una pausa después de cada frase para hacer reír a los Slytherin. Las personas que tienen buenas intenciones para Vector Crum esperan que la próxima vez que muestre su verdadero amor, elija un candidato más digno. Qué conmovedor, dijo Slape sarcásticamente, enrollando la revista en medio de carcajadas de los Slytherin. Un, finalmente sé por qué la señorita Saberotodote dejó sabiamente, Hermione. ¿Por qué es asunto mío otra vez? Creo que es mejor separarlos a los dos para que puedan concentrarse en formular el plan. Poción, y no piense solo en estos asuntos complicados. Mientras hablaba, señaló con el dedo en dirección al podio. Wesley, siéntete aquí. Potter, ven a la mesa frente a mi podio. Está bien, sigue adelante. Los dos no tuvieron más remedio que hacerlo. Harry estaba tan enojado que arrojó los ingredientes y la mochila al caldero, luego caminó hacia la mesa vacía al frente del salón de clases con el caldero en la mano. Slape lo siguió y se sentó junto a su podio, observando a Harry sacar todo del caldero. Harry decidió no mirar a Slape y comenzó a golpear sus escarabajos, imaginando que cada escarabajo se parecía a la cara de Slape. Te has convertido en el centro de atención de los medios, lo que parece inflar tu ya descuidada cabeza, Potter. Dijo Slape después de que los otros estudiantes de la clase comenzaron a hacer pociones en silencio. Su voz era muy suave, y si Hermione no hubiera mejorado mucho sus sentidos después de beber el elixir de la percepción, es posible que no hubiera podido escuchar nada en absoluto. Probablemente das por sentado que todo el mundo mágico está maravillado de ti. Slape continuó, pero no me importa cuántas veces aparezca tu foto en el periódico. En mi opinión, Potter, eres sólo un niño molesto, pero crees que puedes ignorar todas las reglas y regulaciones. Harry vertió los escarabajos en polvo en el caldero y comenzó a cortar la raíz de jengibre. Sus manos temblaban levemente de ira, pero mantuvo los ojos bajos, como si no pudiera escuchar lo que Slape le decía. Entonces, quiero darte una amable advertencia, Potter, dijo Slape con una voz más suave y siniestra, a pesar de tu reputación, si te pido irrumpiendo en mi oficina otra vez, nunca he estado cerca de tu oficina. Dijo Harry enojado, dejando a un lado su simulación. No me mientas, dijo Slape en voz baja, mirando fijamente a los ojos de Harry con sus insondables ojos negros, piel de serpiente aborícola africana y algas. Ambos son mi almacenamiento personal. Sé que lo son. ¿Quién robó? Él. Harry miró a Slape sin ningún signo de debilidad. Estaba decidido a no parpadear ni mostrar culpa alguna. Sólo Hermione sabía que estas dos cosas definitivamente no fueron robadas por Harry. Como ella misma los había robado, sabía muy bien que eran ingredientes importantes para hacer la poción multijugos. Todavía recordaba la información que Levin reveló. Si hay alguien en Hogwarts que más lo necesita, sólo puede ser el transformado Barty Crouch Jr. Para mantener la apariencia del profesor Moody en todo momento, Barty Jr. debe tomar un sorbo de la poción compuesta de vez en cuando, razón por la cual lleva consigo la botella de vino curva. No estabas en tu cama la noche que alguien irrumpió en mi oficina. Slape siseó. No podrías haberme lo ocultado, Potter. Sí, ojo Locomody probablemente estaba en tu club de estrellas, pero no puedo evitarlo más. Tu comportamiento no será tolerado. Si te escabulles en mi oficina en el otra vez en mitad de la noche, Potter, sólo espera y verás. Está bien, Harry bajó la cabeza para cortar la raíz de jengibre, lo tendré en cuenta en caso de que quiera ir allí por capricho. ¿Sabes qué es esto, Potter? Dijo Slape, sus ojos brillando con malicia nuevamente. No lo sé, dijo Harry, y esta vez estaba diciendo la verdad. Esto es Veritaserum, una poción que te enseña a decir la verdad. Es extremadamente eficaz. Sólo tres gotas pueden hacerte revelar tus secretos más íntimos y hacer reír a todos los estudiantes. Slape dijo con fiereza. Por supuesto, el Ministerio de Magia tiene regulaciones muy estrictas para controlar el uso de esta poción. Pero debes tener especial cuidado, de lo contrario me la perderé. Sacudió ligeramente la botella de cristal y la vertió en el jugo de calabaza para la cena. Y luego, Potter, entonces descubriremos si has estado en mi oficina o no. Harry se estremeció. Tenía demasiados secretos que no quería revelar al público y no tenía dudas de que Slape realmente lo haría. En esta atmósfera casi estancada, alguien llamó de repente a la puerta fuera del aula. Adelante, dijo Slape con su voz habitual. La puerta se abrió y toda la clase se volvió para mirar. Igor Karkaroff, el decano de la Academia de Magia de Durmstrang, entró y todos observaron mientras caminaba hacia el podio de Slape. Enroscó su perilla entre sus dedos, luciendo inquieto. Necesitamos hablar. Dijo Karkaroff abruptamente tan pronto como caminó hacia Slape. Parecía decidido a que nadie escuchara lo que decía, por lo que sus labios apenas movían, como si fuera un terrible ventriloquo. Hablaré contigo después de clase, Karkaroff. Slape susurró, pero Karkaroff lo interrumpió. Quiero hablar ahora, mientras no puedes escabullirte, Severus. Me has estado evitando. Hablaremos después de clase, dijo Slape con severidad. Karkaroff parecía asustado y Slape parecía enojado. Pero durante el resto del tiempo, Karkaroff se quedó detrás del podio de Slape. Parecía decidido a no dejar que Slape se le escapara después de clase. Estaban tan ansiosos que no se dieron cuenta de que después de clase, una figura no se fue con los otros pequeños magos, los maestros de Denwo, sino que desapareció en un rincón. ¿Qué es tan urgente? Slape le preguntó a Karkaroff en voz baja después de que los estudiantes abandonaron el salón de clases. Mira, dijo Karkaroff. Levantó la manga izquierda de su túnica y le mostró a Slape la marca tenebrosa en su antebrazo. ¿Cómo estás? Karkaroff dijo. ¿Ves? Nunca ha sido tan obvio. Se ha vuelto cada vez más obvio desde la Copa del Mundo. Escóndete rápido. Dijo Slape con saña. Sus ojos oscuros miraron en dirección al salón de clases, pero no encontraron nada. Pero debiste haberlo notado, dijo Karkaroff con ansiedad. ¿Así que lo qué? Slape estaba un poco impaciente. Si pasa algo, huyamos juntos, dijo Karkaroff en tono débil. Severus, podemos correr juntos. Podemos permanecer en el anonimato y escondernos en un lugar donde no haya nadie cerca. Tal vez pueda ser Estados Unidos, y aún podemos cuidarnos unos a otros. Slape se quedó en silencio por un momento, sacudió la cabeza y dijo con calma. Escapa por tu cuenta, quiero quedarme en Hogwarts. Porque, Karkaroff quería decir algo más, pero el profesor Slape le dirigió una mirada fría. Pase lo que pase, recuerda ser leal. Estas palabras se tragaron instantáneamente las palabras de Karkaroff. Karkaroff permaneció allí durante mucho tiempo, cubrió su marca oscura con una mano, se dio la vuelta y salió del aula. Ese día, durante la cena, Hermione y Ginny corrieron nuevamente a la larga mesa de Ravenclaw y se reunieron con Levin y otros. Aprovechando esta oportunidad, le contó a Levin lo que había aprendido en la clase de pociones. Es tal como esperaba. Levin asintió después de escuchar esto. Mirando a la preocupada Hermione, no pudo evitar consolarla. No te preocupes, no conseguirá lo que quiere. ¿Qué no saldrá como se esperaba? Luna levantó la cabeza del plato con una mirada confusa en sus ojos, ¿es la escuela intensiva de porciones de amor de Ronald, o es el plan de escape de Karkaroff? ¿Ronald realmente va a abrir una escuela intensiva de porciones de amor? Marietta apareció y preguntó alegremente. Si es verdad, me gustaría aprender de él. Dijo, mirando a Levin con ojos malvados. Aunque es la mejor amiga de Zankiu, también ha estado codiciando a su novio durante mucho tiempo. Pero la actitud de Zankiu fue muy decisiva. Ni lo pienses, Marietta, no estaré de acuerdo con esto único. No seas así, Zankiu, no somos mejores amigos, dijo Marietta sinvergüenza, de todos modos, él tiene muchas novias y una más mía no es demasiada. Absolutamente. Sí. No. Está bien. Zankiu se llevó las manos al pecho e hizo una cruz. Frente a los hombres, las mejores amigas y todo lo demás son desechables. Es genial, ser peleado por chicas frente a mí, ¿cuándo recibiré este tipo de tratamiento? Steve miró a su compañero de cuarto con admiración en su rostro. Levin sonrió impotente. En su opinión, la discusión entre Zankiu y Marietta era bastante infundada. Independientemente de si Ronald tiene la capacidad de dirigir una escuela intensiva para las drogas del amor, incluso si pudiera, las drogas del amor no lo afectarían. Es más, aunque a Marietta se le puede llamar hermosa, eso es para la gente corriente. Si realmente quieres comparar con las chicas de alrededor de 250 Levin, ella está muy por detrás. Según sus estándares, no hay forma de que ella pueda compararse con ella. Zankiu se peleó con su mejor amigo por esto, porque menospreciaba su gusto. Por supuesto, con su inteligencia emocional, nunca contaría este hecho, ni siquiera intervendría en la pelea de las chicas. Simplemente pelea, cuanto más peleen, más preciosas parecerán y más las chicas se apreciarán a sí mismas. En este momento, sólo sonríe. Pero por parte de Hermione, es una buena noticia confirmar que Karkaroff tiene un plan de escape. Como lo había previsto Hermione antes, este era un buen momento para tomar el control de Durmstrang. Si Karkaroff se hubiera quedado en Hogwarts y con los estudiantes de Durmstrang, entonces no tendrían ninguna posibilidad de actuar. Después de todo, existe la magia y se pueden descubrir muchas cosas siempre que se hagan. Pero una vez que Karkaroff se vaya por iniciativa propia, eso te daría completamente la oportunidad de hacer un movimiento. Entonces, después de terminar la comida, Levin informó a Oriana y le pidió que enviara exploradores mecánicos para monitorear estrictamente a Karkaroff las 24 horas del día y notificarle de inmediato si planeaba huir. Después de regresar a la torre, Levin continuó sus experimentos con espíritus de plantas y espíritus de la naturaleza. Con el espíritu heroico de Rowena frente a él, su investigación comenzó a funcionar sin problemas y se estima que podrá producir resultados en un tiempo. Pero el buen humor de Levin solo duró hasta el desayuno del día siguiente. Mientras Levin luchaba con esos ricos y deliciosos gofres de mermelada y salmón ahumado, la lechuza mensajera voló y Levin levantó la cabeza para mirar a la lechuza, ¡vif! No fue el único en hacer esto. Todos los pequeños magos miraron sorprendidos hacia donde estaba Ronald. Después de que una lechuza gris se posó en el plato frente a él, cuatro lechuzas más y una lechuza marrón volaron. Búho marrón y búho de madera gris. Los Gryffindors a su alrededor se levantaron y se alejaron de él para evitar manchar sus ropas con la comida derramada. Más y más búhos se apresuraron hacia adelante, con la esperanza de ser los primeros en entregarle la carta. ¿Qué diablos? Dijo Ronald, tomando la carta enviada por la lechuza gris y leyéndola, ¡oh, oh, oh, oh! Dijo enojado, su rostro se puso rojo. ¿Qué está sucediendo? Harry preguntó con curiosidad. Esto, esto es simplemente ridículo, le lanzó la carta a Harry. Harry vio que era una carta de aliento, un estímulo de amor. El dueño de la carta mostró su entusiasta apoyo al amor entre Ronald y Klum. Creía que Ronald había hecho lo que quería pero no podía. Algunos jóvenes magos de Hogwarts también enviaron cartas anónimas a Ronald a través de búhos. Pensaron que Ronald era demasiado valiente. Como jóvenes magos de Hogwarts, nunca se atreverían a revelar su orientación sexual. Después de todo, es Dajin y es normal tener algunas de esas personas. Pero la mayoría de ellas son cartas de oposición, uno escribió. Leí en Wizarding Weekly que estabas jugando con los sentimientos de Harry Potter. Ese niño ha sufrido mucho. Espera, solo necesito encontrar un sobregrande y te lo daré la próxima vez. Envía un hechizo y tíralo. Había otra carta, que obviamente no estaba escrita a mano, sino que parecía estar formada por letras recortadas de Wizarding Weekly. Eres un mago vil y malvado. Debes haber usado vergonzosamente la poción de amor para confundir a Krum y Harry Potter. Merecen mejores hombres. Regresa a tu madriguera. Como resultado, el motivo de la objeción en la mayoría de las cartas de objeción fue contra Ronald como persona, no porque Ronald fuera un hombre. No hay mucha gente que realmente se resista al amor entre personas del mismo sexo. De hecho, es un gran jean. Este es el tipo de cartas. Ronald parecía cada vez más impaciente. Abrió las cartas una por una y dijo desesperadamente. Krum merece un compañero de casa cien veces mejor que alguien como tú, debería hervirte en huevos de sapo, tiró todas estas cartas al suelo indiscriminadamente y no tuvo paciencia para leer más. Entre las cartas esparcidas, apareció a la vista un enorme paquete. El empaque del paquete era particularmente exquisito y el lazo morado agregaba un poco de misterio. En el papel de regalo estaba escrito claramente. Para el chico pelirrojo más lindo del mundo. Ronald Wesley. Yo, finalmente tengo un seguidor. Esta carta fue el único apoyo entre miles de objeciones, y Ronald se conmovió de inmediato. Dio unas palmaritas al paquete con curiosidad, desató suavemente el lazo y arrancó una esquina del papel de regalo. Los coloridos envoltorios de dulces se revelaron de inmediato, como si los saludaran. Son dulces. El estado de ánimo de Ronald de repente se hizo claro. Metió la mano en el paquete y cogió un puñado de caramelos. Cayeron en sus manos como fragmentos de un arco iris. Felizmente trajo los dulces frente a él, queriendo sentir el dulce olor. Sin embargo, en ese momento se produjo un cambio repentino. Esos coloridos caramelos se convirtieron en grandes arañas negras en un instante, trepando rápidamente desde sus manos hasta su cuerpo. Arañas. La pesadilla de Ronald desde pequeño. Ronald gritó horrorizado y agitó los brazos desesperadamente para intentar ahuyentar a estas terribles arañas. Mientras luchaba, el paquete roto comenzó a temblar violentamente y luego se desmoronó con un estallido, e innumerables arañas negras brotaron del interior. Ronald estaba tan asustado que saltó sobre el taburete, pero las arañas parecían perseguirlo y rápidamente se arrastraron hacia él. Lo que asustó aún más a Ronald fue que debido a que agitó los brazos con demasiada fuerza, le arrojaron algunas arañas a la cabeza y a la cara. Las arañas treparon por las patas de la silla y Ronald saltó de la silla con un grito, miró a las arañas con los ojos muy abiertos y retrocedió mientras observaba. Cuando los otros pequeños magos vieron a Ronald tan avergonzado, pensaron que era una broma común y corriente y se echaron a reír. Cuando Ronald escapaba, todos los pequeños magos saltaron a las sillas para esconderse, pero nadie estaba dispuesto a ayudar. Ver a Ronald avergonzado les pareció algo gracioso. Ronald siguió huyendo, pero las arañas eran mucho más rápidas que él y lo cubrieron densamente. Al final, Ronald no pudo soportar la presión de este miedo y se desmayó en el suelo. Al ver a su hermano en un estado tan miserable, Ginny inmediatamente corrió hacia Levin, lo tomó por la esquina de su ropa y le dirigió una mirada suplicante. Levin suspiró y se puso de pie, apuntando su varita con indiferencia. Barrera exorcista. Una cortina de luz envolvió a las arañas y una columna de humo negro salió de la mayoría de las arañas al mismo tiempo. Crujieron como fríjoles fritos y desaparecieron sin dejar rastro. Las doce arañas restantes todavía se arrastraban tenazmente sobre el cuerpo de Ronald. Levin vio a uno de ellos morder a Ronald en la nariz y de repente su nariz se infló como un globo. Hay personas reales escondidas entre estas arañas falsas. Vienen arañas. Levin hizo un movimiento casual y las dos arañas inmediatamente volaron hacia él y cayeron en un frasco. Levin inmediatamente cerró la tapa para completar la captura. Envía a Ronald al consultorio del médico de la escuela rápidamente, le recordó a Harry. Dígale a Madame Pomfrey que fue una araña escarlata la que mordió a Ronald. Ella sabrá cómo preparar un antídoto. Harry y los gemelos Weasley rápidamente despidieron a Ronald. Levin miró la araña en la botella de vidrio con una expresión de satisfacción en su rostro. La araña escarlata también es una especie de araña muy rara. Es una criatura mágica con un cuerpo brillante y patas negras. Tiene una velocidad extraordinaria y no puede construir redes, pero es sorprendentemente venenoso. Lo más importante es que también son un material mágico precioso. Parece que hay beneficios en mostrar amabilidad de vez en cuando. Levin guardó la botella y volvió a su asiento. Entonces su cara se puso fea. Porque vio muchas más lechuzas volando hacia Hermione con sobres. La imagen muestra a Zankiw. Frente a estas lechuzas que estaban haciendo todo lo posible para atraer la atención de Hermione, Hermione tomó un plato de tocino y lo puso frente a ella, dejando que las lechuzas lo disfrutarán, y luego con calma quitó la carta de los pies de la lechuza. Hermione abrió una de las cartas e inmediatamente se asustó por las apasionadas palabras contenidas en su interior. Señorita Hermione Granger, usted es mi ídolo. Su brillante actuación en el torneo de los tres magos me llena de admiración por usted, Hermione se sonrojó a mitad de camino y lo dejó inmediatamente. Ging y inclinó la cabeza e inmediatamente exclamó. En realidad es una carta de un verdadero admirador. Hermione, eres famosa. Yo, soy famoso. Hermione estaba un poco confundida, ¿de verdad recibí cartas de admiradores? Ella no lo podía creer y envió otra carta. Señorita Hermione Granger, como maga de médula, su historia de éxito me inspira. Su experiencia me dice que mientras trabaje duro y persevere, todo es posible. Por favor, siga adelante, siempre seguiré sus pasos. Es realmente una carta de un admirador. Ging exclamó. Si Ronald estuviera aquí, estaría celoso hasta la muerte. Solo puede recibir cartas de sus oponentes. En comparación con las confusas cartas de oposición que recibió Ronald, las cartas de Hermione eran básicamente de admiradores. El torneo de los tres magos no es solo un gran evento para tres escuelas. De hecho, Hogwarts, The Auxbatons y Durmstrang representan casi el nivel educativo más alto de toda Europa Occidental y Central. El torneo de los tres magos es en realidad la liga de escuelas secundarias de la Unión Europea en el mundo mágico. Hermione volvió a ganar el campeonato y, naturalmente, ganó mucha fama. Es normal recibir cartas de admiradores. Hermione, eres nuestro orgullo. Derrotaste a tantos magos en el torneo de los tres magos. Tu destacada actuación nos mostró la fuerza y la brillantez de las magas. Hermione terminó de leer otra carta en silencio y, mirando a su alrededor, todavía había un montón de cartas esperando a que las abriera. Después de la emoción inicial, se sintió mareado. Ayuda, Ging, ¿podrías abrir la carta conmigo? Inmediatamente le pidió ayuda a su buena amiga. Ningún problema. Ging estaba muy entusiasmada con este tipo de cosas y aceptó de inmediato. Hermione, eres mi diosa. Estoy fascinado por tu belleza e inteligencia. Ging ayudó a Hermione a abrir una carta y la leyó en voz alta. Tu destacada actuación en la competencia principal me ha fascinado. Es fascinante, que realmente tengas un admirador. Ay. No importa esto. Hermione arrebató la carta y la rompió en pedazos, temiendo que Levin la viera. En realidad, es normal tener algunos admiradores. Después de todo, te ves tan hermosa cuando te vistes, uno. Ging bromeó con Hermione en broma. Los dos abrieron la carta y charlaron al mismo tiempo. Cuando Ging abrió casualmente una carta, un chorro de líquido amarillo verdoso se roció sobre sus manos, desprendiendo un olor a crea gasolina, e inmediatamente aparecieron grandes ampollas amarillas en sus manos. Ay. Gritó Ging y las lágrimas brotaron de inmediato. Cogió una servilleta y se limpió el pus de las manos, pero tenía los dedos cubiertos de llagas gruesas y dolorosas que parecían un par de guantes gruesos y nudosos. Pus de tubérculo de babá sin diluir. Hermione tomó el sobre con cuidado y lo olió. En ese momento, Levin había escuchado su exclamación y corrió hacia ella. Inmediatamente agarró la mano agrandada de Ging y, con un pensamiento, un poder verde fue instantáneamente inyectado en la mano herida de la niña. Hechizo de druida de tercer nivel neutralizar veneno. La sensación fría penetró la gruesa cicatriz, haciendo que Ging no sintiera dolor. Luego, Levin volvió a centrar su atención en la carta. Vi en Wizargue Eclique tú y tu mejor amigo de la playa sois tan cercanos a Levin Green. Levin. Levin es la encarnación de Merlin, es tan alegre. Guapo y excepcional, mereces estate cerca de Levin. Si no quieres morir, aléjate de mi Levin. Hermione de repente recordó que en el informe de Wizargue Eclique sobre el torneo de los tres magos, de hecho había una foto de ella siendo ayudada a llegar a tierra por Levin. En la foto, ella y Ging parecían muy cercanas a Levin. Lo siento, Ging, te he causado problemas. Inmediatamente se disculpó tristemente con Ging y, no debí haber esperado a que me ayudaras. No es tu culpa, Hermione, Ging le dedicó una sonrisa optimista, ¿quién me pidió que fuera tu mejor amiga de la playa? Los dos inmediatamente se echaron a reír y la neblina de estar conspirando se disipó en la risa. Sin embargo, Levin todavía tenía la cara fría. Las lechuzas en la mesa de Hermione habían comido hasta saciarse y se fueron volando una por una. Levin señaló la carta con su varita y usó seguimiento. Un aura mágica azul surgió y se conectó con el Budonival de Ichichuyuro, el búho que entregó la carta. Entonces Levin volvió a apuntar con su varita al Budonival. El Budonival simplemente voló hacia la ventana e involuntariamente retrocedió. Abrió mucho sus ojos redondos y batió sus alas desesperadamente, pero fue en vano. Como un meteoro que cae, rápidamente llegó a Levin. Levin tocó su cabeza y activó su poder de druida para calmar al búho inocentemente enojado. Hermione, ¿dónde está tu pergamino maldito? Levin le preguntó a Hermione. Hermione inconscientemente sacó un montón de pergaminos de su bolso y se lo entregó a Levin. Era un pergamino usado específicamente para firmar contratos mágicos, pero también podía usarse para escribir maldiciones en él. Cuando Levin arrancó un trozo de pergamino y puso su varita contra él, Hermione se dio cuenta del problema y rápidamente preguntó. ¿Qué quieres hacer? Levin no respondió, solo murmuró algo. El hechizo era completamente diferente de la magia que ella usaba habitualmente. Tan pronto como lo escuchó, sintió que su corazón daba un vuelco. Al mismo tiempo, se inyectaron en el pergamino diez hebras de energía maligna que contenían el emperador del poder de la muerte. Bajo la influencia del poder mágico desbordante, los pequeños magos que los rodeaban comenzaron a temblar, sintiéndose débiles y mareados por todo el cuerpo. Los magos más jóvenes y débiles incluso se sintieron paralizados y no podían moverse en absoluto. Y por favor dame flores y qué tipo de magia es esta. Todos los pequeños magos presentes tenían esta idea en mente. Qué terrible maldición. El profesor Flitwick se levantó de la silla del profesor y dijo sorprendido. Vi el pergamino girando y cayendo rápidamente en el aire, con una luz negra púrpura parpadeando en el papel, y luego rápidamente volvía a la normalidad. Luego, Levin sacó un bolígrafo y escribió rápidamente en él. Si quieres levantar la maldición, ve al ministerio de magia y busca un auror para rendirte, y luego pídales que te lleven a Hogwarts para disculparte con la señorita Hermione Granger. Y la señorita Ginny Weasley. Solo así se levantará tu maldición. La palabra Levin aparece en la parte posterior del periódico y está llena de impulso. La ira de Levin se puede ver simplemente en esta letra. Inmediatamente después, usó su varita para lanzar otro hechizo sobre el pergamino, luego lo enroló, lo ató a los pies del buro de las nieves y lo dejó volar. Cuando Levin vio las expresiones preocupadas de Hermione y Ginny, se dio cuenta de que lo que acababa de hacer podría haberlas asustado. Miró a su alrededor y notó que muchos jóvenes magos en el auditorio estaban afectados por el hechizo que acababa de perder el control, con vergüenza y disculpa en sus rostros. Hizo una ligera reverencia, con una profunda disculpa en su voz. Lo siento mucho a todos, no pude controlar mis emociones en este momento. Debido a mi error, todos experimentaron una experiencia desagradable. Levin. La voz aguda del profesor Flitwick sonó detrás de los jóvenes magos. Parecía un poco asustado y su ropa estaba un poco... Después de que ocurrió el incidente, un grupo de jóvenes magos se reunieron para observar. Parecía que el bajo profesor Flitwick luchaba por apartarlos. No te preguntaré cómo aprendiste esa terrible maldición. El profesor Flitwick dijo con rostro sincero y tono preocupado. Pero Levin, todavía eres joven y tienes un futuro brillante. No debes hacerlo por enojo temporal. La vida se acerca. Frente a la mirada preocupada del profesor Flitwick, Levin sintió una cálida corriente en su corazón. En este sentido, el profesor Flitwick es completamente diferente de Dumbledore. La primera preocupación del profesor Flitwick son los sentimientos y el futuro de los estudiantes. Pero si Dumbledore estuviera aquí, inmediatamente se preocuparía por si los estudiantes se corromperían si usaran magia negra, si la migromancia también se considerara magia negra. Gracias por su preocupación, profesor. Pero estoy seguro de que he controlado la situación. Levin explicó seriamente. Lo que sucedió esta vez fue la provocación de la otra parte primero. Ella en realidad trató de causarle daño a Hermione a ta manera y accidentalmente lastimó a Jinji. Lo que hice fue tratarla de la misma manera. Cuerpo humano. Mientras yo, el fanático, me rinda lo antes posible, ella tendrá tiempo suficiente para que los aurores me la traigan para levantar esta maldición antes de que el toque del envejecimiento la lleve a la vejez. La imagen muestra a E. Changmin. Aunque la neutralización de toxinas de Levin fue muy efectiva, el pus del tubérculo de vago todavía dejó cicatrices en las manos de Jinji, y tuvo que pasar algún tiempo en el consultorio del médico de la escuela. Mientras la enviaba al consultorio del médico de la escuela, la sonrisa en el rostro de la niña nunca desapareció. En sus palabras, esta era la primera vez que Levin estaba enojado con ella. ¿Estás tan satisfecho solo por esta cosita? Levin de repente sintió que este tipo de Jinji era realmente digna de amor y afecto. Todo el mundo odia ser una perra. Pero cuando te conviertas en el perseguido con tanta fuerza, te sentirás secretamente feliz. Esta es la naturaleza humana. Es hora de cenar, Levin acababa de caminar hacia la mesa del comedor de Ravenclaw y estaba a punto de sentarse a comer cuando Steve lo detuvo de repente. Ronald vino a verte hace un momento. Señaló al Gryffindor de al lado. Ronald, ¿por qué vino a verme? Levin volvió la cabeza y miró al U800N en la distancia, sintiéndose un poco extraño. No he hablado con la otra parte desde hace mucho tiempo. Pero hoy, el estado de Ronald en su mente ha bajado de amigo como un Ronald Wesley a hermano de Jinji, y tal vez también se agreguen un hermano gemelo y un CP de Harry. En resumen, no le importaba Ronald y no tenía intención de preocuparse por eso. Se sentó tranquilamente y Zan Kiu le trajo un plato de puré de patatas preparado con salsa de pollo y bistec. El bistec había sido cortado con antelación y cubierto con terciopelo. Jiang, Steve sentía mucha envidia de su nivel de cariño. Al ver llegar a Levin, Ronald se apresuró a acercarse. Durante este tiempo, Ronald era considerado una figura famosa en Hogwarts, y Levin siempre había sido el centro de atención, y esta mañana hubo otro gran incidente. Los dos se juntaron y atrajeron la atención de mucha gente. Ronald se acercó a Levin y Harry lo siguió. Sin embargo, Levin ni siquiera levantó la cabeza en todo el tiempo y siguió disfrutando de su cena con elegantes bocados. Esta actitud de ignorarlo hizo enojar a Ronald. Pero cuando pensó en lo que pasó esta mañana y en el consejo de su hermana en el consultorio médico de la escuela, su ira se disipó de inmediato. «Vine aquí para agradecerte, Levin, por salvarme la vida esta mañana». «Está bien, Ronald». Levin tragó un bocado de filete y siguió mirando los platos en el plato. «Por el bien de Jimmy y los gemelos, por supuesto que no te veré entrar a San Mungo». «¿Entonces es solo por su bien?» pensó Ronald, sintiéndose un poco decepcionado. Érase una vez, su relación era bastante buena, pero la otra parte nunca tuvo esta actitud. Pero ahora no es el momento de pensar en esto, Ronald vaciló un momento y finalmente hizo otra pregunta suya. «Yo, escuché que fuiste tú quien les dijo a todos que iba a abrir una clase de entrenamiento de porciones de amor. ¿Sabes cuántas chicas vinieron a mí hoy para preguntarme sobre el registro?» «¿Eh?» Levin miró a Ronald con recelo y preguntó. «¿De verdad planeas abrir una clase de capacitación sobre porciones de amor?» «¿Es realmente lo que dijiste, verdad?» «¿Estás difundiendo esos malditos rumores?» Ronald preguntó con cara fea. «No, nunca hago cosas tan aburridas». Levin hizo un gesto con la mano y empezó a comer otro trozo de quillo reine. Hermione, Hermione en Gryffindor, Parvati Pati le recordó en voz baja. «¿Qué sigues haciendo aquí? Mira hacia allá. Ronald Wesley está mirando a tu novio y está a punto de matarlo». «¿Quieres decir poción de amor?» Dijo Hermione sin expresión, diciendo lo que Parvati quería decir de antemano. «Esto no es gracioso». Miró la expresión de la otra persona y cambió sus palabras. «Está bien, eso es gracioso». «No, esto no es una broma, es verdad». Parvati dijo ansiosamente. «Todos sabemos que a Ronald le gusta atacar a magos famosos, y nadie en Hogwarts es más famoso que el presidente Levin. ¿Qué debería hacer el presidente G. si Ronald asume el poder?» «Está bien, entonces podremos presenciar cómo derrotó a Harry Crum y recuperó a la bella». Hermione imaginó esa escena y se hizo reír. «¿Tú, no estás preocupado en absoluto?» Parvati preguntó ansiosamente. «¿Qué te preocupa?» Hermione no tenía idea de qué era lo que preocupaba a Parvati y la miró con una expresión extraña. «Me preocupa que Ronald Wesley se lleve a su presidente Levin». Parvati dijo débilmente. Parvati estaba demasiado preocupada por este asunto. Levin no sólo es el presidente de la sociedad erudita a la que pertenece, sino también el dios masculino que admira. Aunque no tiene esperanzas de perseguirlo, no puede simplemente verlo enamorarse de Ronald. Por eso se acercó a Hermione. Sintió que sólo Hermione podía detener esto. La actitud indiferente de Hermione hizo que Parvati se sintiera particularmente disgustada. Si tuviera un novio así, ya habría lanzado una maldición sobre Ronald. «Está bien, está bien, entonces sólo estoy preocupada». Hermione giró la cabeza y gritó en dirección a Levin. «Levin, ¿quieres enamorarte de Ronald?» «Por supuesto que no». Fue la respuesta decisiva de Ravenclaw, verás, eso es todo. Hermione le guiñó un ojo a Parvati y continuó comiendo y leyendo. «¡Qué poción de amor, que te roba el novio, qué broma más aburrida!» «¿Escuchaste eso, Ronald?» Levin se comió la tortilla en dos bocados y se volvió hacia Ronald. «Si tienes alguna pregunta, hazla de una vez». Incluso Hermione comenzó a sentirse triste. La pregunta de Hermione y la actitud de Levin hicieron que Ronald casi se torciera la nariz de ira. Preguntó un poco frenéticamente. «¿Pero de qué se tratan esos rumores?» «¿Sabes qué es un rumor, entonces, cómo se puede creer?» Levin dijo impotente. Se comió el postre rápidamente y se preparó para regresar a la torre temprano esta noche. El experimento con espíritus vegetales ha alcanzado un paso crítico. Esta noche planea realizar una práctica de creación de vida. Necesita estar atrapado en la fase lunar y no tiene tiempo para realizar sus acciones. Al ver la mirada confusa de Levin, Ronald solo pudo gritar impotente. «No sé cómo refinar pociones de amor y no tengo intención de abrir una clase de entrenamiento en pociones de amor. HMM, no sabes cómo refinar pociones de amor y no quieres abrir una clase de entrenamiento de pociones de amor», Levin respondió con una expresión en blanco, «¿Pero esto no tiene nada que ver conmigo, puedes? Déjame ir». La actitud indiferente de Levin hizo que Ronald se sintiera aún más impotente. Finalmente entendió que desde el principio estaba buscando problemas cuando vino a Levin para verificar los rumores. Al ver a Levin salir del auditorio, Ronald también decidió irse y la gente que esperaba para comer melón se sintió decepcionada. Es una pena que no pude ver a Ronald seduciendo a Levin. En cuanto a la defensa de Ronald, que dijo en 2, 7 que no sabía cómo refinar pociones de amor, «Vamos, esta es la tercera vez que Ronald queda atrapado entre Harry y Krum. Incluso si la primera vez fue un rumor y la segunda fue un malentendido, es imposible difundir rumores tres veces seguidas». Como dice el refrán, «Algo debe haber sospechoso en esto». Pero teniendo en cuenta que Ronald no tiene encanto, ni siquiera el hoy se midgen puede menospreciarlo. Entonces, además de usar pociones de amor, ¿qué otras posibilidades existen para él? Lo único que podemos decir es que todo el mundo ha llegado a un consenso claro al respecto. Ronald no podrá deshacerse de estos rumores en el corto plazo. 4, 3, 178, 105. Un nuevo mes está aquí, por favor denme una ola de pedidos personalizados, flores, votos mensuales, reseñas y recompensas. Si tiene votos, por favor dámelos como autor. Esto es realmente importante para mí. Después de regresar a la torre, Levin fue directamente al bosque mágico afuera de la puerta. Ya era la luz de la luna sobre las ramas de los sauces, que era el momento adecuado para que comenzara la ceremonia. Se sentó con las piernas cruzadas directamente en un espacio abierto en el bosque y se concentró en la técnica de la iluminación. Iluminación. Hechizo de druida de quinto nivel, le das a un árbol o a un animal una percepción humana. El árbol iluminado tiene las propiedades de un objeto animado, capaz de mover sus ramas, raíces, enredaderas, etc., y tiene los mismos sentidos que un ser humano. De hecho, con sólo confiar en la técnica de la iluminación, Levin puede convertir un árbol espiritual en un ent. Pero este tipo de hombre árbol es simplemente un hombre árbol común y corriente, sin habilidades especiales y con cara de corteza. A Levin no le gusta nada. Por eso pensó en despertar el espíritu de la naturaleza combinando el método del despertar de los espíritus heroicos. A diferencia de la simple técnica de la iluminación, como queremos utilizar el método de despertar espíritus heroicos, no podemos confiar únicamente en la técnica de iluminación para despertar la conciencia de los árboles mismos. Se trata de sentir ampliamente toda la naturaleza y despertar la conciencia natural dentro de un cierto rango. La llamada conciencia natural existe, porque la forma en que los druidas lanzan hechizos es similar a la forma en que los sacerdotes lanzan magia, excepto que los sacerdotes dependen de la percepción para contactar a los dioses, mientras que los druidas usan la percepción para contactar la conciencia natural. Dado que existe la conciencia natural, es posible convertirla en un espíritu heroico y darle vida a plantas con una espiritualidad más elevada que el espíritu de los árboles. Si sólo usas técnica de iluminación, Levin sólo necesita conectar su conciencia con la planta que necesita iluminación. Pero ahora, Levin ha comenzado a abrazar la naturaleza e integrar sus pensamientos y conciencia con la tierra y las plantas que lo rodean. Después de todo, era la primera vez que usaba este tipo de hechizo. Originalmente pensó que sería algo muy problemático. Después de todo, todo este proceso se basa en la deducción de la técnica de iluminación y el ritual de creación de espíritu heroico de 18 formas, y no hay evidencia alguna. Inesperadamente, todo el proceso transcurrió increíblemente bien. Tan pronto como su conciencia fue liberada según el método de la iluminación, sintió que una fuerza enorme lo arrastraba. Innumerables voces lo rodearon, susurrándole, pareciendo contar su propia historia. Las flores y las plantas cuentan la historia de la vida y el crecimiento. La tierra y las piedras cuentan el tiempo y la larga historia. La razón por la que los druidas tienen un respeto tan profundo por la naturaleza y la vida. Precisamente porque cada planta, cada árbol, cada suelo y cada piedra está viva, esta afirmación no es una exageración, pero los druidas realmente pueden oírla. Lo que pasa es que sus voces suelen ser demasiado débiles y pequeñas para que la gente corriente pueda detectarlas durante toda su vida. Cuando suele usar el poder del druida, Levin sólo se comunica con un solo individuo y les pide ayuda. Esta fue la primera vez que resonó con una conciencia natural tan grande al mismo tiempo. Después de un mayor contacto, Levin finalmente entendió por qué podía entrar en este estado tan fácilmente. Eso se debe enteramente a que él mismo es el verdadero dueño de este bosque. Cada árbol aquí fue plantado por sus propias manos, cada brizna de hierba fue sembrada por sus propias manos, cada colina fue construida por sus propias manos y cada barranco fue tallado por sus propias manos. Todo el bosque fue cultivado poco a poco por sus propias manos. No sólo los animales tienen sentimientos de admiración, sino que también lo tienen una gama más amplia de plantas, árboles, suelos y rocas. Por lo tanto, cuando Levin comenzó a dejar de lado todas las percepciones y a establecer una conexión natural, se apresuraron a responder al llamado de Levin. En ese momento, sintió que estaba nadando en el océano de la vida. Este sentimiento es tan maravilloso que Levin casi se vuelve adicto a él. Pero sabía que ahora no era el momento de relajarse. Entonces, Levin usó la técnica de creación del alma. Creación de alma. Sistema de hechizos de tercer nivel, creas un alma cuando lanzas este hechizo. Es sólo una réplica viviente. Tienes una conexión espiritual con el alma. El alma no tiene mente, pero puede imitar tus movimientos o completar algunas tareas sencillas. Por supuesto, un hechizo de tercer nivel no puede crear un alma real. De hecho, lo que técnica de creación de alma puede crear son sólo algunos artesanos que contienen marcos de alma sin ninguna afiliación ni poder del alma. Esas almas falsas simplemente no son suficientes para crear vida. Pero no importa, Levin tiene su propia manera de completar las otras partes. Levin obtuvo un gran número de almas de gente corriente en Ruanda. Aunque los seres creados a partir de estas almas no pueden tener habilidades reales para lanzar hechizos, lo que parece un poco inútil, aún es posible usarlos para extraer el poder del alma. Levin inyecta un flujo constante de poder del alma en el alma falsa. Inmediatamente después, recopiló y compiló todo lo que la conciencia natural decía de acuerdo con el método de recopilación de información en el ritual de creación del espíritu heroico. La espiritualidad de estas conciencias naturales comenzó a reunirse con almas falsas como núcleo. Debido a su capacidad limitada, Levin no pudo reunir la conciencia de todo el bosque, sino sólo de unos cientos de metros cerca. Pero ya es suficiente, con espiritualidad y poder, estas almas falsas se convierten en verdaderos fragmentos de alma. Pero no es suficiente, de esta manera, todo lo que Levin obtuvo fueron algunos fragmentos de alma, que no tenían ningún significado práctico. Entonces Levin convocó un alma en blanco que había sido vaciada de la piedra del alma, que fue el resultado de Cirila en Albania. No hay nada en el alma en blanco, por lo que se puede despertar inyectando fragmentos de alma. Pronto, sintió que comenzaba a llegar una nueva y poderosa conciencia. Debido a que fue creado enteramente por Levin, y la base de la creación proviene del bosque cultivado por el propio Levin, tan pronto como esta nueva conciencia tocó a Levin, le mostró una sincera bondad. En él, Levin también sintió una atmósfera amigable, que provenía de la misma fuente que la atmósfera natural cercana. Pronto, Levin sintió que esta conciencia eligió de forma independiente un portador y descendió sobre un rosal. Era el árbol más vigoroso y de mejor crecimiento del barrio. Levin combinó técnica de iluminación y ritual de creación de espíritu heroico para deducir que el ritual de despertar el espíritu de la naturaleza tiene aproximadamente tres pasos. El primer paso es estar en sintonía con la naturaleza, crear la conciencia inicial del espíritu de la naturaleza y obtener su reconocimiento inicial. Este es el paso más difícil, porque, en teoría, estas voluntades naturales suelen ser tan primitivas que ni siquiera las bestias salvajes pueden seguirles el ritmo y son tan tímidas como un ciervo. Si Levin simplemente busca ayuda simple a través de hechizos de gruida, está bien. Pero si Levin quiere recuperar su espiritualidad, será muy problemático. A menudo se esconden y evitan tan pronto como sienten una fuerte conciencia extraña. La única manera es molerlo poco a poco para que se sienta cerca y se reconozca, hasta que ya no se resista y esté dispuesto a tocar su alma. Esto suele ser un trabajo de amor y lleva varias horas, lo cual es un fenómeno normal. Es más, Levin no necesita sólo el alma de un árbol o un arbusto, sino una amplia exposición y colección de toda la espiritualidad natural dentro de un cierto rango. Afortunadamente, eligió el bosque que cultivó con sus propias manos, por lo que este paso le fue dado por completo. Esto aún no ha terminado, el segundo paso es iluminarlo plenamente. La técnica de iluminación también se llama técnica de iluminación de inteligencia. El significado original de su nombre es despertar la luz de la inteligencia en una vida. Todavía existe una amplia gama de diferencias entre un alma y una criatura inteligente. Para que una criatura con alma desarrolle inteligencia, es necesario que se cumplan cinco condiciones. Sentimiento, percepción, concepto, cognición e inteligencia. Vale la pena señalar que incluso las plantas ya tienen la capacidad de sentir y percibir. Sin embargo, lo que les falta es concepto y cognición. Pero si queremos darles conceptos y cognición, no podemos hacerlo poco a poco enseñándoles y criándolos como educando a los cachorros de animales. En cambio, podemos usar magia para copiar parte del conocimiento y la memoria que tenemos y luego implantarlos directamente. En su conciencia inicial. Este proceso es lo que llamamos iluminación. Si se trata sólo de la iluminación de Shuren, este paso es suficiente. Por supuesto, en el ritual de Levin, esta iluminación va más allá. La iluminación de la gente de los árboles. La apariencia de los árboles revividos está completamente determinada por el cuerpo original. El aspecto del árbol será el que se vea después de la iluminación. A menos que el árbol tuviera un rostro humano antes de la iluminación, definitivamente tendría una cara de corteza vieja después de la iluminación. Sin embargo, dado que Levin combina el ritual de creación del espíritu heroico, el espíritu vegetal creado naturalmente no se parecerá al cuerpo original, sino que se diseñará de acuerdo con el marco de información inyectado al igual que el espíritu heroico. Por lo tanto, en el proceso de inyectar conocimiento y memoria, Levin también comenzó a inyectar la información natural circundante, así como el modelado del marco 3D diseñado por él mismo. Pronto, Levin transformó esta nueva conciencia en lo que quería. El paso final es girar en torno a la memoria de la iluminación y fortalecer la conciencia inicial a través de la programación de la conciencia 993. Levin no puede intervenir en este paso y sólo puede ser completado por los propios sujetos iluminados. Digerir los recuerdos heredados es como un proceso de tejido de la conciencia, integrando fragmentos de recuerdos en el propio pensamiento. En este proceso, esta alma recién nacida absorberá naturalmente una gran cantidad de poder natural y fortalecerá continuamente la conciencia original. Puede que no parezca complicado, pero en realidad es un proceso que requiere bastante tiempo y mucho trabajo requiere paciencia y meticulosidad, como el proyecto de un molino de agua. Cuando Levin completó su trabajo de iluminación, habían pasado 10 horas completas y el cielo ya estaba ligeramente brillante. Afortunadamente, la mayor parte del tiempo se dedica a los pasos finales y, durante este proceso, Levin sólo necesita mantener el progreso de la iluminación y no necesita operar activamente. Esto le permite a Levin tomarse un descanso durante la meditación. De hecho, este tiempo ya es muy corto, después de todo, jugar en casa ahorra mucho tiempo. Para la técnica de iluminación real, cada ceremonia comienza las 24 horas del día y a menudo dura dos o tres días. Tan pronto como Levin abrió los ojos, vio que el rosal frente a él, junto con las flores y en regaleras circundantes, crecía violentamente y se retorcía. Pronto, una mujer desnuda apareció frente al rosal. Tenía una apariencia extraña y hermosa, un temperamento inocente y natural, y sus ojos estaban radiantes, brillando con la luz única de la sabiduría. Es el espíritu de los árboles creado por Levin. La gríada. Señor, lo siento, ¿puede esperarme un rato? Voy a hacer algo. La voz de la gríada era tan dulce como un resorte claro y resonó suavemente en los oídos de Levin. Se dio la vuelta ligeramente, como un elfo, y flotó hasta la raíz del rosal. Al segundo siguiente, el espíritu del árbol entró en los árboles, pareció fusionarse con el rosal y desapareció. Esta es la habilidad mágica del espíritu del árbol, técnica de escape de madera, que puede teletransportarse a través de árboles que pueden adaptarse a su propio tamaño corporal. El espíritu del árbol se fue rápidamente, y antes de que Levin tuviera tiempo de comprobar el efecto de su iluminación, ella ya se había escapado. Este chico acaba de adquirir sabiduría, ¿qué quiere ella? En la foto aparece un espíritu de árbol. Curioso por el paradero del espíritu del árbol, Levin rápidamente buscó el vínculo de su alma. Levin tiene muchas conexiones con el alma. Onixia, que está atada a él, su mascota demoníaca Iwu, Gwen y Oriana que él creó, y el espíritu heroico contratado Rowena, tienen conexiones de alma con él. Efectivamente, rápidamente encontró el que pertenecía al espíritu del árbol entre los muchos enlaces del alma. De hecho, aunque la persona árbol iluminada por la técnica de iluminación normal tendrá una afinidad natural con el druida que la iluminó, no habrá resonancia o conexión especial entre las dos partes. Los espíritus heroicos que pueden crearse mediante el ritual de creación de espíritus heroicos pueden dejar un contrato de alma en el proceso de creación. La creación de este espíritu de árbol no fue simplemente técnica de iluminación, sino combinada con ritual de creación de espíritu heroico. En este caso, incluso el objeto de la iluminación técnica de iluminación no puede escapar de los grilletes del contrato del alma. Porque los dos son del mismo origen. Tras la conexión entre las almas, Levin descubrió que la dríada corría por el bosque e incluso irrumpió en el invernadero de Levin. ¿Qué hacía allí si no tenía nada que hacer? Justo cuando surgieron las dudas de Levin, la figura del espíritu del árbol emergió nuevamente de las raíces del árbol. Al ver claramente su apariencia, Levin supo de inmediato lo que estaba haciendo. Iba a refrescarse. ¿Todo lo que puedo decir es, es digno de ser un espíritu de árbol de palo de rosa? Lo primero después del nacimiento es el maquillaje. Ahora ya no tiene la apariencia original que acaba de transformar del rosal. Su cuerpo está cubierto con ropas tejidas con hojas y tallos, esta hoja no es una hoja de rosal, sino una hermosa hoja pequeña y ovalada, derivada de los nuevos brotes del árbol de gardenia, dispuestas juntas de manera densa y ordenada, formando la apariencia de un trozo de tela. También había enredaderas alrededor de su cintura y varias partes de su cuerpo, que se usaban como cinturones y cuerdas para arreglar su ropa. Incluso su cabello estaba mezclado con muchas enredaderas. Después de una cuidadosa observación, Levin descubrió que estas enredaderas no eran enredaderas comunes y corrientes. No es de extrañar que ella simplemente corriera a su propio invernadero mágico. Escondidos en el cabello hay tentáculos venenosos cubiertos de puñas. Envueltas alrededor de su cintura hay enredaderas anudadas en forma de tentáculos, enredadas alrededor de brazos y piernas hay telarañas del diablo con forma de serpiente. Además, había varias enredaderas ladrando alrededor de su cabeza, como el pelo de serpiente de medusa, y también emitían chirridos. Un hombre confía en su ropa y un caballo en su silla. Esta frase no es nada falsa. Después de lavarme y vestirme así. La ya excelente apariencia del espíritu del rosal lo hace aún más encantador y encantador. Las ramas son sus brazos, las raíces son sus piernas, las hojas son su ropa, las enredaderas son su cinturón y su cabello vibrante es como hojas y flores verdes. Sólo entonces Levin aprendió que la dríada podía reemplazar sus propias partes del cuerpo a voluntad y podía combinar partes de otras plantas en sí misma mediante un método similar al injerto para desempeñar diferentes funciones. Esto es interesante, el mundo de Harry Potter tiene muchas plantas mágicas muy agresivas, y los antiguos guardianes mágicos hace cien años también mostraron a las generaciones futuras como luchaban los herbolarios. Quizás las dríadas puedan tomar este camino en el futuro. Al menos ninguna de las enredaderas mágicas envueltas alrededor de su cuerpo era fácil de manipular. En el futuro, podré buscar varias plantas letales o cultivar todo tipo de plantas extrañas e instalarlas en el cuerpo del espíritu del árbol, como si cambiara el equipo de un robot. Por ejemplo, instale Mandrake para ayudarla a dominar Wanses Wild, o cree algún tipo de guisante en aerosol para mejorar el daño de largo alcance, etc. Mientras calculaba, Levin observó los datos detallados de los atributos de la dríada a través del enlace del alma. Nombre. Kianwei. Raza. Dríada, Rosa, 9. Nivel. LV11 Espíritu de la Naturaleza. Atributos. Fuerza 20, Agilidad 14, Constitución 20, Inteligencia 17, Percepción 19, Carisma 21. Totes. Integración de árboles, identidad en la naturaleza, carpintería, sigilo, simbiosis de árboles, voluntad de hierro, magia druida, curación rápida. Hechizos. Nivel 0. Detectar magia, mensajería. Nivel 1. Encantar a los humanos, enredo, constante, hablar con los animales, constante. Nivel 2. Dar forma a la madera, constante, transformación del árbol, constante, piel del árbol, nivel 3. Sugestión, sueño profundo, conversación con las plantas, constante, crecimiento de las plantas, arbusto espinoso, rejuvenecimiento. Nivel 4. Planta de mando, cubierta forestal, plaga. Anillo 5. Integrarse al bosque, preguntar por la naturaleza, muro de espinas. Nivel 6. Técnica de escape de madera, solo en tu propio bosque. Integrarse en el árbol. El espíritu del árbol puede mezclarse con cualquier árbol y moverse a cualquier parte de él. Simbiosis de árboles. Existe una conexión misteriosa entre el espíritu del árbol y un árbol grande. No puede alejarse demasiado del gran árbol. Cuando todo el bosque está conectado como un todo, la gama de actividades del espíritu del árbol también se puede extender a todo el bosque. Después de leerlo, Levin no pudo evitar respirar. Buen chico, el resultado de agregar ritual de creación de espíritu heroico a la iluminación es diferente. La iluminación normal generalmente leva la inteligencia y la percepción del objetivo iluminado a unos 10 puntos. Cuando llegó Levin, el promedio de los tres atributos mentales principales llegó directamente a 18, y también se le dio la capacidad de aprender hechizos druidas. Esto es lo que Levin logró al darle poder espiritual y del alma adicional a través del ritual de creación del espíritu heroico. En cuanto al aumento de la fuerza, la agilidad y la aptitud física, no es el efecto directo de la técnica de la iluminación, sino los beneficios correspondientes aportados por la remodelación del cuerpo por parte del espíritu del árbol después de la iluminación. Después de todo, el prototipo proviene de los árboles, por lo que es normal que su fuerza y constitución sean relativamente altas. Y tiene mucha agilidad, tal vez porque Levin añadió el concepto de elfos y criaturas feéricas en el proceso de darle piedad. Como representantes de las fuerzas naturales, es normal que las druidas posean algunas características feéricas. El encanto proviene de la apariencia. Los espíritus de los árboles son mucho más llamativos que los desordenados habitantes de los árboles. Si el hombre árbol es sólo un montón de harapos amontonados al azar, entonces el espíritu del árbol es una obra de arte exquisita. Como jardinera de este bosque, no sólo es una contraparte profesional, sino que también está llena de poder de lucha. Ningún mago común y corriente puede ser su oponente. Después de esta práctica, Levin entendió completamente los puntos clave de combinar técnica de iluminación y ritual de creación de espíritu heroico. Esto es casi equivalente a crear un nuevo hechizo. Iluminación del espíritu natural. El espíritu del árbol regresó de nuevo y se inclinó ante Levin, con emoción y admiración en su rostro. Punto Gracias por tu iluminación y por darme vida, Qian Wei está dispuesto a servirte. El espíritu del árbol también tenía memoria en su conciencia inicial anterior. No sólo recordó cómo fue iluminada, sino que incluso recordó todo lo que había experimentado y presenciado desde su nacimiento hasta ahora. Por lo tanto, en su opinión, Levin no es sólo su iluminación, sino también la persona que la plantó y la crió. Su estatus en su mente es casi comparable al de un dios. Hola, Qian Wei. Levin asintió y le dijo. Ahora que tienes un sentido de autonomía, eres miembro de este hogar. Crearé más hermanas para ti en el futuro. Debes llevarte bien con las criaturas mágicas de este bosque. Levin sólo usó el espíritu natural de un pequeño terreno cercano para crear la rosa. Usó el espíritu de todo el bosque para crear docenas de dríadas. Sí, maestro. Qian Wei definitivamente se hará buena amiga de ellos. Qian Wei ya sintió apresuradamente. Por cierto, te llevaré a conocer a un amigo. Levin tomó a Rose y encontró a Larry en el bosque. Cuando el unicornio vio llegar a Levin, inmediatamente corrió hacia él para saludarlo y afectuosamente puso su cabeza en los brazos de Levin. Está bien, está bien Larry, mono, Levin apartó al entusiasta unicornio por un momento y presentó a ambas partes, este es Qian Wei, mi espíritu del bosque recién creado, y este es el unicornio. Theast Larry es la líder de los animales mágicos del bosque. Hola, señorita Rose. Larry miró con curiosidad esta extraña vida vegetal y asintió alegremente hacia ella. Larry, que ha comenzado a dominar la habilidad del druida, puede ver el poder natural contenido en el cuerpo del oponente. Bueno, si el poder de la naturaleza es tan fuerte, entonces debe ser una buena persona. Hola, señor Larry. Quizás porque vio la relación especial entre Levin y Larry, la actitud de Rose hacia Larry se volvió un poco más respetuosa. De ahora en adelante, Rose y sus futuras hermanas serán las jardineras de este bosque, arregló Levin, debéis cooperar bien. Sí. Ambas partes estuvieron de acuerdo al unísono. Antes de que Levin estuviera a punto de irse, Qian Wei lo detuvo de repente. Bueno, maestro, puedo sentir que el gran árbol madre está dormido, su tono era un poco avergonzado, ¿podría por favor despertar a madre lo antes posible? La imagen muestra una rosa brillada. ¿Árbol madre? ¿Madre? No fue hasta que Levin regresó a la que entendió a qué se refería Rose. Si hubiera un árbol madre en todo el semiplano, sería el roble gigante. Este no es sólo el primer árbol que Levin plantó, sino también el árbol al que dedicó todos sus esfuerzos a cultivar. También es el centro central del poder natural de todo el semiplano. Cuando Levin estableció este bosque por primera vez, debido al bajo nivel del druida, no tenía un control suficiente sobre el poder de la naturaleza. Así que plantó este roble inteligentemente y continuó catalizándolo, usándolo para controlar indirectamente una gran cantidad de fuerzas naturales, y así estableció un bosque en un corto período de tiempo. Desde esta perspectiva, el roble puede considerarse como el árbol madre de estos árboles. Pero este título es demasiado, eso. Como cultivador de rosas e iniciado, Levin puede ser considerado su padre. Como resultado, Kian Wei dio un mordisco al árbol madre, el de su madre, haciendo que Ye Wen pareciera haber encontrado un árbol para ser su esposa y haberla dado a luz. Sin embargo, lo que ella dijo tiene sentido. Si puedes usar la técnica de iluminación del espíritu de la naturaleza en el roble gigante, crearás un ser poderoso del mismo nivel que Rowena y, naturalmente, podrá controlar todos los espíritus de los árboles, e incluso todo el bosque. Para entonces, la torre y el bosque de Levin tendrían dos leyendas allí, incluso si Voldemort resucita, Levin puede expandir con seguridad su semiplano sin preocuparse de ser atacado. Ya eran las 4 de la mañana y Levin no tenía prisa por regresar a Hogwarts. Pensó en las cicatrices en las manos de Ginny, frunció el ceño, fue al taller, sacó algo de mitril y otros materiales, e hizo una varita mágica de plata y mangas a juego según el tamaño de la muñeca de Ginny. Brazales de bastón. Con la capacidad y lealtad que ha demostrado durante la mayor parte del semestre, está calificada para unirse al Genius Club 603. Sin embargo, de acuerdo con las reglas que había establecido antes, todavía planeaba posponerlo hasta las vacaciones de verano y anunciar el asunto junto con las identidades de Astoria y Fleur. La varita de Mitril fue una pequeña sorpresa que le dieron de antemano. Espero que este pequeño regalo pueda aliviar su dolor y hacer que la sonrisa reaparezca en su rostro. Como ya había refrescado su energía de la meditación anterior, Levin no volvió a dormir después de terminar la varita, sino que esperó temprano en la puerta de la sala común de Gryffindor. Cuando Hermione y Ginny salieron del dormitorio, vieron a Levin lleno de energía y sonriendo. Es realmente raro verte esperando aquí tan temprano en la mañana, Hermione estaba un poco feliz de ver a Levin aquí. Ginny estaba detrás de ella como una seguidora, mirando al chico con una sonrisa en su rostro. Hoy me levanté temprano, así que vine a cuidar a los heridos. Levin se encogió de hombros, miró a Ginny y dijo. ¿Qué te parece? ¿Aún puedes usar los dedos? La señora Ponfrey dijo que la gasa no se puede quitar hasta mañana, le dijo Hermione a Levin, así que ayer le di de comer. Es un trabajo realmente duro. Levin asintió y luego le dijo a Ginny. Sí, justo a tiempo, te preparé un regalo. En realidad. Los ojos de Ginny se iluminaron y preguntó con entusiasmo. ¿Qué es eso? Mirar. Levin sonrió y sacó la varita plateada de elfo y el brazalete de bastón de manga. En realidad es esta varita. Ginny estaba muy feliz de ver la varita plateada del duende. Sabía que Hermione, Zankiw y Luna tenían cada uno un juego de varitas mágicas plateadas y brazaletes, que no sólo mejoraban enormemente sus habilidades para lanzar hechizos, sino que también podían guardarse y guardarse en cualquier momento, y podían resistir el maldición desarmadora. Más importante aún, es un símbolo del uno de los suyos de Levin. Ginny los había estado codiciando durante mucho tiempo. ¿Cómo podría Ginny no estar feliz de recibir esto como regalo? En comparación con la funcionalidad de la varita plateada del duende, Ginny estaba más feliz de que su estado en la mente de Kaiwen finalmente hubiera dado un paso más. ¿Esto es, realmente para mí? Preguntó Ginny con incredulidad, sus ojos ya se estaban poniendo ligeramente rojos. Por supuesto, Ginny, te mereces este regalo. Hermione la consoló desde un lado y también estaba muy feliz de que Levin le diera a Ginny la varita plateada del duende. Como buena mejor amiga, Ginny sabía cuánto anhelaba este regalo. Pero había un significado oculto detrás de eso que le provocaba dolor de cabeza. Es decir, Ginny está a punto de convertirse en una de sus rivales amorosas. Olvídalo, no te preocupes si hay demasiados piojos. Ella suspiró, consolándose en secreto. Eso es genial, gracias, Levin. Ginny lloró de alegría. Levin extendió la mano y le secó las lágrimas. Mirando las manos fuertemente vendadas de Ginny, le entregó la pulsera. Antes de que Levin pudiera hablar, Ginny estiró su brazo derecho. Levin se inclinó y le abrochó con cuidado la pulsera en la muñeca. Cuando Levin se levantó, accidentalmente tocó un punto blando. Quería disculparse, pero descubrió que Ginny simplemente se sonrojó y no le importó. ¿Es Ginny la única que tiene dones? Hermione a un lado dijo con un poco de amargura. Así que viniste aquí específicamente para verla esta vez. Las chicas jóvenes son realmente más adorables. ¿Qué niña tan joven? Obviamente solo tienes un año de diferencia. Levin suspiró, sabía que esto sucedería, así que sacó un trozo de papel de sus brazos y se lo entregó a Hermione. ¿Cómo podría olvidarte? Levin le sonrió a la niña. Al mirar la hermosa sonrisa del niño, Hermione perdió cualquier resentimiento y obedientemente tomó el trozo de papel. Esta es la experiencia de usar la maldición toque de envejecimiento, es el hechizo que usaste ayer. Gracias, Levin. La sonrisa volvió inmediatamente a su rostro. A Levin esto no le sorprende. Está acostumbrado a viajar en varios barcos. Siempre ha prestado atención a nunca preparar un regalo para una de las chicas sola cuando hay dos chicas juntas. Regálalo en privado, dáselo a cada persona o no los regales en absoluto. Luego, los tres caminaron juntos hacia el auditorio. En el camino, aunque Ginny no podía mover los dedos, seguía mirándose la muñeca una y otra vez, con entusiasmo. Después de que los tres entraron al vestíbulo, Levin no se separó de las dos chicas, sino que se sentó con ellas en la larga mesa de Gryffindor. Los pequeños leones estaban bastante acostumbrados a esto. Varios días a la semana, Levin venía aquí para mimar a sus amigas en Gryffindor. Déjame cuidar de Ginny esta mañana. Sugirió Levin. Bueno. Hermione concentró toda su energía en toque de envejecimiento y estuvo de acuerdo. En la larga mesa del comedor se sirven platos deliciosos como sopa de guisantes, filete de pescado frito, cordero guisado con patatas, pudín de yorsair, tarta de manzana, etc. Levin sacó con cuidado una silla para Ginny, la dispuso para que se sentara y luego seleccionó muchas de sus comidas favoritas basándose en sus observaciones diarias. Ginny se sentó tranquilamente en su asiento, observando con alegría las acciones de Yehuen. Ella no tomó el cuchillo y el tenedor, simplemente esperó en silencio. Ella no podía hacer esto, después de todo, tenía las manos envueltas en bolas de masa de arroz. Levin cortó el filete de pescado frito en pequeños trozos cuadrados con un cuchillo, luego lo ensartó con un tenedor, lo mojó en salsa tartara de limón y se lo dio suavemente a la niña. En ese momento, Hermione estaba sumergida en magia y no tuvo ninguna reacción. Pero algunas personas quedaron sorprendidas por esta escena. Zankiu, mira hacia allá. Marietta aplicó en secreto gotas para los ojos a Zankiu. El dedo de Ginny estaba herido e hinchado hasta el punto de que no podía usar el cuchillo y el tenedor. En este caso, es normal que Levin sea amable y la ayude. Zankiu le explicó a Levin. En ese momento, inconscientemente pinchó la tarta de manzana en el plato con el tenedor, rompiendo la crujiente tarta de manzana en migajas. No sabía si era para convencer a su mejor amiga o para convencerse a sí misma. Otros tuvieron reacciones encontradas ante esto. En resumen, mientras eran niñas, todas envidiaban el tratamiento actual de Ginny y deseaban poder reemplazarlo con sus propias vidas. Solo puedo decir que Levin hizo bien en usar magia para consolar a Hermione. De lo contrario, ella, que es la más cercana, definitivamente dirá muchas palabras amargas. Pero también hubo muchas chicas que miraron esta escena cálida y romántica con ojos brillantes y elogiaron la consideración de Lai. ¿Cómo pudo Levin enamorarse de la hija de la familia Wesley y tener que alimentarla él mismo? Dijo Draco Malfoy con amargura en la larga mesa de Slytherin, viendo a Levin ser tan considerado con Ginny. Estaba celoso de que esas chicas fueran tan cercanas a Levin. Tienes razón, a las personas pelirrojas les encanta causar travesuras. Pansy Parkinson tomó un trozo de filete de ternera y se lo llevó a la boca de Draco de la misma manera. Malfoy frunció levemente el ceño, pero aún así se lo tragó. Sin embargo, en comparación con Levin y Ginny, parecen menos románticos. La cara de caniche de Pansy y su expresión artificial disgustaban a los pequeños magos que la rodeaban. Después de alimentar a Ginny, Levin tomó una hamburguesa de carne y estaba a punto de comérsela. En ese momento, un hombre entró desde el vestíbulo. Llevaba un nuevo uniforme de auror y parecía heroico. Tan pronto como apareció, mucha gente gritó su nombre. Gabriel Truman. Prefecto. Gabriel Truman es de Uflepuz. Se graduó el mismo año que Penello y Cerilla. Antes de eso, era prefecto de Uflepuz, por lo que mucha gente lo conoce. Por supuesto, además de ser prefecto, también fue uno de los primeros miembros de la sociedad erudita y una vez enseñó en la tercera clase de la sociedad. Levin lo recomendó personalmente a Jaina y Tonks el verano pasado. En la foto aparece Ginny. Gabriel asintió levemente a los pequeños magos familiares, y luego caminó rápidamente hacia la larga mesa de Gryffindor y se detuvo frente a Levin bajo sus miradas curiosas. Dijo en voz baja. Presidente Levin, hoy un anciano tomó la iniciativa de ir a la oficina de Aurores para rendirse. Dijo que estaba siguiendo sus instrucciones y esperaba disculparse personalmente con la señorita Hermione Granger y la señorita Ginny Weasley. Lo he llevado. Cuando lleguemos a Hogwarts, me pregunto si usted y las dos damas podrán verlo ahora. Levin se giró para mirar a Hermione y Ginny. Ambas chicas eran personas de buen corazón y asintieron con la cabeza. Entonces, los tres siguieron a Gabriel por el pasillo y llegaron a un pequeño salón de clases en el primer piso. No había nadie en el salón de clases, excepto una fila de sillas en el centro. Se acercaron, se sentaron y esperaron en silencio a que llegara la rendición. Al ver el ceño de Ginny ocasionalmente debido a movimientos excesivos, Levin se llenó de culpa. ¿Debería darte una gota del elixir de rejuvenecimiento? De esa manera no tendrías que soportar tanto dolor. No, esto no es tu culpa. Ginny reunió el coraje para expresar sus pensamientos internos. De hecho, si pudieras alimentarme y cuidarme, preferiría estar herida unos días más. Después de decir esto, un sonrojo apareció en su rostro. No tienes que ser así, de verdad. Levin suspiró. Aún espero que puedas estar sano y libre de cualquier daño. En ese momento, alguien llamó a la puerta y los tres miraron hacia la puerta. La puerta se abrió lentamente y un anciano de escaso cabello blanco y rostro arrugado entró tambaleándose, apoyándose en un bastón. Era tan mayor que se le caían todos los dientes de la boca, no podía cerrar la boca de oreja a oreja y la babá seguía saliendo de las comisuras de la boca. Tan pronto como vio a las tres personas, el anciano de repente cayó de rodillas, les pidió disculpas sin articular palabra, juntó las manos y le suplicó a Levin que lo perdonara. Hermione y Ginny se miraron con buen corazón y expresaron su voluntad de darse una oportunidad la una a la otra. Levin vio esto y agitó la mano, y la energía gris se disipó del cuerpo del anciano. Pero su apariencia no cambió en nada. Deberías tener suerte de haberte rendido al ministerio de magia a tiempo. Levin miró al anciano con evidente disgusto en su rostro, pero el efecto de mi maldición no se levantará de inmediato. Tu sentencia es de dos años. Durante este periodo, es el momento adecuado para que recuperes lentamente tu juventud en prisión. Ajustó su postura sentada y preguntó en tono frío. ¿Alguna vez has oído hablar de ese maldito mugle, Benjamin Button? El anciano asintió. Este fue un caso importante de violación de la ley internacional del secreto mágico ocurrido en los Estados Unidos a principios de siglo. Un mago estadounidense en Orleans intenta estudiar un giratiempo para explorar el misterio del tiempo. Sin embargo, cometió un grave error durante la operación, provocando que la energía mágica se saliera de control, provocando un violento alboroto mágico. El alboroto del poder mágico no destruyó nada, pero causó un impacto de gran alcance. El propio mago desapareció sin dejar rastro en el motín mágico. Es posible que se haya convertido en un óvulo fertilizado o que haya viajado a otra línea de tiempo. Las secuelas del motín afectaron a una mujer embarazada de la vecina del mago que tenía un bebé a punto de nacer en su vientre. Este bebé fue impactado por el poder del tiempo y su curso de vida sufrió cambios extraños. Él es Benjamin Button. Tenía la imagen de un anciano cuando nació, pero a medida que pasaron los años, poco a poco se hizo más joven. El ministerio de magia de los Estados Unidos no pudo disipar esta magia en absoluto, por lo que tuvo que colocar dos magos para proteger a Benjamin Button durante mucho tiempo, lanzando magia sobre cada mugle que dudaba de él, convenciéndolos de que se trataba simplemente de una especie de magia. De una enfermedad terrible, o un milagro de Dios. También necesitaban asegurarse de que los extraños que tenían poco contacto con Benjamin Button pudieran olvidarse rápidamente de él. En resumen, para evitar que Benjamin Button causara demasiados problemas en la sociedad mugle, el Congreso Mágico de los Estados Unidos gastó mucha mano de obra y recursos materiales. Hasta el día de hoy, todavía hay magos que se turnan para vigilar al niño que parece tener 9 años, pero en realidad tiene 76 años. De Benjamin Button. Este accidente también tuvo un impacto en la mejora de la ley de secreto mágico en Shen Yuan. Este tipo de evento extraño y legendario le sucedió a los magos de los Estados Unidos, quienes generalmente eran despreciados por los magos del reino yin, por lo que se convirtió en un tema de conversación famoso entre los magos del reino yin. Siempre que quieren menospreciar a los magos americanos, siempre cuentan este chiste. Durante este período de tiempo, experimentarás la misma experiencia de rejuvenecimiento que él. Tus arrugas desaparecerán lentamente y el cabello caído volverá a crecer por sí solo, pero no hay nada que pueda hacer con los dientes caídos. Si quieres volver al estado original, te recomiendo que vayas a San Mungo y tomes un trago de Bonne Spiri después de que salgas de prisión. Después de decir eso, Levin hizo un gesto con la mano y Gabriel inmediatamente dio un paso adelante, agarró al anciano y salió del salón de clases. Levin todavía se sentía bastante infeliz en ese momento. Dos chicas estaban detrás de él, susurrando entre sí. Cuando ese viejo se arrodilló, mojó bastante tu bata con su saliva. Hermione de repente dio un paso adelante y le recordó a Levin, con una sonrisa traviesa en sus labios. Veo. Levin no pudo evitar poner los ojos en blanco cuando escuchó esto. De repente se dio cuenta de que Hermione en realidad había estado prestando atención mientras él alimentaba a Ginny. Simplemente no lo dijo directamente, sino que lo guardó en su corazón, esperando el momento adecuado para vengarse. Te atraparon ahora, ¿verdad? Pero esto aún no ha terminado. Hermione inclinó la cabeza y continuó hablando con Levin. El auror me dijo en secreto que cuando registraron la casa del anciano, encontraron que su habitación estaba cubierta con fotografías tuyas. Lo sé. La voz de Levin era rígida. Hermione felizmente captó el destello de vergüenza en el rostro del chico. Mantendremos estas cosas en secreto. El tono de Hermione estaba lleno de sinceridad. Lo sé, pero de vez en cuando te burlas de mí por estas cosas. Levin suspiró, mostrando un raro toque de melancolía. Hermione también se ha vuelto intrigante, y griega. Hermione parecía querer agregar algo más. Un, solo tengo algo que hacer ahora, nos vemos más tarde. Levin la interrumpió. Hermione escuchó esto y finalmente no pudo evitar reírse a carcajadas. Lo sé. Los pequeños magos de Hogwarts están a punto de pasar un día feliz después de terminar su día de clases. Es hora de dirigirse a Oxmeade. Para salir con más chicas al mismo tiempo, Levin anunció que pagaría todas las compras durante este viaje a Oxmeade. Así que al mediodía del día siguiente, Levin tuvo que abandonar el castillo con un gran grupo de personas. Después de escuchar que el señor Green estaba pagando la cuenta, no solo Hermione, Kiu-Zang, Luna, Ginny y Fleur, sino también Astoria y Gabrielle vinieron con ellos. Una buena cita se convierte en un viaje de compras en grupo. Cuando salieron del castillo, vieron un sol que emitía una tenue luz blanca plateada, brillando cálidamente sobre la tierra. Se puede decir que este tipo de clima es inusualmente cálido en este invierno. Cuando llegaron a Oxmeade, todos no pudieron evitar quitarse las capas. Y por favor dame flores y el torneo de los tres magos está abierto a los visitantes, por lo que no es solo un gran evento para las tres escuelas, sino también una rara temporada turística para Oxmeade. Ya sea la tienda de ropa Fengia o Wizard, la tienda de dulces o Neiduques o la tienda de Bosch & Bans, hay una gran cantidad de cajas de embalaje apiladas frente a ellas. Estas cajas contienen tanto productos recién comprados listos para colocar en los estantes como artículos utilizados para decoración. Compra diversos materiales. Parece que las empresas están haciendo todos los preparativos para la llegada de turistas. Incluso el bar Trebronstix recibió un nuevo aspecto gracias a la bella propietaria. Comparado con la situación oscura y desordenada del pasado, era un mundo de diferencia. Las chicas deambularon por las distintas tiendas de Oxmeade Villaje y disfrutaron de la diversión de comprar sin preocupaciones. Pueden elegir lo que quieran sin tener que preocuparse por quedarse sin galeones de oro. Las chicas estaban muy felices comprando en la tienda. El único que sufre es Levin, originalmente esperaba que solo hubiera dos o tres chicas con él, por lo que tendría la oportunidad de convertir este viaje a Oxmeade en una cita para tres o incluso cuatro personas. ¿Quién hubiera pensado que había tanta gente aquí? Las chicas mismas no podían hablar lo suficiente entre ellas y nadie le prestaba atención excepto cuando pagaba la cuenta. ¿O es este el entendimiento tácito entre chicas? Al final, Levin se asomó a sus pensamientos y descubrió que en realidad todos eran muy tímidos y que nadie se atrevía a coquetear abiertamente con él frente a tanta gente. Todo lo que podemos decir es que se pegó un tiro en el pie. Al mismo tiempo, dentro del bar las tres escobas, Harry y Ronald observaban en silencio mientras Sirius y la señora Rosmerta coqueteaban. Señor Black, hace mucho que no lo vemos. Dijo la señora Rosmerta con una sonrisa, sus ojos brillaban mientras miraba su hermoso rostro. Sí, han pasado unos quince años. Han pasado quince años y sigues siendo tan hermosa y elegante, casi sin cambios respecto a antes. Al mirar a la mujer frente a él, los ojos de Black brillaron con un rastro de no pensar. Al principio, a menudo se escabullía aquí para beber con James. Oh, Black, tu boca es tan dulce, la señora Rosmerta se tapó la boca y se rió entre dientes, luego sirvió un vaso de whisky de fuego y lo empujó frente a Sirius, este vaso es un regalo para mí, gracias, señora. Sirius se sintió un poco halagado. Después de tomar la taza y levantar la mano para hacer una señal, se la bebió de un trago. No he probado esto en mucho tiempo y el sabor todavía no ha cambiado en absoluto. Sirius suspiró felizmente, balanceando la taza vacía sobre la mesa y se limpió las manchas de vino de las comisuras de la boca con la manga. Esa acción elegante sumada a su vestimenta desinhibida hizo que la señora Rosmerta lo mirara una y otra vez. Sirius Black, aunque está mucho más demacrado que cuando era joven, todavía tiene un temperamento melancólico además de su belleza original. Las mujeres de mediana edad como Rosmerta son las peores infractoras. Se puede decir que en ese momento, Black era un verdadero amigo de las mujeres y un maestro asesino. Harry y Ronald estaban sentados cerca, luciendo muy avergonzados. Casi se sienten redundantes. No sé si alguien ha visto el curioso caso de Benjamin Button, una película de ritmo lento muy interesante. 4, 3, 79, 105. Un nuevo mes está aquí, por favor denme una ola de pedidos personalizados, flores, votos mensuales, reseñas y recompensas. Si tiene votos, por favor dámelos como autor. Esto es realmente importante para mí. Sirius charló con la señora Rosmerta durante mucho tiempo, durante el cual Rosmerta lo hizo reír muchas veces. Es como una gallina vieja en celo. Ronald le dijo a Harry. Las gallinas de mi madre siempre hacen esto cuando ven un gallo. Finalmente, Sirius anunció en voz alta. Para celebrar mi regreso, invito esta ronda de bebidas. La audacia de Sirius sorprendió a los magos de toda la taberna. Aplausos y vítores estallaron en la taberna, la atmósfera en la taberna de repente se volvió entusiasta. Te deseo buena salud, Sirius. El señor Black es tan generoso. Whitley se pondría furioso si supiera que las bebidas son gratis esta noche. ¿Quién dijo que tuvo la mala suerte de no venir? Solo se puede decir que los tiranos locales son los tiranos locales. En comparación con la línea de tiempo original, la situación de Sirius en este momento es mucho mejor. Con Levin ayudándolo a salirse con la suya, ya podía aparecer en Oxmeade abiertamente y invitar a los invitados a tomar bebidas abiertamente, en lugar de ser como en la trama original, donde tenía que convertirse en un perro callejero negro y recoger artículos todos los días. Si quería visitar a Harry. Coma las sobras y lea los periódicos descartados por otros en 430. En medio de los brindis de algunos bebedores borrachos, Sirius se volvió hacia Harry y Ronald. Entonces, Harry y Ronald, hablemos. Dijo seriamente. ¿Qué estás haciendo aquí, Sirius? Harry preguntó con una sonrisa forzada. Cumpliendo con mis deberes de padrino, dijo Sirius, tomando un sorbo de ron de grosella. Escucha, Harry, siempre pensé que estabas en peligro, tu nombre siendo arrojado al cáliz de fuego, tus extraños sueños, hasta ahora, nadie ha intentado hacerme nada. A excepción de un dragón, ni siquiera Grindylow me ha hecho nada. Dijo Harry, pero Sirius lo miró insatisfecho. Enfatizó en voz alta el peligro de la situación para Harry y dijo que se quedaría en Oxmeade hasta el final del torneo de los tres magos y vigilaría a Harry durante todo el camino. Harry estaba extremadamente feliz por esto y ya no pensaba que Sirius estuviera siendo alarmista. Después de todo, de esta manera podría ver a su padrino cada vez que fuera Oxmeade. Después de que Levin llegó a las tres escobas, Sirius lo agarró nuevamente y le rogó que cuidara de Harry. Se puede decir que es bastante sincero. Esa noche, Levin regresó al semiplano y llegó al roble gigante. Hoy, planeaba usar la técnica de iluminación del espíritu natural en el roble gigante según lo solicitado por Dreyaz Rose. Después de más de tres años de crecimiento, Levin se ha visto continuamente fortalecido y nutrido por una gran cantidad de poder natural. El roble gigante frente a nosotros tiene el grosor de dos o tres personas abrazándose y mide más de 40 metros de altura, casi más que la torre. Todo alrededor del roble, en un radio de más de 10 metros, está envuelto por su dosel, que ha superado el nivel de pabellones y marquesinas y ha alcanzado el nivel de las nupes que cuelgan del cielo. Contiene un enorme poder natural. Incluso si Levin no ha establecido una residencia sagrada aquí, mientras esté a la sombra del roble gigante, se siente como si hubiera entrado en una residencia sagrada. Levin se sentó con las piernas cruzadas frente al roble gigante con facilidad, presionando sus manos sobre una de sus raíces. Después de intentarlo una vez, ahora ha resumido el proceso formal de iluminación y sólo necesita seguir los pasos para completar la ceremonia. Primero, el contacto con la conciencia inicial de transformación, en comparación con la conciencia natural en el bosque, el contacto inicial de Levin con la conciencia del roble gigante fue más suave. Ni siquiera necesitó probarlo. Tan pronto como activó la técnica de iluminación del espíritu de la naturaleza, comenzó a intentar contactar con la conciencia inicial del roble gigante. Tomó la iniciativa de acercarse a su puerta y expresarle su cercanía. Después de todo, Levin gastó la mayor cantidad de energía en este árbol. Si las plantas tienen sentimientos, entonces su relación con Levin debería ser la más profunda. Además, otro punto es que este roble gigante es el más espiritual y subjetivo de todos los árboles. Tan pronto como se conectó con su conciencia inicial, Levin sintió que la autoconciencia del roble gigante era mucho más fuerte que la de otros árboles. De hecho, este sentimiento ya existía, incluso si no usa la técnica de iluminación del espíritu de la naturaleza o incluso la técnica de hablar de plantas, mientras esté junto al roble gigante, puede sentir su aliento cerca de él. A veces, cuando está en trance, Levin parece oírlo sin darse cuenta. La débil conciencia inicial del roble gigante habla consigo mismo y expresa cercanía a sí mismo. Esto le da a Levin la ilusión de que incluso si no viene hoy en busca de la iluminación, no pasará mucho tiempo antes de que despierte su propia sabiduría y conciencia. Los beneficios de una fuerte conciencia inicial también son obvios. Como mínimo, el conocimiento de la iluminación se puede transferir más rápido y se puede obtener más poder del alma y espiritualidad natural. Levin también ha empaquetado el conocimiento de la iluminación y lo ha dividido en versiones. Pero Levin debe obtener la espiritualidad del entorno circundante en el acto. De hecho, no es Levin quien tiene la última palabra sobre qué tan fuerte puede resistir la nueva conciencia, sino que está determinado por la conciencia inicial. Cuanto más fuerte sea la conciencia inicial, mayor será la fuerza del alma que se podrá obtener y viceversa. La rosa original, la espiritualidad que Levin inyectó provino de la conciencia natural en un radio de varios cientos de metros. El roble gigante le dio a Levin una pequeña sorpresa. La cantidad de espiritualidad que puede contener es decenas de veces mayor que la de una rosa. Catalizada por una gran cantidad de poder natural de alta concentración, la espiritualidad del área alrededor del roble gigante es mucho mayor que antes. Por lo tanto, el núcleo del alma preparado por Levin para el roble gigante contiene mucha más espiritualidad que la rosa. A medida que aumenta la espiritualidad, también aumenta el poder del alma que necesita ser inyectado. Según los cálculos de Levin sobre el poder del alma que se le inyecta, el alma del roble gigante al comienzo de su nacimiento puede soportar una intensidad infinitamente cercana al nivel legendario. Cuando la conciencia inicial alcanzó la saturación, una fuerza vital abrumadora llegó desde todas direcciones y convergió en el roble gigante. Las flores, plantas y árboles circundantes se mecían con el viento, parecían animar de alegría, celebrar la sabiduría de un compañero del bosque y parecían enviar bendiciones por el nacimiento de su reina. Al mismo tiempo, Levin podía sentir que todos los árboles del bosque circundante estaban conectados a los robles gigantes, en este momento, representa la conciencia de todo el bosque. En este caso, el poder natural que el roble gigante puede absorber ha mejorado enormemente, e incluso la conciencia inicial se ha mejorado y fortalecido, por lo que Levin aprovechó la situación e inyectó más poder espiritual y del alma. Durante la transformación del roble gigante, Levin sintió que su comprensión del poder de la naturaleza también había mejorado enormemente y su nivel de druida aumentó en dos. Hacer clic. Hacer clic. Hacer clic. Un sonido violento y nítido provino del roble gigante. Este es el sonido del crecimiento. El roble gigante que ya era muy exuberante en realidad estaba arrancando rápidamente nuevas ramas y haciendo crecer nuevas ramas. De repente, el ya enorme roble se volvió aún más majestuoso y espectacular. Se arrancaron dos sistemas de raíces más gruesos desde abajo y la raíz principal comenzó a alargarse lateralmente y volverse más gruesa, como si tuviera algunas patas más. Las ramas de arriba también comenzaron a hincharse y volverse gruesas, todo el roble parece un gigante desde la distancia. En medio del roble gigante, poco a poco creció un trono de madera. En el trono parecía estar sentada una diosa del bosque. Su rostro es particularmente hermoso, como una obra de arte cuidadosamente elaborada. Sus ojos son grandes y brillantes, brillando como esmeraldas, revelando una profunda sabiduría y una luz suave. Los labios rojizos son como pétalos de rosa, y las comisuras de la boca ligeramente levantadas revelan una suave sonrisa, que parece tener el poder de curarlo todo. Su cabello son manojos de hojas y enredaderas que cuelgan hasta su cintura como una cascada, fluyendo con el aliento de la vida. Su figura es elegante y herida, como un árbol grácil, y su piel es como la corteza más delicada, tersa y llena de vida. Desde una gran distancia, Levin podía oler un leve aroma resinoso que exudaba de su cuerpo, como la fragancia del bosque. Mientras estaba sentada allí, el aire a su alrededor parecía volverse más fresco, haciendo que la gente se sintiera tranquila y cómoda. La vi levantarse lentamente, las hojas y flores de su cuerpo se balanceaban suavemente con sus elegantes pasos. Un grupo de pequeñas hadas se sintieron atraídos por ella y felices dieron vueltas a su alrededor. La reina dríada recién nacida, o mejor dicho, la elfa del bosque, se postró suavemente ante Levin y dijo con dulce voz. Villanestria conocido a tu señor. Gracias por abrirme tu sabiduría. Mi poder estará contigo. Aunque sus movimientos eran respetuosos y elegantes, sus ojos mirando a Levin estaban llenos de emoción, un poco como un pájaro joven mirando a su madre. Tan pronto como abrió la boca, Levin pudo sentir la diferencia entre la otra persona y el Qian Wei anterior. Al menos se en comparación con la ingenua e ignorante Rose, Veranestra es obviamente mucho más madura. Cada ceño fruncido tiene su propia actitud. Frente a Levin, inmediatamente le juró lealtad en lugar de apresurarse a maquillarse. Farsa. Si la inteligencia de Rose es la de una niña inocente, entonces la Veranestra y frente a ella ya es bastante madura, tanto en apariencia como en su corazón. En la foto, Veranestria. Levin inmediatamente comenzó a observar las habilidades de Veranestria. Nombre. Veranestria. Raza. Elfo del bosque, roble gigante. Nivel. LV19 espíritu de la naturaleza. Atributos. Fuerza 25, agilidad 18, constitución 24, inteligencia 21, percepción 22, carisma 24. Totes. Convertirse en un árbol, identidad salvaje, carpintería, sigilo, simbiosis de árboles, voluntad de hierro, magia druida, curación rápida, elaborar milagros, beso de la naturaleza, perspicacia salvaje, cercanía de los dioses, gracia del bosque. Hechizos. Nivel 0. Detectar magia, comunicación, fabricación de agua, purificar alimentos, guía divina. Nivel 1. Encantar humanos, enredar, constante, hablar con animales, constante, fuego demoníaco, curar heridas menores, pacto natural, cualquier nivel, escape, constante. Nivel 2. Dar forma a la madera, constante, transformación del árbol, constante, piel del árbol, resistir daño energético. Nivel 3. Sugestión, sueño profundo, conversación sobre plantas, constante, crecimiento de plantas, constante, espinas, rejuvenecimiento, extinción de incendios, cura de calumnias. Nivel 4. Planta de mando, cubierta forestal, plaga, confusión, disipar magia, libertad de movimiento. Nivel 5. Integrarse en el bosque, preguntar sobre la naturaleza, muro de espinas, barrera contra la muerte, iluminación. Nivel 6. Escape de madera, constante, sólo en tu propio bosque, disipación de magia avanzada, madera de diamante, madera marchita. 7. Moanillo. Plantas activadas, habilidades médicas, detección avanzada, aura de vida, control del clima. Nivel 8. Control de plantas, tratamiento grupal de lesiones graves, raíz de tenacidad. Anillo 9. Sospecha de 18 hechizos malignos, hechizos de alerta temprana. El beso de la naturaleza. Los espíritus del bosque pueden transformar plantas comunes en plantas mágicas. Perspicacia salvaje. En áreas naturales con vegetación, las plantas le susurran al espíritu del bosque, brindándole conocimientos más allá de lo normal. Cerca de Dios. Dado que el cuerpo es el núcleo que conecta el poder natural de todo el bosque, este elfo del bosque tiene la capacidad de ser similar a un dios. Dentro del alcance del bosque, ella puede darles a los miembros del bosque la capacidad de usar hechizos de gruida otorgando hechizos divinos. Elegancia del bosque. Dentro del área del bosque, la habilidad general de este elfo del bosque ha mejorado enormemente. Después de ver las habilidades de Beranestri, Shanwen no pudo evitar respirar aire frío. Esta era la primera vez que veía una creación que superaba a su creador en términos de habilidad para lanzar hechizos. Incluso Levin solo puede usar hechizos de séptimo nivel, pero Beranestri puede usar directamente hechizos de noveno nivel. No es de extrañar que él mismo haya recibido comentarios y su nivel de gruida haya aumentado en dos niveles. Sin embargo, tanto Beranestri como Levin se diferencian en que también pueden usar hechizos de gruida. La mayoría de los hechizos de gruida en Beranestri en realidad se lanzan de forma instintiva. Por supuesto, con identidad natural y magia gruida, también puede aprender a lanzar hechizos sistemáticamente al estilo gruida. Pero después de todo, ella no tiene la comprensión de Levin y no puede comprender muchos hechizos con solo subir de nivel. Levin también puede enseñarle hechizos de gruida por debajo del nivel 7. Por encima del nivel 7, solo puede confiar en sí misma para darse cuenta. Antes de eso, solo podía usar aquellos hechizos de alto nivel en la lista de hechizos que podían lanzarse instintivamente. Pero la segunda fortaleza de Beranestri es que su efectividad en el combate puede mejorar enormemente cuando es la señora del bosque. La ontología es el nodo central que mantiene esto. Mientras esté dentro del alcance del bosque, su poder de combate no solo es cercano al legendario, sino que ha alcanzado por completo el nivel legendario. En otras palabras, en la medida en que pueda luchar frontalmente contra Dumbledore y Voldemort. Y no es como Levin, que depende de la combinación de múltiples profesiones y habilidades integrales para luchar contra el mago legendario. Mientras permanezca en este bosque, podrá competir con el mago legendario en términos de poder duro. Además, las dos habilidades Beso Natural y Cerca de Dios también son sorprendentes. El primero se utiliza para cultivar plantas mágicas con la mitad de esfuerzo. Esto último aumenta directamente las habilidades de todos en todo el bosque. Mientras permanezcan en el bosque, todos son druidas. Efectivamente, la sugerencia de Kian Wei fue correcta. Es realmente rentable convertir un roble tan gigante en un espíritu natural. Dado que el proceso de transformación de Berganesita fue bastante dinámico, Levin ya ha visto al unicornio Lari, la dríada rosa y muchas criaturas artefactos huyendo del bosque, mirando hacia aquí. Entonces Levin dio un paso adelante, tomó la mano de Beranestri y anunció a los habitantes de estos bosques. A partir de hoy, Beranestri será la guardiana de toda la vegetación de este bosque. Rose, tú y todas las dríadas que iluminaré en el futuro deben obedecer la orden de Beranestri. Kian Wei entiende, maestro. El espíritu del árbol estuvo de acuerdo al escuchar esto. Luego, se volvió hacia Beranestri y se arrodilló sobre una rodilla. El árbol madre es plano. Levin siempre sintió que la forma en que Rose miraba a Beranestri era exactamente la misma que Beranestri lo miraba a él. ¿Es este el atractivo del árbol madre? Siempre siento que después de que me asignaron un cónyuge sin permiso, me dieron un ascenso de superantigüedad sin permiso. Luego, Levin volvió a traer a Lari y miró a Beranestri. Lari es la persona a cargo de los animales mágicos. Debes discutir con ella la planificación y los arreglos específicos del bosque. Además, también deberías enseñarle a Lari más sobre la magia natural. Está bien maestro. Beranestri asintió levemente. Necesitamos llevarnos bien en el futuro, señorita Vidounestri. Lain hizo una cortes reverencia a Lin-Hin. Aprendió esto mientras veía programas ecuestres en el televisor de Levin. Por supuesto, señorita Lari. Beranestri también hizo una reverencia al unicornio. Aprendió esto del recuerdo de sentido común que le dio a Levin. En la superficie, estos dos representantes de plantas y animales parecían divertirse juntos. Pero bajo la inducción de poderes psíquicos, Levin siempre sintió que había algún tipo de chispa entre ellos. ¿Animales y plantas, también hay conflictos? Después de hacer arreglos para los dos, Levin estaba a punto de irse, pero descubrió que alguien lo había agarrado por la esquina de su ropa. Al mirar hacia atrás, vio los ojos llorosos de Larry mirándolo y sus cuatro cascos golpeando inquietos. Un, ¿los unicornios entran en cero tan temprano? Levin no tuvo más remedio que seguir a Larry hasta las profundidades del bosque. No sabían que antes de irse, Lara se giró y miró a Vidyanestri con orgullo. Aunque no sé por qué Larry elegiría específicamente este momento, dado que tiene necesidades, Levin solo puede satisfacerlas. Entonces inmediatamente comenzó a transformarse en lo salvaje, o tal vez no necesitaba transformarse. Levin no sabía que durante todo el proceso, un tercero se acercó silenciosamente a través de la técnica de escape de la madera y luego se fundió en el árbol, evitando que se descubriera la percepción de Levin. Al mirar a la gente y al unicornio frente a ella, Veranestri realmente se sintió amargada y triste. Esa unicornio, lo hizo a propósito. No conozco ningún animal que entré en celo en invierno. Junto a Veranestri, Rose se acurrucó en el mismo árbol que ella, transformándose en una pequeña seguidora y comenzando a darle consejos. Maestro árbol madre, ¿queremos detenerlos? No, los dueños parecen felices, así que no podemos detenerlos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Seguir dejando que ese unicornio se sienta orgulloso? Qianwei estaba un poco desconcertado. Villanestri vaciló un momento y finalmente dijo, la próxima vez que tengamos una oportunidad, debemos aprender de ella. Se humedeció los labios y analizó, aunque ahora es feliz, después de todo es un unicornio. Si el dueño no hubiera adquirido la estética de un unicornio a través de la transformación en la naturaleza, nunca habrían podido, el maestro es un ser humano después de todo, así que tenemos una ventaja aún mayor en este sentido. Miró a Qianwei y dijo seriamente, Qianwei, ¿estás dispuesto a ayudarme? Qianwei tomó una decisión rápida. Qianwei está dispuesto a hacer cualquier cosa por el árbol madre. Bueno. Veranestri asintió felizmente, la próxima vez que veamos al maestro, le pediremos que nos ilumine a algunas hermanas más, y luego encontraremos la oportunidad adecuada para unirnos. Somos muchos y todos somos humanos. Definitivamente podrá derrotar a ese unicornio. Cuando actualice hasta el punto en que pueda transformarse en humana, ni siquiera sabrá cuántos años han pasado. Sí, sí, escucha el árbol madre. Los dos espíritus de los árboles se miraron y vieron la determinación en los ojos del otro. En la foto, veranestri. Que un roble tenga celos de un unicornio, y el objeto de los celos sea una persona, que estoy escribiendo. Busquemos la oportunidad de darle al ar y una transformación de chica-caballo. Jugar y transformarse en animados se llama diversión. Centrarse directamente en la forma animal también parece demasiado inescrupuloso para el protagonista. Después de tener Belanestriad, Levin ya no mantuvo el semiplano en estado cerrado, ocultándose en la fase paralela. Más bien, se desarrolla directamente en este mundo. De hecho, sólo en estado expandido este semiplano construido a partir de las semillas del avión puede seguir devorando espacio y expandirse. La razón por la que Levin había estado escondido durante mucho tiempo era porque temía que alguien entrara en su casa mientras él estaba fuera. Pero ahora que veranestri está a cargo, Levin ya no tiene miedo de que le roben su casa. En los días siguientes, Levin usaría la técnica de iluminación del espíritu de la naturaleza cada pocos días en el bosque para crear un nuevo espíritu de árbol. Basado en el área del bosque, Levin creó una docena de espíritus de árboles. Bajo el liderazgo de veranestri, custodiaron todo el bosque y cuidaron cada planta y árbol que había en él. Con los esfuerzos de los espíritus de los árboles, la superficie del bosque está aumentando gradualmente. Todo el semiplano también se está expandiendo a un ritmo acelerado a medida que se expande el bosque. El tiempo pasó muy rápido y en un abrir y cerrar de ojos llegó el 24 de febrero, día del tercer juego del torneo de los tres magos. Hace ya medio mes, los pequeños magos conocieron el contenido del concurso. Este juego es relativamente simple y tosco, ese es el diablo. Debido a la competencia de la mañana, el auditorio estuvo muy ocupado temprano en la mañana. En la larga mesa de Gryffindor, la gente se agolpaba alrededor de Lee Jordan. Es la última hora. Para aquellos que no han realizado apuestas, tengan en cuenta que no esperaremos hasta que sea demasiado tarde. Lee Jordan gritó en voz alta. Sostuvo una mesa con batallas de magos y probabilidades en su mano, y se la mostró a los pequeños magos que lo rodeaban. Junto a él, los gemelos Weasley también estaban ayudando. Los pequeños magos seguían corriendo para hacer apuestas. George era responsable de registrarse y Fred era responsable de recolectar el dinero. Estaban muy ocupados. La mayoría de estos jóvenes magos procedían de Hogwarts, pero ocasionalmente magos de Beauxbatons y Durmstrang se acercaban por curiosidad. Un mago de Beauxbatons no pudo evitar abrir mucho los ojos después de ver la tabla de probabilidades. ¿Lo escribiste al revés? ¿Por qué las probabilidades de ganar de nuestra Estella Dumont son tan altas, 10 a 1, ese joven Harry Potter solo tiene 6,7 a 1? ¿Es este un complot turbio? Al escuchar sus palabras, varios magos de Durmstrang inmediatamente se acercaron para ver qué estaba pasando. Luego descubrieron que no sólo Estella, sino también Krum y Poliakoff de Durmstrang tenían bajas probabilidades, las probabilidades de que Krum gane son de 8 a 1. Poliakoff fue aún peor, perdiendo 20 a 1, lo que dejó claro que era un desperdicio. Está bien si dices que las probabilidades de Hermione y Fleur son un poco menores. Después de todo, su actuación en los dos primeros partidos es obvia para todos. Ahora, incluso Harry Potter, un estudiante de cuarto año, tiene mayores probabilidades que ellos. ¿Estás menospreciando a la gente? ¿No sabes que Durmstrang es famosa por su magia oscura? Los magos de Durmstrang se acercaron para protestar. Lee Jordan agitó la mano con impaciencia. Esta probabilidad es definitivamente correcta, pedimos especialmente a los expertos que la calculen, en resumen, ¿quieres hacer una apuesta? A esto. Cuando llegó el momento de hacer apuestas, varios magos de Durmstrang se miraron entre sí. No importa si gran apoyo verbal, que apuesten a que ganarán Krum y Poliakoff, ¿no es esto solo un panecillo de carne golpeando a un perro? Ya han competido dos veces y no es que no hayan hecho el ridículo antes. Entonces me miraron a mí y yo a ti, pero nadie se acercó. En ese momento, los pequeños magos que los rodeaban cedieron repentinamente y un niño de cabello plateado que vestía un uniforme escolar de Beauxbaton se acercó a los gemelos. Era la hermana de Fleur, Gabrielle de la Coupe. Aunque es joven, inicialmente ha mostrado su comportamiento medio vela. Con Hindy, Luna y Astoria a su lado, las cuatro hermosas chicas estaban juntas e inmediatamente atrajeron la atención de todos. Quiero hacer una apuesta. Dijo en voz baja y golpeó con fuerza una bolsa de galeones de oro frente a George. Treinta galeones de oro, compra a Estella, hermana mayor, como mi apoyo para ella. Gabriel, ¿estás loco? A su lado, Hindy exclamó. Este es el dinero de bolsillo de tu año. ¿De verdad crees que puede ganar el campeonato? Luna y Astoria también la miraron con expresiones extrañas, preguntándose por qué estaba tan loca. Inesperadamente, Gabriel le dijo esto. No la compro para ganar el campeonato. No soy tan estúpida. Comprarla es mejor que comprar a mi hermana. ¿Qué estás haciendo? Ginny estaba un poco confundida. Gabriel ya les guiñó un ojo con picardía, puedo comprar un solo juego. Estella y Potter están en duelo. Las probabilidades para Estella son en realidad de uno a dos. Esto es demasiado alto. No le creo de todos modos. Si vas a perder contra Harry, compra más y deja que paguen hasta la muerte. Los magos de Durmstra se dieron cuenta de repente después de escuchar esto. Tienes razón, puedo pagar por un solo juego. Déjame ver, las probabilidades de Poliakoth contra Harry son 3,2. Esto es demasiado alto. Quiero comprarlo. Cuenten conmigo y que paguen con sus vidas. Del lado de Beauxbatons, alguien también respondió. Cómprame 5 galeones también y apuesta a que el mayor Dumen puede derrotar a Akon. Y yo, el doble del director, si no ganas dinero, no lo ganarás en vano. Pero, un joven mago de Beauxbatons vaciló, si el mayor Dumen pierde, tendré que comer tierra, Gabriel ya puso los ojos en blanco, ¿de qué tienes miedo? ¿No crees todavía en la fuerza del mayor Dumen? ¿No puede vencer a Granger y no puede vencer a Harry? ¿Se les permite a estas personas de Hogwarts subestimarnos a los Beauxbatons? ¿Mucho? Sus palabras no pudieron evitar usar el poder de Bella. No solo Beauxbatons, sino también el mago de Durmstrang fueron infectados por ella. Así es, ¿cómo pudo perder el mayor Dumen? No podemos permitir que menosprecien a Beauxbatons. Durmstrang también. Hogwarts pierde los pantalones. En tan solo unos minutos, George y Fred recibieron muchas apuestas de jóvenes magos de Beauxbatons y Durmstrang. Incluso se presentaron muchos magos jóvenes de Hogwarts, la mayoría de ellos eran Slytherins. Y es completamente desfavorable para Harry Potter. La cantidad que invirtieron no es pequeña y parece que han gastado todo su capital. En la superficie, todos se quejaron de Beauxbatons y Durmstrang. De hecho, lo que les gusta son las cuotas altas de 1 a 2 o 1 a 1. Se jactaron de haber descubierto el comportamiento del banquero de promover a la fuerza Hogwarts y despreciar a las otras dos escuelas. Consideraron esto como una laguna jurídica y, naturalmente, querían saquear la lana como locos. Y Gabrielle, rodeada de sus tres amigas, abandonó la escena con arrogancia. Justo cuando los tres estaban a punto de salir del auditorio, Levin los bloqueó en el vestíbulo. Acababa de terminar de ver esta escena en la larga mesa de Ravenclaw y notó algo sospechoso de un vistazo. Ustedes, Levin miró a las cuatro chicas y no pudo evitar negar con la cabeza. Luego miró a la loli de cabello plateado. Gabriel, en realidad eres su partidario, ¿verdad? Oye, oye, ¿cómo viste eso? Gabrielle sacó la lengua y admitió de inmediato. Tonterías, por invitación de Sirius, en el último medio mes, además de Hermione y tu hermana, también incluía a Ari en mi clase de tutoría privada. No sé cuál es su nivel. Levin meneó la cabeza, con expresión de todo está bajo control. Es más, ¿a quién crees que le prestaron el capital para abrir el mercado? ¿Quién crees que diseñó estas probabilidades? Buen chico, este es un encuentro directo con el gran jefe detrás de escena. Vaya, pensé que Gabrielle era lo suficientemente inteligente como para ganar algo de dinero de bolsillo. Así que el verdadero maestro está aquí. Astoria miró a Levin con ojos llenos de admiración. Nacida en una familia de sangre pura, aunque tiene un carácter muy amable, también aprecia esta forma de ganar dinero. A ella no le importan las pequeñas peleas y cortar puerros en el pueblo es el camino correcto a seguir. Levin sonrió, todo era alegre para él. Pero todavía estaba un poco desconcertado. Me atrevo a establecer estas probabilidades porque conozco su fuerza. ¿Cómo te atreves a engañar a personas así? ¿No tienes miedo de perder dinero? Pensó por un momento y de repente dijo. Alguien debe haber filtrado la información sobre mí entrenando a Harry. Punto. ¿Quién filtró la noticia? ¿Fuiste tú? ¿Miró a Ginny, o tú? Miró a Luna nuevamente. Las dos chicas dudaron por un momento y Luna levantó la mano de manera proactiva. Soy yo. Sabía que eras tú. Levin frunció los labios, mientras seas valiente, nada como esto le pasará a Ginny. Las palabras de Levin estaban llenas de indulgencia, sin ninguna intención de perseguirlo. Aunque Ginny es mucho más animada que Luna en la superficie, cuando se trata de atreverse a causar problemas, Ginny no es tan buena como Luna. Pero ahora todavía tiene una pregunta que quiere resolver. Levin se volvió hacia Gabrielle y le preguntó. ¿Te arriesgaste a ser su administradora, cuánto te pagaron? En realidad querían darme dinero, pero yo no lo pedí, dijo Gabrielle de inmediato. ¿Interrogación de cierre? ¿Interrogación de cierre? ¿Los estás ayudando por nada? ¿Eres tan honorable? Antes de que Levin pudiera preguntar, Gabrielle volvió a decir. Por supuesto que no quiero esta pequeña ganancia, lo que queremos es una comisión. Buen chico, Levin casi escupe un trago de agua. ¿Estás tan avanzado en el juego? ¿De verdad sabes que quieres una comisión? Gabrielle mostró una expresión orgullosa y le dijo a Levin. Estos 30 galeones en realidad los hicimos nosotros cuatro juntos. Lo he discutido con ellos. Mirando hacia atrás, devolverán los 30 galeones a través de Ginny. Danos. Estoy a cargo de contactarte sobre este asunto, añadió Ginny en voz baja. Ginny es la hermana biológica de los gemelos, por lo que es el contacto perfecto. Cuando lo estábamos discutiendo, propuse que compartieran el dinero que ganaban con nosotros. Astoria continuó. Como somos nosotros quienes proporcionamos la información privilegiada, recibimos el 70% del dinero ganado. Luna dijo en tono de canto, Lick y Anao. Después de escuchar a las cuatro chicas hablar entre sí, Bowen no pudo evitar aplaudir. Todo el asunto no superó sus expectativas, fue a través de Levin que se enteraron de la situación de entrenamiento de Harry, establecieron una brecha de información y luego la usaron para discutir la cooperación con Lee Jordan y los demás para establecer esta oficina. Toda la situación tampoco es complicada. En primer lugar, creó inteligentemente un nombre, mediante la discriminación en las probabilidades, para despertar el descontento de los magos de Beauxbatons y Durmstrang, y atraer a las personas inteligentes entre los espectadores para que descubrieran las lagunas en las probabilidades. Las personas siempre son reacias a creer lo que otros les dicen, pero siempre creen en lo que descubren con sus propios ojos. Pero esto no es suficiente, alguien tiene que tomar la iniciativa en hacer las apuestas, Gabrielle tomó la iniciativa en hacer apuestas, y sólo los emocionados magos de las dos escuelas, así como las personas inteligentes que pensaron que habían descubierto las lagunas, siguieron su ejemplo. Pero lo que puso más nervioso a Levin fue que las cuatro chicas en realidad negociaron una parte de las ganancias y se aprovecharon con éxito de Lee Jordán y los hermanos Weasley. ¿Qué significa devolver el dinero de la nobleza rica en su totalidad y dividir el dinero de la gente común en 30% y 70%? Y se llevaron el 70%. Lee Jordán y los tres se convirtieron en mendigos de rodillas. Pero al observar la división del trabajo y la cooperación entre los cuatro, a algunos se les ocurrieron ideas, otros se basaron en conexiones, algunos negociaron y otros actuaron como apoyo. Todos cumplieron con sus deberes y realmente fue un buen espectáculo. Según su capacidad para causar problemas, no es un error arrastrarlos al club de los genios. En la foto, Gabrielle de la Cufaner. El sol de la tarde era más cálido que el de la mañana y los pequeños magos se reunieron en el campo de Kidditch uno tras otro. Los asientos en el estadio de Kidditch eran más del doble de lo habitual, y los asientos densamente poblados estaban llenos de magos que vinieron a mirar. Con el calentamiento de los dos primeros juegos, el torneo de los tres magos se ha vuelto popular en toda Europa. Los duelos de magos son una actividad tradicional que disfrutan la mayoría de los magos. Por lo tanto, esta vez había una gran cantidad de turistas de toda Europa en el auditorio. Los comerciantes de Oxmeade han estado obteniendo enormes ganancias estos días. El dispositivo generador de ilusiones diseñado por Levin se ha mejorado aún más. Aunque el juego aún no ha comenzado, el dispositivo generador de ilusiones ya ha comenzado a funcionar. En la visión que se suponía iba a ser transmitida en vivo, un mago montaba una escoba para recoger a su esposa. Frente al palo de la escoba había un vaso lleno de cerveza de mantequilla. El hombre montó una escoba y voló por un bosque, cruzando muchos obstáculos. Después de doblar una esquina, de repente apareció una casa frente a ella. La escoba frenó repentinamente y se detuvo de manera constante frente al gran árbol. El hombre cogió la copa de vino del palo de la escoba y la cerveza de mantequilla que había dentro ni siquiera derramó la espuma. Inmediatamente después, varias palabras importantes flotaron en la pantalla. Escoba de haciano, estable y segura, además tiene un timbre antirrobo incorporado. La escena final es del hombre bebiendo la cerveza de mantequilla de un trago, mientras su esposa se sube a la escoba por detrás y los dos desaparecen en la escoba en la distancia. Este dispositivo generador de ilusiones ya es capaz de recibir publicidad. Además del fantasma gigante más llamativo en el centro del estadio, en las vallas circundantes también parparean varios carteles publicitarios. Son como una cascada de colores que cambian constantemente con varios S impresos atractivos. El campo de Kidich 573 ahora ha sido completamente transformado y ya no se puede ver su apariencia original. En el centro de la arena hay una larga plataforma de duelo, rodeada de suaves cojines para evitar que los jugadores se lastimen al caer. Al mismo tiempo, para agregar tantas variables como sea posible y simular escenas de combate reales, muebles como escritorios y sillas se colocan aleatoriamente en las alfombras circundantes, para que los guerreros puedan usar Flyer Incurse, Levitat Incurse, Transformación y otros hechizos mágicos para completar tácticas especiales. Más afuera, cuatro pilares metálicos se alzan majestuosamente, cada uno de cuatro o cinco metros de altura, formando un rectángulo perfecto. Cada pilar está incrustado con brillantes gemas mágicas, y los pilares están grabados con densos patrones mágicos, que obviamente contienen un poderoso poder mágico. Ah, señorita Jaina, es un placer verla. En lo alto de las gradas, Sirius se acercó con una sonrisa, extendió la mano y se la estrechó cálidamente a Jaina. Te ves de buen humor, Jaina miró a Sirius con atención, sosteniendo una mano con la de Sirius y dándole palmaditas en el hombro con la otra. En comparación con el aspecto delgado y demacrado de hace un año, ha ganado peso y, de hecho, parece mucho más enérgico. Todo esto es gracias a usted y al señor Green. Los ojos de Sirius estaban llenos de gratitud hacia Jaina. Luego de un breve intercambio de saludos, los dos se separaron. Jaina notó que Sirius, como ellos, también estaba sentado en el palco más exclusivo del nivel superior. Parece que ha comenzado a intentar restaurar la influencia de la familia Black. Jaina asintió levemente, Bigf, Sirius también puede ser considerado su aliado y es bueno para el club de los genios. En ese momento, varios guardias aurores con uniformes nuevos se acercaron. Separaron a la multitud, abrieron un pasaje para Jaina, Cirilla, Penelo y Onixia, y los escoltaron hasta el palco exclusivo. Debido a las disposiciones especiales del juego, hoy no hay sesión de puntuación del árbitro en el campo, por lo que no hay asiento para el árbitro. En ese momento, Levin estaba sentado entre la audiencia, sentado con Zankiu y cuatro pequeños. Como organizador y árbitro, Levin se abrió una puerta trasera y arregló un asiento en la primera fila del banco de entrenadores. Aunque el mágico sistema de transmisión en vivo permite a cada espectador ver claramente los detalles del juego, el banco de entrenadores también tiene un papel especial. El banco de entrenadores está en la primera fila del auditorio, lo que permite un contacto cercano con los Warriors. Al mismo tiempo, antes del partido, las personas en el banquillo de entrenadores también pueden salir del campo para orientar a los jugadores. ¿Hermana, y dónde están la hermana Hermione y las demás? Gabrielle miró a su alrededor y no vio a Hermione ni a Fleur, así que no pudo evitar preguntar con curiosidad. Según el procedimiento, también se les hizo una prueba con una varita en la sala de estar para evitar cualquier trampa. Levin explicó con una sonrisa. Después de la prueba, se sentaron en los bancos a ambos lados de la arena y esperaron a que comenzara la competencia. El reloj marca las 9 y 20 de la mañana, 10 minutos antes del inicio oficial del partido. Varios guerreros salieron del salón uno tras otro y tomaron asiento a ambos lados de la cancha. Había más o menos nerviosismo en sus rostros, después de todo, esta era la primera vez que actuaban frente a tanta gente. Aunque los dos primeros partidos también se retransmitieron en directo, el recinto de competición en aquel momento era más grande y el estadio estaba relativamente cerrado. No había necesidad de enfrentarse a tantos espectadores. Era completamente diferente a la atmósfera de jugar hoy frente a miles de magos. Levin miró a Hermione, sonrió e hizo un gesto de aliento. La pequeña bruja también le dedicó una gran sonrisa, que se veía muy brillante y conmovedora. Fleur estaba parada junto a Hermione, mirando la interacción entre los dos, no pudo evitar sentirse un poco disgustada y su boca se frunció en señal de insatisfacción. Levin notó el mal humor de Furón e inmediatamente la saludó con la mano, pronunciando la palabra Vamos. Sólo entonces Furón sonrió y le lanzó un beso en respuesta a Kaiwen. Damas y caballeros, la tercera competencia está por comenzar. La apasionada voz de Bachman resonó en toda la audiencia y recibió un estruendoso aplauso. Después de sus palabras, el dispositivo generador de ilusiones inmediatamente dejó de reproducirse y lo reemplazó con la plataforma de duelo en el centro del campo de Kidditch. En este momento han llegado nuestros seis guerreros. Tan pronto como Bachman terminó de hablar, las figuras de los seis guerreros aparecieron en la ilusión en lo alto del cielo. El mago que controlaba el ojo arcano parecía tener una preferencia especial por Fleur de la Cout. Por lo tanto, la cara bonita de Furón ocupa la mayor parte de la fantasía. En la imagen, los labios color cereza de la niña están ligeramente fruncidos, y la linda mirada de la niña cuando es coqueta es particularmente conmovedora con la bendición del encanto de Bela. Hubo un estallido de limpia inhalación en la audiencia, y casi todos se sintieron atraídos por este encanto total. En ese momento, sus voces convergieron en una frase. «¿Quién quiere ver qué están haciendo los otros guerreros? ¿Por qué no mostrarle a Fleur toda la escena?» Sin embargo, en este momento, la chica en la pantalla repentinamente pasó de la ira a la alegría, su sonrisa floreciendo como una flor de primavera. La encantadora sonrisa de la mestiza Bela era como el cálido sol primaveral, haciendo que todos se sintieran intoxicados. Lo siguiente que vieron fue que la niña lanzó suavemente un beso en cierta dirección de la pantalla. Ahora todo el lugar estaba en estado de shock. ¿Cómo se puede reparar? El público ha estado especulando, ¿qué persona afortunada se ganará el favor de esta belleza? El fotógrafo parecía ser consciente de las expectativas del público, por lo que controló sus ojos secretos para seguir la mirada de Fleur. Al ver que Levin estaba a punto de quedar expuesto, finalmente descubrió lo que estaba sucediendo en la pantalla grande. Entonces inmediatamente chasqueó los dedos y pensó para sí mismo. «Lo siento, director, por favor ayúdeme». Con un movimiento del pincel, el ojo secreto se vio obligado a girar y brillar directamente sobre los tres directores al otro lado del banquillo de entrenadores. ¿Cómo es posible que los accesorios mágicos hechos por el propio Levin no tengan puertas traseras? En ese momento, el director Dumbledore estaba dormido y no esperaba que la cámara se volviera repentinamente hacia él. Su apariencia dormida quedó inmediatamente expuesta en la transmisión en vivo, lo que provocó que la audiencia estallara en carcajadas. De esta manera, se desvía hábilmente la atención del público. No mucho después, la voz del presentador Ludo Backman volvió a sonar. «La competencia está por comenzar. Permítanme presentarles las reglas de la competencia». Los magos en las gradas dieron un cálido aplauso. Cuando los aplausos retrocedieron como una marea, la voz de Backman sonó lentamente. «El tercer juego del torneo de los tres magos es completamente diferente de los dos juegos anteriores. Esta vez, abandonaremos las calificaciones subjetivas de los árbitros y dejaremos que el desempeño de los jugadores se convierta en el único criterio de evaluación. El juego adoptará una sola ronda. Formato Robin, y habrá 10 jugadores en total. En 5 emocionantes duelos, cada guerrero competirá contra otros 5 jugadores para garantizar la equidad y la justicia». Hizo una pausa por un momento, como esperando la digestión y comprensión de todos, y luego continuó. «En cada duelo, ambos jugadores competirán por un total de 2 puntos. El guerrero ganador obtendrá los 2 puntos y el guerrero perdedor obtendrá los 2 puntos. Los 2 puntos. Los que ganen no ganarán nada. Si los dos lados están empatados, cada uno recibirá 1 punto. Solo aquellos jugadores que puedan ganar los 5 duelos finalmente podrán ganar el honor de obtener todos los puntos». A continuación, hablemos del calentario de la competición. Ludo continuó, con voz suave y rítmica. «Para permitir que los jugadores compitan en las mejores condiciones, dividimos la competencia en 3 días de competencia. Hay 5 juegos en total. Durante estos 3 días, hay un juego cada uno en la mañana y la tarde, y la mañana del tercer día es el último juego. En cada juego habrá 3 juegos. En el mismo juego, 6 guerreros luchan en parejas y cada guerrero solo compite una vez.